Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken. En rojo el número 153, un programa en el que tenemos al equipo médico habitual, a excepción del Galleta, al cual, por cierto, mandamos un saludo tanto al Galleta como a Pincelín. Y en su lugar tenemos al ídolo de masas, que viene a ser nuestro querido Borjita Abadí, number one, superando ahí... ¿El ídolo de masas? Sí, sí, sí. Oye, cuando hacemos un top de colaboradores, tío. Hostia, tío, el top bueno y el top malo también, ¿eh? Así que, hostia, para todos. Por supuesto. Y top de habituales también, ¿eh? Se podría hacer, ¿eh? Ahí no, no, de habituales no, porque las hostias que nos pueden dar a Lázaro y a mí, o sea, eso también puede ser tremenda. Porque Galleta cae bien y Aureal, por supuesto. Ya será menos. No, no, Aureal es el número uno. Por lo que yo pregunto y tal es el número uno. Mira, fíjate. ¡Qué asco dais! 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 En fin, que nos ibas a contar, no sé quién iba a contar algo. Ah, tú, ¿no, Lázaro? Sí, tú, ¿no? Que por cierto, va a empezar. Corte de pelo, yo me lo he cortado hoy también. Bueno, yo qué sé. Pero te cortas de pelo es un poco con la chavalada. Ah, claro, que eres pop, pero se me olvida siempre eso, tío. Claro, tío. Tenerlo en cuenta, hombre. Tenerlo en cuenta, efectivamente. El tema popin. ¿Que se te mueren las cosas o qué? Los aparatos. Esta mañana se me ha muerto el iPhone, pero así. He abierto WhatsApp y se ha quedado en negro. Se ha empezado a calentar como una perra. Y ha dejado de funcionar durante aproximadamente seis horas. Oye, mira qué bien. Y por ahí, bueno, no, algo menos, quizá. ¿Y cómo ha sido tu vida, tío, sin teléfono? Pues, la verdad es que... Mira, o sea, después del fin de semana he estado tocando en un festival y estaba lejos. Y ha habido un poquillo de así de... ¿Cómo de lejos, tío? Danos informacional. Punta umbría. Punta umbría, actual en Huelva. Que se llama Spring Break. Lo hemos pasado muy bien. De hecho, hicimos una balsanilla. Spring Break, ¿eh? Como la festividad norteamericana. Hemos hecho una pequeña avanzadilla, el fotógrafo y yo, que fuimos ya el viernes. Y yo el sábado, después del concierto, me metí en la cama. Porque el viernes, a lo mejor, hicimos demasiada avanzadilla. Fue una avanzadota el viernes. En fin. Y nada, entonces se me ha roto el móvil esta mañana y he dicho... Tampoco, no tengo fuerza ni para quejarme. O sea, que tampoco, no ha pasado nada. Yo creo que se ha dado cuenta hace media hora. O sea, que ha vuelto a la vida. O sea, que... Claro, o sea, he pillado otro iPhone. He empezado a buscar un backup que no tenía nada. O sea, la última vez pasé de un móvil a otro. No tenía ningún backup, ni en iCloud, ni en ningún lado. Con lo cual digo, lo pierdo todo. A tomar por culo, no pasa nada. Y cuando ya me he resignado, ha hecho el otro iPhone. ¡Pim! Se ha entendido. Ha dicho, ¿ah? Que estaba aquí. Es lo que quería era asustarte, tío, a lo mejor. Y cuando ya te ha visto terrorizado, ha dicho, venga, que no. Pero no ha conseguido. Si yo estaba reventado, que ha terrorizado. Me daba igual, tío. Se ha dicho, se ha muerto. Y ya está. Joder. Y estoy esperando a que me llegue la fuente de alimentación nueva de la tele, porque se me ha jodido también. Hostias, ahí ya sí que... Ahí palmando. Ahí está, se te ve dolido. No sabía por qué y es por eso, ¿no? Algo, claro. Llevo ahí un poquito de dolor. Pero no era la mejor tele del mundo, tú. Pregunto, ¿eh? Sí, era la mejor tele del mundo hasta que se rompió. No, claro. La tele y el cable son entes individuales, además. Claro, a ver. Se ha jodido la fuente de alimentación. Lo que pasa es que cuando la apagas con el botón, se apaga del todo y no vuelve a encenderse. Tienes que desenchufarla. Estar un minuto así desenchufada. Volverla a enchufar y ya funciona. Y nunca se apaga. O sea, si tú la enciendes, no se apaga nunca. Que eso para las sesiones largas de Rise of the Running es perfecto. No tengo ningún problema. Claro. Pero todas las mañanitas, si quieres jugar, tienes que desenchufar un poquito y luego tal. Pero bueno, está en camino la fuente nueva. Y a lo mejor hasta le cambio la placa porque he visto que se puede... El modelo C1, que es el siguiente que salió, comparte panel, diseño, todo. Y a lo mejor hasta le pongo la placa de la C1 que tiene un sistema para tener menos retardo con los juegos y todo. Que es más actual y ya está. Y ya digo, pues, a tomar por culo. Qué bien. ¿Te puedes creer, Lázaro? Que me interesan más todas estas cosas que cuentas que normalmente. Que tú a qué le estamos jugando... Ya, pero vamos a ver. Es que yo soy un tío muy interesante. Es que claro, es que yo tengo una vida... O sea, tú imagínate que si se rompe el iPhone, que se genera de la tele... Estoy todo el día con los vídeos, tío, pero hay un mundo ahí afuera. Claro, hay una espiral de emociones, tío. Una cosa... Y encima el tema von Gil. Que eso no hay que olvidarlo nunca. Eso, quieras que no. Yo podría hacer un podcast... Solo, sí, sí. Comentando... Te estamos lastrando. Te lo digo, ¿verdad? Sí, tío. Sí, tío. O sea, me... Yo podría hacer un podcast comentando las subnormalidades que he dicho o he hecho durante el concierto del fin de semana anterior. O sea, no tengo problema. Joder, eso me interesa... Me interesa bastante, la verdad, ¿eh? Bueno, a ver... Tú te vas a hacer un concierto, aunque te hay que llevarte a rastras. No, es que... O entre los colegas del grupo. Entre los colegas y luego... O tú trincas micrófono y te vienes arriba. No, no, no. Bueno, yo canto una frase en una canción. Así, me bajo de la batería, canto y me vuelvo a subir. Bueno, no da igual, da igual. Hostia, y hasta que subes ahí, ¿cuánto tardas, tío? Llevo una pértiga. Utilizo la maqueta. Es un nivel de 2 y con, ¿eh? Joder, chaval, es complicado. Es verdad, tío. Me bajo así haciendo... ¡Qué calidad, macho! En fin. Que no me llevas un concierto. Bueno, si tocas en Depeche alguna vez o en Dekeo o algo de eso, me avisas. Si no... Claro, sí, yo creo que Depeche y Depeche... Está al caer, está al caer. Vamos, en el disco que sacamos dentro de un poquito vamos a hacer un dueto con ellos, claro. Bueno, más bien al revés. O sea, a lo mejor Depeche tocan algún día en su concierto. De Depeche y Depeche y Depeche, tío. ¡Joder! Empezamos. Claro, tío. ¡Ay, madre! Que... Nada, que están preguntando por ahí que qué tele es, que tal. Que, bueno, pues es una tele, me costó una pasta. Es una LG OLED CX, pero he leído por ahí que hay muchísima gente... A ver, las fuentes de alimentación de las teles tienen como una bomba de relojería que cuando se cumplen los tres años de la garantía hacen ¡uh! ¡Pum! ¡Adiós! Y pasa con muchas teles. Totalmente, totalmente. ¿Dónde ha pasado, tío? Tengo una Samsung... A mí no ha pasado nunca. ¡Joder! Pues qué suerte. Yo tengo una Samsung de 2007, que fue como mi primera tele Full HD, no sé qué, me dejé una pasta. A los tres años exactamente hizo... Se fue la fuente de alimentación. La arreglé yo porque eran unos componentes que cuestan 30 céntimos, pero justo a los tres años ¡pum! Murió. Y me está pasando con esta exactamente igual. Eso es porque era Full HD, tío, porque como todo el mundo sabe, era muchísimo mejor el HD Ready, tío. Porque estaba así para la HD. O sea, es que esto era 2007, la primera Full HD. Va a ser complicado, probablemente. O sea, la sigo, la conservo, la tengo ahí en el dormitorio y se sigue viendo de la hostia. El otro hablando de eso, de la polla, el chiste. No da igual. Se la ha pelado, ¿eh? Porque Full, porque Full, todo el mundo sabe que Full es una Full. Bueno. Pues ya está, venga, arreglando. Madre mía. Que ya está. Mientras tanto, Aureal, calladito. Está muriendo. No, no, callado no. Yo de eso es el favorito, tío. Por eso es el favorito. Porque no te vengas a la mierda del fin de semana. No me da la brasa, por lo menos. Que, por cierto, he visto, pero me ha parecido ver, Aureal, Red Bull, o sea, marca top o es imaginación. Sí, pero porque estaba de oferta, que sí. No, no, no. Porque se lo imprime, se imprime vinilos y lo ponen en las latas del día. Dice yo, un Red Bull. Luego se cae y está ahí la mierda habitual. Una pegatina así descolgada. Joder, macho. Se nos está volviendo pijo aquí, el asqueroso de Aureal. Me guste. Un éxito, tío. Sí, 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 sí. Es lo que tiene. Eso yo creo que se lo han debido de enviar los de Red Bull y está callado, yo creo, y se lo ha quedado para él. Vamos, es que a mí me da igual, ¿eh? Tantísimas veces, como lo he dicho, me envían algo, me lo iba a callar, pero crees tú, sí. Oye, vamos, oye, lo que no sé, ¿por qué no hemos explotado todavía? En el programa 153, yo tengo colegas trabajando en Red Bull. O sea, vamos a pedirle. Tío, hola, Jaro. Claro, tronco. O sea, vamos a ver. Promoción, vamos. Claro, tío. Me mato en directo. Como Nicolas Cage, pero con Red Bull. 24 horas. Y venga, uno y otro. 24 horas de directo de Aureal, tío, con solo Red Bull. Con solo Red Bull ahí. Madre mía. Oye, pues eso me interesa poco. ¿No tendrás amigos en Kellogg's o en Nestlé o algo así? Joder, tío. No, la verdad es que no. No. Bueno, sí. Sí. De hecho, tengo una colega en Kellogg's. Pero está en Dublín. Está ahí. No sé cómo llegará. Mejor te llegan todos ocho migas, tío. Te mandan unos Frosties. Casi mejor, ¿eh? No, no. Los Frosties... Bueno, luego hablamos, tío. Que luego, que no es interesante que yo hable de un concierto, pero él ahí, ¿no? Los cereales no sé qué, ¿eh? Los Frosties, sí. Los cereales... Porque tiene un tocar que no sé qué. Bueno. Es un tema interesante. Pero bueno. ¿No? Sí. Bueno, da igual. Ya sabéis que soy multitarea. Puedo hablar también de pádel. De fútbol podemos hablar, ¿eh? Ojo culo. Oye, de pádel. Pero por respeto... Sí, claro. Que ya sé que es el infradeporte. ¿Qué? Dime. Una cosa importante. Sí, no. Algo así iba a decir. O sea que... O sea, a ver a Despistaos, a lo mejor no te quieres venir, pero tanto el bajista, el cantante como el guitarrista juegan al... Bueno, no, perdón. No, yo soy el bajito. Ya. El bajista es otro. Juegan al pádel los tres. Pero todas las semanas dos o tres veces. O sea... ¿Ah, sí? Cuando queráis, yo llevo a mi campeón ahí para... ¿Te tienen apartado a ti o qué? Para un juicio, ¿no? Juicio por tu empate. Bueno, esto que estamos hablando de patrocinios y cosas. Yo aún no he arrancado, pero Bull Paddle ya me ha untado. Yo tengo ya mi equipación. Ojo. ¿Y no has jugado nunca? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero es un inicio. Mira qué bien. Ya, a mí eso me interesa bastante, ¿eh? Claro, tío. Bueno, tengo la caja ahí con todo. Sí, sí, sí. Unas zapatillas, un tal, un cual. ¿Qué de especiación? Pero solo por decir que ibas a jugar. Sin que hayas jugado nunca. Hombre, porque en Despistal juegan todos menos yo. Entonces era... Venga, mandamos una equipación para cada uno. Muy bien, muy bien. Mira, yo me vendo fácil. Yo voy a ver a Despistados, ¿eh? Ya empieza ahí a picarle el gusanillo, ¿eh? Sí, voy con mis auriculares escuchando lo que sea, pero yo lo doy ahí todo, tío. Dice, no, no, tengo una referencia como ellos. Sí, sí, estoy oyendo a ellos perfectamente. Sí, sí. Pues, tío, te puedo creer que yo nunca había escuchado una canción vuestra, tío. Te lo digas. Seguro que sí, pero no te acuerdas. O más, a lo mejor, ¿eh? Porque en los tiempos poperos me tragaba mucha basura. A ver, Aureal, yo te digo una cosa. Es o esto o media hora de Rise of the Ronin. ¿Con qué te quedas? Bueno, joder. La sartén o la brasa. Nunca mejor dicho. Aquí, de todas formas, el Aureal, tío, es la mierda, ¿no? Porque estamos hablando de algún famoso, tío, de algún famoso de estos, que no sabría decir quién, pues estaría en Kiko Matamoros o alguna mierda de esas, pues seguro que estaría encantado, no sé qué. Pero como estamos hablando de cosas interesantes, pues a él no le mola. Interesante, joder. Está el chat en vivo. Que vuelva la señora, por favor. Oye, espera, espera. Este es el hermano de Bautista, ¿no? Claro. Claro. ¿Es él o no? El Juan y medio, claro. El Juan Bautista es el hermano de Javier Bautista de Lucar. El hermano, hermano, hermano de verdad. O sea, un juego con esto, ¿eh? O sea, que espero que no me esté escuchando, pero está un poco... ¿Eso es cierto? La rejuría sobre él. Sí que sí, coño. No lo sabes. Yo le pago ni idea. Es su hermano, su hermano. Sí, sí. Claro. Pero le he visto un poco... Hace años cuando le veía a Bautista, un poco... Claro, es lo que tiene. Si hace años que no ves a alguien, los años han pasado también para esa persona. Claro, al final, quieras que no... Y al final, quieras que no, la vejez llega. Te quedas dormido en los sitios. Mira, mira la política. Madre mía, tío. Me metí yo que en ese público había mucho traidor, tío, porque ahí hay viejas que se habrán quedado robadas igual. Que se han callado. Estaban ahí aplaudiendo, como riéndose, diciendo, mira, se ha quedado dormida. Ya les pasará. Juan y medio se ha quedado, Juan y cuarto o medio, Juan. No llega ni a... Juan y tres cuartos. Pobrecillo, tío. Bueno, en fin. Oye, vamos con la... Antes de que se nos cabre a Oreal, de verdad. Sí, por favor. Que no me va a necesitar zamparme. Más que nada, porque se vuelve a cabreo ya. Un puto pesado. Se vuelve muy pesado. Vamos con la escaleta, ¿no? Que es cortita. O sea, si el programa... Sí, sería el programa, claro. Vamos a ver. No, a ver. Es el programa, efectivamente. Pero no he comido. Tengo mucha hambre. Con lo cual... Joder, yo tengo hambre y es pronto, la verdad. Yo he comido bastante. Vas a hacer lo rápido. Yo he traído... Me he cogido anacardos, pero... Me encantan los anacardos, tío. Con eso ya te da para... Y queso. Es un mejor aperitivo. Madre mía. Ahí coincidimos, ¿eh? Yo sea fácil de resaca, así como de... Échame esto rápido. Ya está. Yo coincido ahí. A invitarte a merendar. A invitarte a un concierto. Todo es empezar. Ya sabes. Sí. ¿Cuándo viene de qué? Bueno, da igual. Bueno, despistados. Bueno, depende. Depende del soborno. Luego lo hablamos. ¿Qué me iba a decir? Ah, joder. La escaleta. La escaleta, correcto. Gracias, Borjita. Que... Y vamos a hablar de... No es cuántos juegos, ¿no? Que se han ido anunciando. Star Wars Outlaws, por ejemplo. Kingdom Come Deliverance 2. O The Rock Prince of Persia. Ojo, cuidado. Después... ¿Qué está haciendo ruido, tío? Es un poco... Es que no me importa. Es que estabas hablando de una lata. Es de gamer. Es mecánico. Es de batería. Y luego vamos con rumores de State of Play. Nintendo Direct. Que en un principio llegarían siendo los eventos en mayo. Que me lo creo bastante. O al menos eso espero. Porque si no, esto pinta regular. Y hay que... Un poquito de rumores, ¿no? A ver qué esperamos y esas cosas. Después... Gameplay varios. De juegos... Guay de todo un poco. Hay uno de patos que es una cosa impresionante. Y luego... Juegos con ovarios. Vaya mierdas. Vaya mierdas. Correcto, sí. Bueno, y alguno medio salvable. Dependiendo del género. Y luego top... Un top guay. Es que es verdad. Parece un perro muerto. El morrito. Por allá. ¡Uy! 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 Sí, es una manta. Pues ahí es donde se pone el gatete. Además, tienes el mismo tono. Sí, la he dejado ahí para que se sube en algún momento. Correcto. Y luego, ¿qué va? Ah, coño, el top. Top de juegos. Ojo, cuidado. Top de juegos de ninjas. Nada de mis grandes especialidades. Es decir... Bueno, hay muchos problemas. No va a haber trampas hoy. ¿Qué digo? Ninguna. Y además voy a empezar una política de... Cero trampas. Cero transparencia total. Que te vas a saltar. ¿Qué significa el programa? Eso significa que vas a reconocer que haces trampas o algo así, pero que las trampas permanecerán. Voy a ir... Bueno, luego lo explico. Rápidamente. Vale, bien, bien. Política de transparencia total. Pero como siempre... Don... Tengo un pelo por aquí de gatete. Don Lazarín, ¿a qué has estado jugando? Si es que has estado jugando a algo. Ojo, cuidado. Sí, sí. Más allá de Ronin. No, a ver, no quiero hablar de... Mira, 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 Ureal. No, no, Ureal se va ya directamente. Es que tú cabrones. Tú cómo huye, ¿eh? Qué pedazo de... Yo me voy a ir también. Que no voy a hablar del Ronin, tío. Voy a hablar del Ronin, salvo... Voy a decir, pues eso, que llevo 60 horas. ¿Por dónde vas? Pues estoy... A ver, ¿por dónde voy? No, dime de porcentaje. Yo no... Ah, ¿de porcentaje? Eso no es... Mira. O sea, te quiero decir. Llevas 60 horas y calculas que te queda... 60 horas pocas le quedan ya. Mira, no, a ver, yo creo que llevo... Mira, como... Para que te hagas una idea, tienes que acariciar gatos en el juego. Hay 100 gatos en todo el juego. Llevo 62 o algo así. Ese es el... Yo creo que es el... Uno por hora. Uno por hora. El dividor de porcentaje, sí. Más o menos. Así que, nada, no tengo... O sea, no... No quiero daros la brasa con esto. Ya le he dado bastante hace un rato. Nada, nada. O sea, me sigue gustando mucho. He hecho de menos los combates... O sea, la estructura putesca de Nioh. Un poquito. Porque se me hace muy fácil. Nada más. No voy a decir nada más. Por ahí por el chat he visto a gente... Que también está jugando y le está gustando mucho, ¿eh? Ojito. Un poquito. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Poco más, ¿eh? También te digo. Pero bueno, está bien. En fin. Poco más. ¿Qué más? He jugado alguna cosilla más. Bueno, esto es un poco a qué estamos jugando. Es que ni se acuerda, colega. No, no, no. Me acuerdo, me acuerdo. O con qué has estado cacharreando. Se me ocurrió instalar Emudec. En la Steam Deck. ¿Qué? Joder, Aureal, no te vayas ahora. Esto no te puede... Exacto, coño. Esto puede molar. Esto puede ser divertido. En fin. Instale Emudec. Y hostia, qué guay. O sea, muy guay. Muy guay. O sea, pensé que me iba a llenar la Steam Deck de mierda. Así que va a ser un rollo y que va a fallar lo que sea. Pero va de la hostia. Va muy bien. Va muy bien, muy bien. Es un poco... Bueno, es un poco invasivo cuando de repente empiezas a ver ahí las portadas de los juegos. Pero también mola. Pues dices, mira qué guay. Ahí lo tengo. Yo... En fin. Bueno, ya diré más cosas de esto. Pero vamos, Steam Deck es, vuelvo a decirlo, lo mejor que se ha inventado para temas retro, pero años luz de resto. Es una cosa lo mismo. Es muy loco. O sea, a ver. El tema es que Emudec, este también está disponible para Windows, por ejemplo. Sí, si está disponible para muchas cosas. Igual. Pero, pero claro. Es que esto va de la hostia y te lo pone muy fácil. Te lo pone muy fácil. Y he estado probando, no sé, que estuve probando así tocho. Y es que, joder, emula todo muy bien. Todo bastante, bastante guay. Así que, nada. Ah, y estuve jugando a... Me descargué, pues eso, los clásicos. Symphony of the Night, no sé qué, tal y cual. Y estuve jugando, recordando, joder, este... O sea, he estado jugando hace un rato. Este taito de las naves, que digo que me mola mucho. ¿Darius? No. Uno que se ve desde arriba y que la cámara va girando, que es todo en 3D, que es de PlayStation 1. Es que no me acuerdo porque soy imbécil. Joder, chaval. Bueno, ahora lo diré. Yo qué sé. Da igual. Fíjate cómo va esto, que es GameCube. O sea, es toda de la hostia. Sí, sí, sí. A mí no me lo tienes que... Es maravilloso. A mí no me lo tienes que vender. O sea, al final, la proeza de Mudex es que te lo pone todo en el mismo paquete, te lo instala todo, sin volverte loco. Está diciendo barde a Raystorm. Sí. Si es Raystorm y Ray Crisis, ¿no? Son los dos. Adri me ha mandado un WhatsApp y todo. Sí. Habéis acertado. Me descargué los dos, pero es que el primero es muy guay. En fin, que eso, que la gracia de Mudex es que te lo pone fácil y ya está. Espero que el cacharro ya emula de la hostia sin mucha floritura. Sí. Prefiero el New Super Dektroid, pero me parece correcto. ¿El New Super qué? Dektroid es una cosa muy loca. Luego lo hablamos, es una cosa loquísima. Sí, sí, sí. Y luego me lo cuentas. Loquísima. Luego me lo cuentas. Muy bien. Ray Crisis. Es que era Raystorm el primero y Ray Crisis el siguiente. Sí, ¿no? Raystorm y Ray Crisis. Sí, puede ser. Pero yo le jugué nada a eso, ¿eh? No te digo. Pues, póntelo. Póntelo ya. Póntelo. Te hago un Wii Traffers con la ISO. Se me acumula el trabajo, tío. Es una cosa muy fuerte. Este es que es... Yo creo que incluso ahora, o sea, viéndolo ahí en la pantallita que se ve tan bien, impresiona. Impresiona bastante, ¿eh? Va a ser un juego de Play 1, impresiona más de IPT, que ya sabemos lo que pasa. Impresiona bastante, está muy bien. Sí, desde luego. Bien, hombre, bien. En fin. Que envejece, que envejece mal, que envejece mal. Y sí, por eso, pues este para ser 3D Play 1, envejece muy bien. Y tiene una banda sonora que se te caen las orejas. Es la hostia. Y... Yo te diré, pero el... Entonces, el tema del sonido es que, bueno, ya diré, por una entrevista que he estado leyendo y tal, un comentario, digo, güey, qué razón tiene. Es que antes las consolas sonaban de manera diferente. Cada una tenía su historia y ahora suena todo igual y es la realidad. O sea, no es que no tenga ninguna gracia, pero es que, claro, es que se acabó la chicha de... Evidentemente, que un señor se ponga con un chip de mierda a hacer eso... Más sus herramientas, ¿eh? Más sus herramientas. O sea, que era una movida. O sea, creo que lo diga yo, que soy músico, pero tiene mucho más mérito que juntar a cinco tíos en un estudio y grabar una canción. Aunque esté muy bien compuesta. Tiene mucho más mérito sacarle ahí el rollo, ¿sabes? Entonces, claro... Me refiero en cuanto al sonido, tío. Que era muy reconocible. Incluso de las propias, ya lo hemos hablado muchas veces, de las propias compañías. Que decía, ojo, esta es de Konami. Esta canción es de Konami, no sé de tal, pero esta es de Konami, esta es de Yaleco, esta es de Sega, esta es de Nintendo. Bueno, luego empezaron a surgir los grupos de compositores que tenían como su propio nombre. O sea, lo del Red Storm este tiene dos versiones. Tiene la original de la recreativa y otra remezclada por Zuntata, que eran los de Taito. Que eran Zunt, Sound, no sé qué, ta... Bueno, eso, de Taito. Que eran, que se hicieron bastante famosetes. Y como eso se ha ido, ¿cuántos? Pero bueno, Yuzo Koshiro y su prima. Y su prima la coja. Muy bien. En fin, has acabado, ¿no? Entiendo, no vaya a ser que la viemos. Nada, yo paro ya. Don Aureal, que si no se nos amarga. Está ahí con cara de asco, básicamente, levantándose todo el rato. Así que a ver, ¿con qué nos sorprende? ¿Cuántos has jugado? Si me dejas empezar, a lo mejor te lo cuento. Está está haciendo el monólogo ahí. A ver, Mato Anomalis. Un jueguecito peculiar que pasó bastante desapercibido cuando salió el año pasado. Por supuesto, porque salió en medio de 800.000 lanzamientos. Y que es una mezcla de RPG por turnos y visual novel. Que tiene cosas muy originales. Tiene una ambientación detectivesca. Pero bebe mucho de las personas. Se nota que se ha inspirado mucho en las personas, muchas cosas. Y vamos, que coge elementos así un poquito por la cara. Pero tiene personalidad y sobre todo los combates. Es una mezcla de turnos y cartas. Y estos son bastante originales. Se nota que es un juego que le vendría bien una inyección de presupuesto. Pero por lo demás, además que ahora estará muy baratito. Si os mola la esa persona. Y os habéis quedado con ganas después de las 800 horas del 5 y las del 3. Y táctil y eso. Pues os puede molar bastante. Sí. Sobre todo, a mí este me gustó bastante. Lo que es el tema raro este que te metías en la mente de la gente. Que era una especie como de minijuego bastante complejo. O sea, te entran una cosa diferente totalmente al juego en sí. Eso me gustó bastante. Y la banda sonora era buenísima. Sí, eso es verdad también. Tiene una música cojonuda. Y a ver si sacan... ¿Quién lo ha hecho? Arrowix. Sacan más juegos y potencian un poco la originalidad que tienen. La pueden explotar bastante. Tiene una versión... Es que es muy mala, pero... La versión basada en el mundo del toreo, ¿no? Que se llama Mato Animales. Joder. Madre. Qué calidad. No está mal. No está mal. No está mal, tío. Se llama Mato Anomalies. Ah, mira, había dicho Carlos... En el chat estaba por ahí. Te juro que no lo había visto. No sé si te creo. No, hombre, claro. No, hombre, si lo veo no digo nada. Lo señalo. Digo, mira qué canchón, no. Pero, en fin. Mira, dice Tou de Gaming que son chinos. Mira que a mí me parece bien que se vayan abriendo camino en el mercado. ¿Pero qué era Neowith, has dicho? No, Arrowith. Ah, vale. Estos son parecidos. Claro, me sonaba eso, pero Neowith era coreana, ¿no? Yo creo. Sí, 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 sí. Yo tengo hasta la figura del juego ese. Estoy viendo ahora, es bastante curioso, está bien. Ya te digo que me parece bien que vaya habiendo cada vez más estudios chinos y eso, porque vamos a necesitar lanzamientos. A mí no. Bueno, pues nada. Cerremos la frontera. Sí, es que era como de a quién le puede parecer mal eso, tío. A quién no le va a gustar un estudio chino del siglo XI, tío. Aquí no le va a gustar eso. Joder. El Borja, macho. Ya empezamos. Más cosas, don Aureal. Pues siguiendo la corriente de millones de personas y como comentaban en el chat, por la serie de Fallout, que por cierto está muy bien, está muy chula, pues me entró el gusanillo de volver a jugar los juegos y me puse con el 3 y el New Vegas, sobre todo con el 3, la verdad. Y porque yo tenía curiosidad a ver cómo se veían las versiones estas últimas que sacaron para la serie X y esto, que ya les habían subido a tope a 4K de resolución, iba a 60 FPS y se ven de lujo. Bueno, de lujo en lo que es un Fallout. Correcto. Pero con mods o sin mods, porque esto no tenía mods todavía, ¿no? Esto no estoy seguro de si tenía una. En consolas yo creo que no tenemos. Yo creo que ya empezaron con el 4, ¿no? Y con Skyrim. En consolas va a ser el 4 que le den soporte. ¿Y qué quieres que te diga? Lo he tenido que desinstalar porque me engancho. Me he enganchado una cosa mala. A mí, desde el 3, porque los primeros eran un poquito más espesos para mí. No era mi tipo de juego. Dejan tosquillos, ¿no? Sí. O sea, si tenía que gustar, pero dejan tosquetes. Las cosas como son. Pero con este... No pasa nada. Esto... Y mira que me los he acabado los dos. O sea, todos. Y... Pero es que lo tenía que quitar porque... Es que, no sé, me encanta esto de irte a no se sabe dónde, explorar, ir recogiendo mierda, encontrar cosas, encontrar misiones. Es que es un vicio. El BATS me flipa, el sistema, todo. Yo no lo usaba, además. Yo he estado muy tentado de volver también. Pero no he querido por eso precisamente, tío. Porque el ansia me ha condominado. De esto de irme a la cama y decir, pero ¿por qué no juego yo a esto otra vez? Pero por no perder mi vida. O sea, a mí me han entrado ganas de iniciarme. Porque yo creo que no, vamos, no he jugado nunca. Empecé el Fallout 3, se lo he echado a un colega y nunca me lo devolvió el hijo de puta. Claro. Ese juego le tengo ahí un poco de tirria precisamente por eso. Porque me jodió. Eso te pasa mucho, Lázaro. Sí, tío. Me acuerdan como al pito del sereno, chaval. Correcto. Sí, sí, sí. En New Vegas, tío, no. Nunca lo he... O sea, jugué poquísimo. O sea, que es el que más he estado tentado de jugar. New Vegas está genial. De hecho, mejor que el 3 en muchos aspectos. Eso por donde pise Obsidian, pero... Igual me lanzo, tío. Igual me lanzo. Sí, sí. Pero son todos buenos, ¿eh? Incluso el 4 que la gente lo puso a parir, a mí también me gusta. A mí el 4 me encantó. Yo, precisamente el 4 a la que van a sacar el parche nuevo, por lo menos luego lo voy a probar. Sí, sí, claro. Y incluso el 76 que ahora ya lo han mejorado mucho. Porque no tengo el online, que si no me ponía, pero... Es verdad que el 76 dicen que ya empieza a aparecer un juego, ¿no? Sí, sí, ya... El inicio, joder, con el inicio fue duro. Ahora está muy chetado y está muy bien. Qué guay. Así que... Que digo eso, que no hemos comentado el tema de la serie. Lo estamos viendo todos, sospecho. Yo solo llevo el primero. Pero es que se me acumula mucho el trabajo, pero... Yo me he visto como... Yo me la he terminado, yo me la he terminado ya. ¿Cuántos son? No me digáis nada. ¿Cuántos son? Son ocho. Son ocho. Ocho. Yo he visto, si seis, creo, cinco o seis. Y muy bien, y muy bien. O sea, ¿no? Además... Este tío está sembrado. Es tíos. El cual con Goggins es tíos. Sí, sí, mola mucho. Es cojonante. Es la típica serie que habrá muchísima gente que la esté viendo y la esté flipando y no tenga ni puta idea que está basada en el videojuego. Sí, pero eso la hace. Eso la hace bien. Está todo bastante cerradito y bastante guay. Sí, sí. O sea, que es una serie buena para todo el mundo. No es una serie para que la veas si te gusta el juego. Sí. Así que nada. Yo llevo, que llevaré cinco y eso, y lo mismo. Mola muchísimo reconocer detalles. O sea, los escenarios que son igual que los de los juegos, todos los refugios, los objetos, la basurilla que hay por ahí recogiendo. Se han currado muchísimo lo que he explicado. Le curan todos los males. Ahora ya está, ya estoy nuevo. El estimulante, el estim. Está muy guay. Bien, hombre, bien. No destripes nada, ¿eh? No, no, no. El perro muere, el perro muere. No destripes nada, que mola. El perro es el malo. El perro es el malo. Dice eso a Bruno y se da de baja. Me he equivocado, me he equivocado. Que no se moría. Que es que el villano, al final, resulta que es el perro. Es el perro. Y habla. El presidente de Voltec. Es el perro. Que además está metido en el canon. Esto va después de todos los juegos. Lo ha dicho... Ah, sí. Ah, esto no lo sabía. Sí, sí. Le han hecho una cronología de eso. Sí. Lo guay es que tienen la excusa de los refugios. Con lo cual, cada refugio tiene su propia historia. No tienen por qué estar conectados entre sí. Y pueden hacer lo que quieran en un universo que mola. Yo aquí digo una cosa. ¿A vosotros realmente os interesa, en la inmensa mayoría de los casos, el tema de la cronología? Pregunto. No solo en esto. Hombre, no. Pero mola. Que tenga cierta relación con algún personaje o algunas situaciones del juego. Sí, sí. Pero, o sea, ¿realmente os importa la cronología de un Zelda, de un Kingdom Hearts o cosas así? En absoluto. Hombre, de algo tan inventado no tiene ningún sentido. Aquí el rollo es que hablan de un holocausto nuclear y lo que pasó 200 años después. Con lo cual, la cronología a lo mejor sí tiene cierta importancia. Claro, y es lo que dices tú. Esto es una persona alternativa, claro. Con tantos refugios, pues hay cabida para todas las historias. Pues hace lo que quieras, en realidad. Efectivamente. En el mismo universo puedes hacer 20.000 historias, las que tú quieras. A mí es que te digo, en videojuegos, quitando Yakuza y alguna de estas, el texto me dan bastante igual. O sea, me da lo mismo. Bueno, hombre, porque ahí son historias que están continuadas. Entonces sí tiene interés, claro, saber qué ha pasado antes. Donde tiene mucha importancia, que esto no lo hemos comentado nunca, pero en Street Fighter, o sea, acordaros de Street Fighter 2, que ponían la edad que tenía, o sea, el año de nacimiento de cada uno. A mí lo que siempre me ha molado es el tipo de sangre. En los juegos japoneses, me encantaba. El tipo de sangre. Ah, claro. Que es como, ¿por qué? Sí, correcto, muy bien. Claro, fenomenal. Pero bueno, es un poco... Yo creo que no es en Japón donde le dan mucha... A lo mejor te puede donar sangre, Ken. Yo creo que le da una importancia como mística, ¿no? Yo creo, en Japón. O sea, en plan, el horóscopo y el grupo sanguíneo. Yo creo, me parece que sí, que por ahí van los sitios. Es probable que te lo estés inventando, tío, pero está quedando bien. O sea, que yo voy contigo a muerte, ¿eh? Bien, bien, bien. No, no, me suena algo de eso. No sé si era Asia así en general, o Japón exclusivamente, o China, o la Filipina. Sí, porque los del grupo A todos sabemos que no son gente de fiar. O sea, son gentuza, vamos. Pues yo, o sea, nunca sé qué grupo... Yo no sé qué soy, o sea, que... Nunca lo recuerdo. Lo que te digo. Muy bien. Es que es muy interesante, muy importante. Hombre, Borja, tú no lo sabes. Y más el resto. Pero tu compañero del podcast es A0. Positivo. Da igual. Joder. Está bien, ¿eh? Está bien. Está bien. No está nada mal, no está nada mal, ¿eh? No. Pero para el que no lo sepa, que este señor tiene otro podcast. Con Gustavo A0. Es verdad, nos ponen los cuernos. Bueno, en realidad... Es casi al contrario, pero bueno, sí. En fin. El final no lo estaremos por aquí, ¿no? Claro. Bueno, tal vez te digo, Guzzi ha dicho ya que no. O sea, que no está preparado, según parece. Y A0... No sé dónde entenderos a la vez ahí, lo mismo nos chapan el... Y Aureas se pira. Mira, habría que aprovechar... Ahora se ha hecho Xboxer, ¿eh? Ahora se ha hecho Xboxer también. ¿Quién? O sea, que ya no te puedes fiar de nadie. Sí. No way. No, mola mucho. Hostias. Pero no le... Hostia, no le veo yo de Xboxer, ¿eh? Bueno, la vida, tío. Hombre, tú porque eres Sony. Ha madurado, finalmente. Aquí te cuesta, aquí te cuesta la Zaline. Porque a mí la gente así... Por fin ha dejado los juegos para niños esos de Nintendo, ¿no? Y ha madurado. Es que a mí la gente que me caía bien, así... Porque yo me lo imagino que me cae bien, porque creo que coincido con él dos veces, pues me parece mal que caigan en el lado oscuro de la vida. Que caigan en la droga. Es Xbox, claro. En el Xbox, en esas cosas. Bien, bien. En fin. Bien, bro, bien. Bien, la Zari indica. No, no. Termino. Porque lo has dicho así como... Como con retintín. Sí, ahí va, ahí va. Sin ningún tipo de inquina ni nada, ¿eh? Muy poca, muy poca. Mira que sigo merendando. Con naturalidad. Vamos, Aureal. Prosigue. Termino... Sí, sí, ya está. Con uno que... Ya me vale que lo tenía pendiente. Rise of the Sennweiler. Madre mía, Aureal. Sí, sí. Es actual, ¿eh? Es un balón interesante. Y bueno, pues aparte de que es... No iba a decir como el anterior. El que salió en 360 y luego lo sacaron en versión PS4 y esto. Pero es una cosa muchísimo más ampliada. Porque para quien no lo haya jugado tiene niveles muy grandes. Y donde puedes acceder a distintas secciones. Hay tumbas para explorar. Hay varias misiones. Misiones opcionales. Y la verdad es que está muy bien. Lo pillé que no sabía muy bien cómo voy a ir. Y me ha enganchado muchísimo. Y por cierto que para ser un juego de hace nueve añazos. Y además multigeneracional. Que este también salió en 360 y en PS3. Se ve de lujo actualmente. Se ve muy, muy bien. Lo parchearon para subirlo a 4K. Y mejorar lo gráfico. Y se luce estupendo. Así que muy bien. Eso sí me tiene confundido el tema que has dicho. Necesito matizade. Eso de que no sabías qué esperar. ¿Cómo que no sabes qué esperar de un Tomb Raider? ¿Cómo va la movida? Yo le he dicho eso. Ah, entonces no te lo inventas aquí. Aquí. Vale, vale. Vale, macho. Digo, estás a la altura de la fiesta. Además siendo la de esta una de las... No, hombre, claro. No me esperaba aquí un juego de gestión de granja. Pero no. Vale. Bien, hombre, bien. Muy bien. Y además los puzzles de las... Lo diré, de las tumbas. Son muy chulos y se ocurrieron bastante, la verdad. Sí. A ver si anuncian el nuevo pronto, ¿eh? Que ya va siendo hora, ¿eh? Que ha llovido bastante. Si no chapan antes... Ya bueno, tal como está el patio, pues lo mismo. En fin. Porjita. A ver, sorprendenos. Pues, tío, yo no tengo mucho. Tengo, mira... Estoy jugando a Dragon Age 2 más 2. Pero con sentimientos encontrados. Y me encantó el primero. Vaya esto por delante. Pero, pero no sé, tío. No, no, no me ha hecho ahí... No me ha pillado como el primero. O sea... ¿Se lo pinchas tú, Lázaro, o quieres que se lo pinche? Vale, sí. Me parece muy lento, tío, la progresión. Bueno, o sea, yo soy muy... Ya lo he contado en alguna ocasión que tengo mucho toque con hacerlo todo, recogerlo todo, explorarlo todo. Eso es un error. Te lo tienes que quitar cuanto antes, Borja. Te lo digo desde que disfruta más. Eso es como decirle a un tío que se quita de la heroína. O sea, pues no. No es tan fácil, tío. Tiene una serie de pasos, ¿no? Que dar. Bueno, yo lo primero es que lo estoy reconociendo. O sea, que ese es el primer paso. Sí, sí. Que yo era igual, ¿eh? Pero es un error. Es un error. No, no puedo, tío. Entonces es lentísimo. Porque no avanzo, tío. No avanzo, no avanzo. Tengo una sensación de otro ogro, otro no sé qué. Otro colega muriendo en los tentáculos del agua como este. No, no sé. O sea, está chulísimo. Está pasando a mucha gente, ¿eh? Yo casi todo el mundo que lo está jugando, menos Marcos, que está totalmente flipado de la vida. Claro, yo es un juego que si me hubiese pillado con más tiempo, tío, lo hubiese gozado. O sea, que si este juego te pilla en ese momento, digamos, universitario, en el que quizá no tienes mucho que hacer, lo que tú quieras. Y me pude echar una sesión de... Bueno, pero no. Después de echar sesiones, tío, de ocho horas allá lo loco, pues lo iba a disfrutar muchísimo. Pero para estar jugando esos ratillos sueltos, tío, de la vida adulta, de ahora a una hora, ahora a una hora y media... Ese es el problema. No, no, no engancha. O sea, y mira que lo estoy intentando, ¿eh? Pero porque me gusta todo, ¿eh? O sea, también me jode que no se saquen las clases, tío, rápidamente. Que tengo que estar jugando con las viejunas y dices, han metido clases nuevas, tío, no las puedo coger desde el principio. Que me gustaría probar estas cosas. Y luego lo he visto demasiado Monster Hunter, que ya lo era, ¿eh? Pero después de tanto Monster Hunter o World y todos estos, de pronto volver a este, pues dices, joder, los combates basados en armas y todo esto son muy parecidos. O sea, pero que... Es una fórmula que... O sea, entiendo que es un gran juego, ¿eh? Pero sí, 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 pero que no me ha hecho... No me ha trincado. Ya a lo mejor en otro momento vuelvo y me... Es un error. O sea, gente como... Y más como nosotros, que nos llueven, que tenemos 200.000 juegos, es hacer eso, es una salvajada. O sea, lo digo por... Claro, pero a lo mejor, tío, ahí detrás del Goblin ese, tío, hay un cofre. Y entonces yo no lo estoy cogiendo. ¿Y qué? Lo que te tienes que plantear es, ¿y qué? Pues que lo que haya ahí, yo lo necesito, tío. Ya, pero... ¿Para qué? Para nada. Pero no me puede, me puede el TOC, tío. No puedo. Bueno, y luego... Eso te pasa también en otros juegos tipo, por ejemplo, en el Ragnarok te pasó. No, no, me pasa en todos los juegos, sí. Pues que, por ejemplo, en Ragnarok también... Pero en el Ragnarok, precisamente, lo veo más... Es sensato ese TOC. O sea, no es... Antes estaba hablando de los Fallout... Es un poco más... Un poco más emotado, ¿no? Lo de Ragnarok. Claro. O sea, yo los Fallout, tío, es que iba recogiendo... Y ya no te digo nada en Fallout 4, que no sé si lo habéis jugado, pero que encima... Sí, sí. Todos los materiales que vas recogiendo, los utilizas luego para transformarlos y crear los asentamientos y entonces es un ciclo sin fin, que ni siquiera es para qué estoy juntando estas cosas, que tiene como una utilidad y ahí sí que me volvía completamente loco de entrar a una mazmorra, cogerlo todo, salir, llevarlo a un sentimiento, volver a entrar... Estoy derrochando mi vida aquí en una... Es lo que te iba a decir, es un... Yo me lo plantearía, te lo digo, la enfermedad, la enfermedad... No, pero si planteado ya está, pero... Que no puedo salir de ella, tío, yo... Es que necesito ayuda, sí. Y es triste que te tenga que ayudar yo en temas de TOC, también te digo, es complicado. Bueno, tío, pero... Sí, sí, lo de coger a los tíos y lanzar a los tíos está muy bien, ¿eh? Está guay, ¿eh? Me gusta mucho también cuando los coges a ellos y los... No ya a los enemigos, sino a tus propios compañeros que se enfadan contigo y te dicen, Arisen, ¿he hecho algo malo? No, no, espérate. Entonces lo tiras desde un barranquillo a lo mejor para que llegue hasta un cofre que yo con mi TOC quiero que coja, porque yo no puedo cogerlo. Hay una serie de mecánicas... Claro, hay una serie de mecánicas muy locas que tiene este juego, que es como... Esas cosas, tío, que por eso también me recuerda a Monster Hunter, de que eran juegos muy obtusos, de primeras, o sea, que te metías y decías, hostia, hay muchas cosas incomprensibles, pero cuando te metes en ellas es como súper guay, vamos. A ver, es que el rollo con Monster Hunter es que yo jugué al World, o sea, el que jugué un poquito más fue al World, y hay una serie de cosas que... Y ese estaba muy moderado, ¿eh? No, no, ya, pero me refiero a, por ejemplo, las mecánicas de control, dependiendo del arma que llevas, o sea, no responde a nada que hayas hecho antes en otros juegos. O sea, los timing, los combos, los ataques, hay una serie de cosas que dices, han hecho esto como han querido y coño, mola. Que sí, que sí, no, y aquí funciona igual, ¿eh? Las clases cambian muchísimo cuando llevas espadón, arquero, mago, no sé qué, va cambiando mucho, pero ya te digo que me jode no haber podido ver las clases nuevas que tenían buena pinta así rápido. El problema que tienes es, se llama a tiempo, o sea, es que te lo digo así claro. No, no, eso está claro, por eso te digo que si me hubiera pillado otro momento... Aquí en el chat le están poniendo, no, ni tiempo ni hostias. O sea, el combate es un puto caos sin sentido, de la falta total de historia no decir nada, o sea... No, no, la historia también es completamente ausente y luego yo, no sé, a lo mejor he jugado ya casi 20 horas, tío, y el juego se sigue llamando Dragon's Dogma. Que yo no entiendo, digo, o sea, es un puto reinicio, un remake, ¿qué es esto? Me no pone Dragon's Dogma 2, tío, en el menú. Está rayado, ¿eh? En algún momento me lo pondrá, me dirá. Han pensado que... Que mira la consola, tío, porque digo, a lo mejor estoy jugando con la 360 todavía, no me he enterado. Al primero, que a lo mejor han visto que a From le va bien sin explicar una mierda de historia y sin dejar las cosas que han tirado por ahí. Puede ser, puede ser. Pues podría ser. Pero aquí empiezan como que te van a contar algo, ¿eh? Pero luego... No, no, sí, en lo de From también, ¿eh? Uno que tenga... Sí, es verdad, que te meten ahí unas escenicas y tal. Bueno, pero nada más. Luego estoy jugando también a Final Fantasy Reverse, que sé si me tiene encampillado. Es que eso no puede ser, no puede jugar a esas dos cosas a la vez, tío. No, bueno, claro, claro, ya, ya. Y hace lo mismo. O sea, tú eres como uno que yo me sé que va limpiando la zona. O sea, no avanza hasta la siguiente hasta que se la acaba. Yo he hecho absolutamente todas las misiones que me han dejado hacer y todas las cosas secundarias que me han dejado hacer con, ¿qué te digo yo? Canción de piano, me la saco en ese, antes de irme de ahí. ¿En serio? O sea, no puedo irme. Pero es que eso... Abdominales, me hago las abdominales, tío, ahí. Yo, tío, creo que eso... O sea, y te gusta el juego. Es que eso, tío, es simple. O sea, a mí te lo digo, ¿verdad? Me me chifla, me chifla. Mira que me ha gustado, ¿eh? Pero me das, que por cierto, luego diré un par de cosas que me hubiera gustado, me dijeron a mí. Y el caso es que tú a mí me das este juego, que me encanta, al revés. Y me dices que me lo tengo que hacer todo, todo, todo el rato hasta tal. Y me pregunto, o sea, no, no. No me gusta tanto, o sea, ni la mitad de lo que me ha gustado, ¿eh? A mí sí me gusta, tío. Y es verdad que todavía no he llegado a una serie de zonas que no destriparé, que mucha gente ha dicho que es demasiado... Los combates del puto niño es asqueroso, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Que hay algunos que son ya como demasiado chungos, que se les ha ido la olla. O algún minijuego que también... Chatly. Yo todavía no me he encontrado con esa barrera de momento. Chatly, chatly, tío. Hijo de puta, puta, chatly. Si es que no sabe ni llamarse Charlie, el cabrón. Tapis. Tapis. A ver, yo, tío, pero por ejemplo, lo de Charlie este, es que puedes pasar de él. O sea, es un poco coñazo yo lo ver aquí de tal. Ya, pero vamos, pero cómo voy a pasar de él, tío, si está ahí con un icono encima de la cabeza diciéndome tengo una misión para ti. Pasando de él, coges y pásate él. Yo creo que te lo de verdad. Hay un jefe que es particularmente jodido, me lo estuvo comentando Mario, que si no le matas, o sea, que es del chatly este, que si no lo haces, pues creo que no te dan una materia o una invocación. Entonces, bueno, si quieres tener una invocación guay, pues a lo mejor tienes que... No me quedo, si me da del premio un antídoto, lo voy a hacer igual, o sea, imagínate, una poción. O sea, a ver, si tenemos invocaciones de Semana Santa, invocaciones de Navidad. Madre mía, tío. Perdón. ¿Sabes, malas o no? Eso para tu nivel. Ya, ya lo sé. A mí me está gustando mucho, tío, y me parece un juegazo y lo estoy gozando. No, no, a mí también, pero lo gozarías más jugando de manera no psicópata, yo creo, pero bueno. Bueno, eso lo dices tú. Yo, como con mi psicopatía en este, estoy contento. No me pasa como en Dragon's Dogma, que reconozco que me está frenando. Aquí lo paso bien que es todo más pequeñito, tío. Lo único importante de Final que tienes que hacerte son las cartas. Todo. No, bueno, eso, tío, podría estar jugando hasta el fin de los días. Yo también. Es que termino una partida, tío, y hay veces que repito, habiendo ganado ya al tío, Lo único que me ha frenado un poco el tema de las cestas es que es un poco fácil, demasiado fácil, diría. Bueno. Más allá de eso. Sí, los desafíos, que seguramente no estarás haciendo porque pasa con todo. No, los desafíos son un poco más chingos. Son más complicadillos. Sí, son más chingos, sí. Pero está, está muy, a mí me parece muy guay. Yo quiero que salga un DLC online. Y me encantaría poder jugar con otras personas. Sí, que sí. Tú y todos, claro. Tú y todos. Eso sería. De hecho, yo, me da igual el próximo DLC, yo creo que salga de cartas solo. O sea, es más que lo vendan aparte. En serio, ¿eh? 70 pavos, no lo pago. Sí, 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 yo lo pago. Pago, pago. A ver, es que ya me gustaba el de Final 8, ¿eh? Que con el tiempo pasado, fíjate, ya se ve como muy simplón. Pero me flipaba también ese juego. Joder, este es que este es año, este es años luce, ¿eh? Para mí. O me gusta, claro, no, no. Este está muy guay. Este está muy guay. Hay algún tipo de carta que no me gusta, pero bueno, eso es otro tema. Total, que el juego me está gustando. Y todavía no he llegado a la nomurada fumada total, que seguro que la habrá. Porque siempre la hay cuando está nomurada de por medio. Sí, la verdad. Pero te digo una cosa. Que me da igual lo que haga. ¿Sabes lo que te digo? Que es que yo no me siento tampoco ofendido. O sea, que si el tío me cambia a Final Fantasy VII, pues que me lo cambie. O sea, no da igual si ya está el original. O sea, que no me mata, vamos. Consejo que, y no es spoiler, ¿eh? Lo único que a mí me hubiera gustado que me dijeran. ¿El perro muere? Porque me cago en todo. El perro muere, dice. Lo único que me hubiera gustado es que cuando estás al final y te dicen, oye, de aquí en adelante no vas a poder salvar más. Prepárate. Lo típico de cualquier juego de repente. Clásico, ¿sí? Prepares tiempo. O sea, lo hagas con tiempo. Con tiempo... Que es largo, que es largo. No, no, ya. Y yo encima estoy yendo como enfermo. Yo la he liado. Y ya me han dicho también que luego tengo que volver a todos los sitios a hacer nuevas misiones, que ni siquiera lo dejo limpio. O sea, yo ya sabiendo eso, aún así... Correcto. Pero eso es importante porque ahí pasó empezar a cierta hora y no sé si me voy a acabar el juego. Porque claro, me dieron las tantas y claro, me dio una pereza volver a empezar, por así decirlo, que no lo voy a hacer. De hecho, me hubiera gustado que me hubieran dicho, oye, que no empieces esto a cierta hora, o sea, hazlo con tranquilidad. Bueno, pero puedes guardar, ¿no? O no puedes guardar tampoco. ¿Tú qué crees? No quieres decir nada. Vale, bien, bien. Vamos, te lo digo... Por lo que... No, yo solo me digo que el... Solo digo eso, que lo hagas con tiempo porque es que es una faena, a mí me... En reposo, en reposo, ahí a la hilada. Correcto. A ver, no sé qué pasa. Más cosas. Algo que no sea de 200 horas. Sí, bueno, no lo sé cuánto va a durar, pero sí que he jugado solo nada, una hora, el No Rest for the Wicked, o como se pronuncia. ¿Qué tal eso? O le están dando un poco de cera, no sé por qué. Bueno, le han dado cera por el performance, ¿no? Más que nada, por el rendimiento y esas cosas, no por el juego. O sea, porque por lo visto... Pero bueno, han sacado un parche, yo ya he jugado con el parche 2, que se supone que mejora el rendimiento y no sé qué, en los cuantos. Y a mí, de momento, me está pareciendo muy, 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 aparte de preciosísimo, como hacen siempre estos señores, me está pareciendo interesante. O sea, vamos, quiero jugar más, pero ya te digo que llevo muy poco, pero por ahora está muy chulo y yo de rendimiento, pues tampoco tengo una ordenata especialmente bueno ni nada. Y, oye, es aceptable. Veniendo del mundo de las consolas, tío, es que los peceros están acostumbrados a mucha calidad. O sea, entonces yo... ¿A qué se parece esto? Porque, ¿es un diablo o es un...? ¿Cómo es esto? Pero es más aventuresco. Es más aventuresco que diablos. O sea, no son solo hosties. Es más RPG. Pero es un Souls-like. Pero con una perspectiva un poco así, ¿no? Sí. Pero tiene cosas diablescas, ¿eh? También, o sea, tiene loot. Tiene... O sea, no es solo Dark Souls, te cojo esta espada. O sea, que hay eso como... Bueno, lo que a ti te gusta, tío. Que de un Nioh, un tal, de venga, y ahora me dan otra arma, y ahora otra era otra. ¡Ojo! ¡Ojo! Y tienen durabilidad las armas, que ese es otro de los palos que le está dando la gente. Como rollo Zelda. El desarrollo del juego está hecho... O sea, a mí me toca la polla, tío. Es como... Es que, claro, es que en el juego te matan, tío. Es que yo no... Es que no quiero que me maten en los juegos. Pero vamos a ver si han diseñado el juego y han hecho que las armas se jodan porque lo requiere el desarrollo, las mecánicas, tronco. Te jodes y ya está. O sea, que te parece mal, pero tú eres tu... Haz tu juego, ¿no? Haz tu puto juego, tú. Hazte tu juego. Hazte lo tu. A mí no me mola, ¿eh? Y lo digo... O sea, a mí Bristadeo lo que pasa es que te da igual y te acostumbres. Es que el desarrollo te va a obligar a estar cambiando de arma constantemente por algo. ¿Cuántas? Coño. Ya está. Claro, es que no me mola que se jodan las armas, pero no me mola que haya mucho loot. Entonces, ¿qué quieres? Que tengas la espada al principio y juegas con ese ya está. El parche este también le han subido, la dura debilidad, las armas y todo eso porque... Lo que sí me gustaría saber... Bueno, es un early access, ¿eh? O sea, que también... Sí. Pero me gustaría saber... Me pregunta el chat es cómo va en Steam Deck. Porque tú en Steam Deck nada. Mal. Mal. Yo no tengo eso. Por ahí que va Regulín tirando a mal. Vale, vale, vale. Vale, vale. Yo creo que lo puse el otro día en el grupo de WhatsApp, creo. Bueno, quedó enterrado por cualquier mierda que comentamos. Pero leí por ahí que no tenía un gran rendimiento en Steam Deck y que bajaba de los 30 frames casi constantemente. Vale, vale. Que iba bastante a pedaletes. Ya. Así que... Bueno, ya es un early access, tío. Insisto, la gente está siendo también muy... No, no, sí. Ojo, no lo digo por criticar. Sí, ya lo optimizarán, tío. Ojo, ya lo... Claro. Lo digo por ponerme. Es que así. No, 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 ya. Me han ofrecido código y digo, hostia, pues depende de cómo vaya. Acepto, espero a que... Pues tú pídelo y me lo mandas. Y luego pides otro. Y luego lo he perdido. En el mail. No, no, lo he borrado, lo he borrado. Lo he borrado. Y ya está. Y nada más. Hasta aquí mi... Mi jugabilidad. Bien, hombre, bien. En fin. A ti te mola, joder, tío. O sea, el juego más corto con el que estás es este, ¿no? El de no... Es que es como para contarse las venas, tío. Todo cosas cortitas, ¿eh? En fin. La verdad que sí, que debería de jugarme, yo que sé, un juego de dos horas de estos así, pero... Sí. Debería jugar un Stellar Blade. Porque me gusta el rol, tío. O sea, no lo puedo evitar, no puedo evitar. Aquí también, pero lo que pasa. Stellar Blade. Que no se puede hablar mucho, como sabes, tema en Barguil, pero, hombre, está la demo por ahí y algo sí que se puede decir, ¿no? Temas previews y demás. Y, sin decir gran cosa, he de decir que el estilo de juego, lo digo porque es que no estoy muy de acuerdo con las cosas que he leído. Digo, joder, macho, debo ser muy raro. Lo mejor estoy contigo, Sergio. Tú cuenta, a ver qué dices. No, no estoy muy de acuerdo en ciertas cosas. Me mola mucho, por ejemplo, cosas que me molan. Es de lo más parecido que he jugado últimamente a un Ninja Gaiden. Es de decir, eso le iba a decir. Correcto, tío. Bien, Borjita. Me conozco. No, no, bien, bien. Me mola, me mola. Eso me mola bastante. El tema de que no sea todo el rato, que no sea un Souls. Tiene cositas de Souls, pero muy poquito. Y está bien. O sea, ese tema de esas cositas me mola. Me mola también el tema de, pues, de mejora. Bueno, eso lo tiene ya prácticamente otros juegos. Para que lo vayan allá. El tema de RPG lo tiene. Pero el hecho de que, oye, este también lo tenga, pues, no está mal. Se agradece que esté en castellano. O sea, las cosas. No es el mejor doblaje que ha hecho Sony. Pero no está mal. ¿Vale? Y luego, tema gráficos. Está bastante bien, pero... Bastante bien. Está bastante acojonante. O sea, a nivel de... Pues, tío, yo ahí me parece que está... A ver, te digo. ¿Cómo decirlo? Es que... Te digo. Las físicas flabber, ¿no? O sea, eso... Vamos a ver, que llevo 60 horas en el Rise of the Running. Que pongo esto y se me salta la lágrima de... Ojo, ahí es donde voy. Es que esto no es lo normal tampoco. Espera, espera. Es que estoy jugando al Final Fantasy así y tal. Es que no es lo normal en el Final Fantasy. Está todo Blu-Real. Pero a lo que voy es que yo he leído comparaciones. Claro, yo dije... Hostia, este... Le están poniendo, pues eso... Ojo, yo leí nivel Forbidden West y cosas así. Dije, hostia, vamos a... Y no. No, pero no... No es ni de coña. No es ni de coña. La manía de que tenga que ser mejor que este. Eso es. Igual que este. Peor que el otro. Pero este es un juego que se ve cojonudo y no hace falta medirlo por otros. Ya está. Eso es. Pero a mí a nivel gráfico me parece muy acojonante. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Me parece bastante gordote. Correcto. Pero coño, que claro, yo dije, ostras, esto tiene que ser una cosa. Y claro, te pones con ese tal y dices, pues hombre, está muy bien. Porque es que está muy bien. Pero tampoco... Hombre, hay muy pocos juegos, tío, en los que haya camel toe. O sea, que es decir, es un nivel de realismo, ¿no? Hay que meter ahí 100 o 200 polígonos más para... A mí me parece que para nada es un Horizon, ¿eh? Forbidden West, tío. No, pero tampoco es una cosa... Que no pasa nada, ¿eh? Quiero decir que... Claro que eso es. No pasa nada. Y luego el tema, a ver, el tema de Slug está ahí. O sea, yo no entiendo cómo han podido ser un juego. Que es un canteo, ¿eh? O sea, es que yo he hecho pruebas. O sea, tiene tres modos gráficos. Con los tres, da igual. O sea, es una ruina para un juego de acción, tío. Eso es, le das sueltas. Yo juego muy poco. Yo juego muy poco, pero no he notado tampoco... Joder, Lázaro, tío. Uy, yo sí. Sobre todo el movimiento general. Y ella tiene además una inercia rara. Yo no lo voy a jugar hasta que no lo hayan afinado un poquito. Porque, uff. Yo sí lo he notado mucho. Pero esto pasaba en la demo también. Yo es que no he jugado a la demo tampoco, ¿eh? Sí, o sea, ya sucedía. Hablo por la demo, pero si ya el juego final también lo va a tener... Es que han pasado totalmente de las críticas, ¿no? No sé, yo jugué. Yo jugué la demo y no la jugué entera, ¿eh? No la parcha del día uno y esas cosas, pero no sé. Eso es. Yo no jugué la demo entera y llegué hasta el jefe ese. Un bicho ahí asqueroso, grande, que estás luchando con la otra tía. O sea, y yo el control lo vi bastante ajustadito, tío. No, no, está bien, ¿eh? Que es una cosa no quita... A ver, ajustado no. Lo pasa, o sea, te acostumbras. Y el sistema... También es decir que el sistema de combate me mola. Pero evidentemente ya diré más tal. Pero tengo que jugar más porque se me queda un poco corto de momento. Pero bueno, habrá que ver. Porque sé que tiene sus cosas y tal. Pero, vamos, a mí es en sensaciones bastante bien. ¿Qué quieres que os diga? Sí, me gusta. Está bien, me mola. De hecho, ojalá saldrían más juegos de este estilo. Sí. Tal cual, me mola bastante. O sea, que haya saltitos, que haya exploración, que haya... A ver, que es más o menos guiado. Porque es guiado, pero oye, te puede salir un poco del camino y hay un cofrecito. Ese tipo de cosas que nos molan. Para no estar todo el santo rato peleando bien. Claro. Correcto. Así que técnicamente bien. Y oye, está bien, tengo que haya hack and slash puros. Más puros, vamos. Y no todos tengan que ser un Souls. Yo ahí estoy al 100%. Vamos. Sí, es que es lo que te digo. Tiene por qué ser todo el rato lo mismo. O un Nioh. O sea, que no es lo mismo. Pero bueno. Eso por un lado. Vamos, ya hablaremos. O un Stranger of Paradise Final Fantasy. O sea, este. Un Team Ninja. Básicamente. Más cositas. Bueno, estoy con alguna cosa que ya hablaré. Tampoco sea muy importante. Pero bueno. Luego. Ojo, cuidado. Que aquí me la han metido doblada. I am the hero. Que es un beat em up. Que salió hace ya bastante tiempo y demás. Le he estado jugando en Switch. Está por ahí lanzando. Le tenía. No sabía ni que le tenía. Y lo venden como. Pues un beat em up. De tipo 16. Estética 16-bit. Más o menos estándar. Más o menos accesible. O sea, no de estos chungos tal y cual. Pues macho. Eso de que es una estética de 16-bit. No sé. Ahora juzgad vosotros cuando veáis las imágenes. Pero es que esto. Aparte de que. O sea, te puede gustar más o menos. A mí. Odio. O sea, no me gusta absolutamente nada. Esa estética. Eso de que esto tiene. Los juegos de Super Nintendo no se veían así. Ni de coña. O sea, no era esto para nada. O sea, yo no sé qué se inventa la cosa. No, no, no. O sea, que no es esto. O sea, no, no. ¿Cuántos juegos de Super Nintendo tienen esta estética asquerosa? No, tiene una estética como de dibujo animado, yankee, pocha, pochísima. Sí, un poco pochet. Bueno, hombre, pero y que no, que no. Que no había estas animaciones ni este estilo, vamos. Que era muy diferente. No, no, está claro. Correcto. Estos además no tienen... Que se lleva mucho en la muchachada indie, que yo no lo critico, ¿eh? Pero que no tienen líneas, tío, los personajes, ¿sabes? Que están los polígonos ahí, los colores sueltos. Sí, colores sueltos. Sí, los han tirado así con la pantalla. Sí, con colitis. Vamos, el caso es que... Y encima, una cosa que me raya bastante, es que no sé si lo estáis viendo, es una perspectiva lateral, pero no es lateral del todo. O sea, está como un poco inclinada. Cosa que me revienta. O sea, el talk mío me revienta, pero gírala. O sea, déjame moverlo un poquito para que esté totalmente simétrica. O sea, yo no puedo jugar así. O sea, todo el rato jugando así, con un desequilibrio total y absoluto. Bueno, bueno, es una cosa... Y además para nada. O sea, no vale para nada eso. O sea, no tiene ningún efecto de profundidad, pues los escenarios son una auténtica basura. O sea, son más... Son planísimos. Una cosa... Pero bueno, aún así te entretiene, sí. Todo lo que es un beat em up, bien. O sea, ya sabéis que es un género que me mola. Pero vamos, eso me lo han colado un poco. Me lo vendieron... No sé quién fue. Algún colega que estaba muy bien. Hombre, a ver... Un poco cacaqueit. Cacaqueit, pero entretenido. O sea, esta gente es de aquí, ¿no? ¿No son españoles? Los de Rata Laika... ¿De dónde son? ¿De dónde está esta gente? Rata Laika Games. Es que me suena mucho... Muchísimos marcianitos. Muchísimos zoom sacan. Está que incito. Que bien, bien, pero que no es lo que me han vendido. En fin. Y luego, ojo, cuidado. Este va por ti, Don Aureal. Que no sé si le probaste. Alien vs Predator. Está jugando. Pero ojo, no a la versión buena de recreativa, sino a la pedazo de mierda que salió de Super Nintendo. Que además es otro juego totalmente diferente. Madre mía, qué basura. Qué basura. O sea, si el bueno era el de PC, ¿no? De toda la vida. ¡Uy, qué chaval! Joder, ronco. Yo no entiendo nada. Eran juegos diferentes. Sí, este es... Hablo de un beat em up. Es beat em up puro y duro. Que, ojo, los primeros 10 segundos... Los primeros 10 segundos dices, ostras. Bien. Y luego es una mierda. O sea, tiene un set de movimientos limitadísimos. Salen solo dos putos bichos a la vez. O sea, es una cosa... O sea, las animaciones son pochísimas. Los ataques de los enemigos son todo el rato... Todo el rato te atacan de la misma forma. Es que es patético. Además, que son alienígenas haciendo... ¡Bum, bum! ¿Qué haces, tío? Miedo cosalta, ¿eh? A ver, la movida suena así todo el rato, ¿eh? El alien gato. ¡A ver, cojo! No, pero es que le quiere abrazar, ¿eh? No quiere hacer daño. Solo quiere... Hace el candado, ¿eh? El candado ese del borracho. ¡A ver, que te abrazo! ¡Oye, colega! No sé qué. Le tiene que hacer eso. Dame un beso, Predator. Joder. Yo no entiendo a quién le gusta Predator, de todas formas, ¿eh? A mí. Así como... Pues a mí. Estando alien, tío. Por eso hicieron este juego. A ver, te dejan matar si no te gusta Predator. Que... A ver, que esta mierda, pues, dijeron... El de Capcom lo ha petado. Pues vamos a hacer algo... Vamos a sacar pasta ahí rápidamente. Claro. Yo más. A ver, ¿tengo dinero para hacer un buen juego o para pagarme una buena licencia? Dice, pues... Pues tú verás. Y se pagaron la licencia. Es tremendo, ¿eh? Es una cosa... O sea, no hay por dónde... Ni la banda sonora, que es lo mejor que tiene, ni la banda sonora está bien. O sea, con eso digo todo, ¿eh? En fin. Una chusta... Chustate. Chustate. Pero bueno, lo recordaba mal y es por... Es muy inámico este combate, ¿eh? Es que la barra de energía, además de los dos, es duradera, ¿eh? Qué cantidad de combos. Qué cantidad de cosas. Hostia, ¿ahora que hablo? Hostia, tío. Se me ha olvidado, se me ha olvidado comentarlo. Me estoy acordando que estuvimos jugando al Mortal Kombat 1 dos horas el otro día Mario y yo, tío. Pero bueno, el próximo día lo comento. ¿Recreativa? No, no, no. Al Mortal Kombat 1, el nuevo. El último. Ah, el uno. Sí, 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 sí. Quedamos para ver el partido del Madrid y dijimos, ¿qué podemos hacer? Tenemos una versión de prueba de dos horas de esto, vamos a probarlo. Hostia. Y bien, y bien. Mejor que el partido. Hombre, claro que bien. Hombre, claro, el partido, eliminar a Manchester City, las penaltis, es un coñazo. Nada, ni emoción. Nada. Ni nada. Joder. Lo que tardé en dormir el día ese, me cago en todo. Tío, a mí me costó muchísimo, tío. Joder. No podía. Luego, luego el análisis final, me acosté, me fui a la cámara una y pico y no sé, ahora me dormí, es imposible dormirme. Sí, 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 no, yo a las dos, a las dos me metí en la cama y estaba tú, 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 tú. Sí, sí. Digo, madre mía, tío. En fin. Que, a ver, Don Aureal, Star Wars Outlaws, que aparecerá, ojo, cuidado, al menos a mí me sorprendió bastante, 30 de agosto. Y para mí tiene una pinta bastante buena, a no ser que la caguen con cosas raras, como la versión esta que le están dando, la versión esta de pago de Java, de Hat y demás, de Ubi, pero al margen de eso, al margen de eso, bien, ¿no, Aureal? Muy bien, muy bien, la verdad, y que cuando hemos hecho repaso de los poquitos juegos que van a salir después de Primavera, pues este es uno de los más destacados. Yo creo que va a estar muy bien, a ver si tenemos suerte y es verdad que Ubisoft se desvía un poquito de la fórmula de su juego de mundo abierto, de liberar torres y las bases y todo eso, pero... Pero a ti te mola, ¿cómo eres tan hipócrita? O sea, a ti esas mierdas te encantan. Es un Razor de Ronin es muy divertido. Pero, bueno, para pasar totalmente de tu culo. Que tiene una pinta cojonuda, la verdad. Le tenemos re quemado ya, ¿eh? Joder, ya ni entra, macho. Qué pena. En fin. Está a punto de entrar yo, fíjate, está a punto de entrar yo, porque no estaba captando la inquina. Como no diga nada Aureal, lo digo yo, me cago en Dios. Está mayor el Aureal, tío. Tiene algunas cositas que dijiste... Joder, deja de pisarme, pesas sois, joder. Que las animaciones faciales, es verdad que hay veces que están bien y otras que flojaré un poco, pero bueno, es Ubisoft que bastante que saquen algo este año y que sea un triple A bastante interesante. Joder, pues a mí técnicamente parece que está bastante bien. No te digo sobresaliente, pero un 8 le daría así de primera. Que vete tú a saber en qué lo están moviendo. ¿Como Stellar Blade o mejor? Joder, pues por ahí andamos, ¿eh? Claro, por ahí andamos, pero esto te parece que es la hostia. Y has dicho que Stellar Blade tampoco era para tanto. No, pero espera, espera. En comparación con, te he dicho, ¿eh? Para mí Stellar Blade es un juego que está muy bien hecho. Y más teniendo en cuenta, es el primer juego de Shift Up, creo, ¿no? Ojalá. O sea, ojalá. Pero coño, que es lo de siempre. Dices, es que nivel tipo, pues los juegos de guerrilla te lo pones y dices, no. Hombre, no, pero es que eso, nadie, salvo DC Stranding, que tiene el mismo motor, está de ese nivel. Correcto, correcto. Pero bueno, en fin. Que decía, Borjita, te ibas a meter conmigo, creo. A ver. No, 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 no. Yo estaba de acuerdo con Aurel en que a mí me apetece que se salgan un poco de la fórmula, que es algo que ya han empezado a hacer en otros juegos tímidamente, que si guiar a la gente menos y poner menos iconos y que todo sea un pelín más... Orgánico. Sí, que sea más tal y, bueno, o sea, yo me tiene buena pinta. O sea, no termino de fiarme, pero sí que es verdad que me tiene buena pinta. O sea, sé que va a tener muchos defectos de Ubisoft, tío, típicos, pero también sé que me lo voy a zampar igualmente. No creo que lo crees, siendo la gente de Division, tío. No tiene por qué... Eso te va a decir. Bueno, entonces tenemos esponjas de balas, ¿no? No, no sé, a mí me tiene buena pinta. También quiero ver, han estado hablando también de cómo era el rollo de los planetas, ahora que se lleva tanto desde Starfield, que parece ser una cosa que ahora hay que hablarla muy en profundidad. O sea, de cómo se va de planeta a planeta y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Tiene buena pinta y luego quiero ver también cómo es el tamaño. O sea, yo creo que va a ser un poco parecido a Jedi Survivor y estos, como de un gran planeta, como más grande, más mundialista y los demás más chiquiticos. Bien. Si es que para mí es correcto, es una fórmula buena. Sí, a mí también. Pero habrá que ver cuán grandes son y qué tipo de misiones hay, porque también no sé dónde leí, como que iba a haber misiones, prometían, vamos, que iba a haber misiones como más variadas, no tan tópicas. Que eso es lo de siempre. Yo creo que he visto mucho sigilo, cosa que me congratula bastante. Sí, lo dejan, si lo implementan bien. Yo creo que la gracia está en que mete todo en la misma, o sea, como en un mismo, ¿cómo decirlo? En una misma toma, sigilo, shooting, coges la moto, dejes escapar. O sea, yo creo que esa es la gran proeza que va a tener este juego si lo hacen. Ghost of Sushimesco, ¿no? Así un poco. Más incluso. Bueno, con los vehículos y todo eso sí, pero hay que decir que sí, que no hay... Sí, 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 que claro, que está todo... Te deja libertado. Claro, a mí que este, como decís antes, como el Jedi este, me parece que es muy encorsetado, para lo que parece que va a ser esto. Sí, bueno, ese tiene una fórmula más metroidvania, yo creo que este no, este es más como normal, sandbox, ¿no? Y esto es muy libre de eso. A mí... Bueno, quizá el sigilo que tiene permita que Sergio lo haya incluido en su top de ninjas, tío. ¿Cuál va a ser? Se valdría. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sí. Que, nada, no quiero, vamos, no tengo mucho más que decir de esto, pero es verdad que el vídeo este de historia que han enseñado hace 10 días, me la suda muchísimo. A mí también. Está súper igual. A mí también. O sea, como no soy nada fan de Star Wars, vamos, soy fan normal de Star Wars. O sea, como vale, lo veo y ya está, pero no soy un flipado. Entonces, a mí esto que sí, ya va a dejar, que sí esto, que sí lo otro, me da absolutamente igual. O sea, la historia me parece la nada. O sea, me da igual. No, a mí no, a mí no. Hombre, tanto como la nada, en mi caso no me da nada. O sea, es que no me dice nada. No, 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 te quiero decir. O los villanos más grandes de la galaxia se están juntando, no sé qué. Me da igual, yo quiero hacer esto, matar a la gente y salir en moto corriendo. Y tener un... Eso sí, eso sí. Quiero ser el vaquilla. Claro. Sí, de la galaxia. Hombre, no sé. Yo lo que veo una chorrada es el tema de la misión, esta polémica, tío, la veo un poco loca. Lo de Java. Un poco forzada, ¿eh? Hay 200.000 juegos que tienen misiones exclusivas de distintas ediciones. Porque es de pago, ¿por qué es de qué? Sí, sí, claro. Porque es de pago, porque pensaban que Java el hat iba a ser solo de esa misión, pero es como que el Gordín Flash aparece en muchas ocasiones. Está guay que... Pero hay otra misión que... Está guay que sea... O sea, ahí es donde vamos a una discusión eterna que hemos tenido con Suicide Squad y Gotham Knights y no sé qué. O sea, ¿qué porcentaje de gente va a jugar a esto porque sea buen juego? ¿Y qué porcentaje lo va a jugar porque es Star Wars? Y ya está. O sea, ¿te parece mal que no metan a Java de Hat en una misión que es de pago? O sea, ¿pero qué cojones quieres de la vida? O sea, que una cosa es Street Fighter V. No, a Gael lo pagas. Una polla. O sea, ¿eso qué mierda es? Es que es una... Pero que salga o que no salga Java... No, no, a mí no me parece, claro. O sea, estaría guay que no lo hiciesen. Pero que la gente se tira un poco al cuello de Ubisoft a la mínima. Anuncian una cosa que hace otro montón de gente más y que no pasa nada. Hay una misión exclusiva de la edición Ultimate no sé cuántos. Y a todo el mundo le parece perfecto. O misiones exclusivas de una consola que no están en la otra. O sea, se han hecho mil cosas de esas y a nadie le importa. Pero como es Ubisoft... Bueno, como es Ubisoft y como es Star Wars. Y en el caso de Suicide Squad porque eran los fans del cómic y de Batman y tal. Eso, yo creo que tiene más que ver con eso que con el tema... Yo creo que más que... Bueno, Ubisoft ya viene... La queja viene ya... Sí, bueno, de Jerez también. También. Pero bueno, no sé. A mí, para mí, este bastante bien. O sea, si lo que pasa es que... Yo estoy un poco ahí. Porque Ubisoft da un poquito de pereza, pero bueno. Rosario Flores. Qué maravilla, tío. En vez de Rosario Dawson. Que dice... Sí, también se ha metido mucho, ¿eh? Con el aspecto de la señora esta. También se ha metido con eso. Es como... Ha habido un debate muy grande entre... Venga la peña, tío. Y me diga... O sea, me parece mal que se rompan las espadas. Te reviento. Me parece mal la cara de... Vete a tomar por culo. O sea, ¿qué mierda es esa, tío? Sí, sí, pero es que la tía es fea. Y es como... O sea, en tu puta. También, tronco. O sea, ¿qué me estás cortando? Es lo mismo que pasaba también en su día con Aloy. También supuestamente era fea. No, claro. Me han hecho fea, no sé qué. Bueno, sí, pero eso... Me gustaría ver a sus novias. Eso lo hablaremos con Gustavo Acero. Ahora que se ha pasado al otro bando. A ver de quién es la culpa. Sí, pero luego nosotros nos metemos con la cara del protagonista de Silent Hill 2 Remake. Ojo, ¿eh? Pero una cosa es que sea fea y otra que se tema letra. Cuidado. Claro. Aparte que ha cambiado, como dice Abreal. No es solo eso. No te metes porque sea feo. Te la suda que sea feo. No mientas. Es porque es un tío raro. O sea, parece que estaba como medio Mortimer. Y que no sentía nada. O sea, era como una persona inexpresiva. O como Abreal. ¿Y qué? Pues mira, le estaba tan contento ahí. Le tengo más quemado. Se ha creado ahí un debate absurdo, tío. Habló el que ha ido a la peluquería. Sí, póngame el mismo tinte que esa abuela de ahí, por favor. En azul o en morado. No, no, en morado. Gracias. Es un poco el de la corresponsal de Nueva York, esa de la televisión española de toda la vida. Hostia, no sé quién es, tío. Me cago en todo. Es que... Una muy mítica. Sí, tío. Sí, tío. Es verdad. ¿Cómo se llama esa mujer, tío? ¿Cómo se llama la corresponsal? Sí, sí, sí. Yo qué sé, tío. Oye, Washington. El que puede que se tiña, cojones. Rosa María Calaf, tío. Ahí lo llevas. ¿Cómo? Ni me suena, tío. Claro, seguro que si la veo sí sé quién es. Pero a qué me la... Sí, sí, la has visto, la has visto. Sí, seguro. Tienes que ver la foto para coger ideas, Sergio. A próxima. Así. Pues lo mismo, ¿eh? Con la foto ahí, como esta, como esta. Madre mía. En fin. Que... Bueno, este le iba a preguntar. Es un tono que va a Calaf entre los más jóvenes. Perdón. Joder. 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 Quinton con Deliverance 2. Qué sé, yo sé de uno que está... Está haciendo cositas obscenas. Empieza por M y termina en S, su nombre. Sólo con tal. De hecho, me escribió un WhatsApp diciendo, fíjate qué bien. Y o sí, sí, que sí. Pero... No sé. Iba a decir Lázaro, pero es que me da pereza. Borjita. A mí también. Se auto reconoce, ¿eh? A mí me apetece muchísimo, la verdad. El primero me encantó. O sea, me tocó analizarlo en su día y me quedé como muy impactado. Es muy diferente, tío. Yo creo que lo mejor que tiene este juego es que es un juego de rol bastante especialito. Yo espero que cambie algunas cosas. También te digo. Con tu toque, te lo hiciste todo, todo, todo. Con este también. Sí. Incluso las putas cerrojos, tío. No me sé la palabra, tío. El minijuego ese que es la cosa peor diseñada en la historia de la humanidad. Es verdad. Es que es muy realista desde ya, bueno. Pero es indiferente. Tenía algunas cosas, tío, que espero que no las hayan repetido. Porque sería un error. Pero luego tenía cosas chulísimas. Tiene una misión un poco en el nombre de la rosa que te metías en un monastro y tal. Que era bastante... Está molado, bastante. Está molado, tío. Sí, sí. Espero que hayan tirado más por ahí. O sea, luego era muy guay. O sea, gráficamente estaba muy chulo. Luego el tío era muy nazi, ¿no? Además. O sea, que bueno, está bien. Yo meto las polémicas, tío, ¿eh? Estelar Blade, ¿eh? No sé qué. No, no tiene nada que ver. Pero que el juego me gustó muchísimo, la verdad. O sea, y este espero ha sido bastante sorpresivo, además, el de... Bueno, y sale en breve. Sale este año. O sea, que sí, sí, sí. Sale este año. Que puede ser el 30 de diciembre. Me vale. Bueno, bien. Pero ya es más pronto de lo que imaginaba. The Kingdom Come Country. Tropical Freeze. ¡Oh! Cuando lo has dicho antes, The Kingdom Come 2. Come Donkey Kong. En fin. De liberarse. Eso es. Que Lázaro está a ti y te la suda fuerte. O sea, siempre he tenido ahí como la espinita de juego el primero. Y jamás lo vi. Jamás he jugado. O sea, no puedo decir nada de esto. Bueno, era muy realista, tío. Era bastante guay. Las caras son mejores que las de Star Wars. Son mejores que las de Jabba, tío. ¡Ah! Pero no sé si son mejores que las de Stellar Blade. ¿Sabes qué pasa? Que tenía cosas como lo que decía de abrir puertas. Había otras que funcionaban muy bien al principio. Porque decías tú, voy a hacer una poción. Y entonces te llegaba un señor, tío, un botánico. Y te explicaba, en plan, tienes que juntar esta hierba con esta otra. Y tú las metías. Empezabas a girar ahí el este. Hacías la poción, la pasabas a un vaso de cristal, la ponías a hervir, no sé qué. Te enseñabas la poción y decías, qué bien. No quiero repetirlo nunca más. Qué bien esta primera ocasión. Pero los hijos de puta te hacían repetirlo. Con lo cual, pues, pociones para su madre, claro. Pero, o sea, había cosas que dejabas de hacer un poco por eso. Pero bueno. En fin. ¿Don Aureal? Pues tiene una pinta cojonuda, la verdad. Se nota que ha aumentado mucho lo que es la base del original. Y lo han subido todo a la enésima potencia. Dice que va a ser el doble de grande. La historia mucho más amplia. Que ya no va a ser cosas de bandas de ladrones. Esto ya va a ser con la nobleza y una escala mucho más amplia. Está hecho de puta madre, eh. Mira estos tíos, Aureal. Están hechos de putísima madre, eh. Es increíble lo realista. Súper realista. Mira, aquí viene este diciendo, en mi juego no hay ni negros, ni mujeres, ni gays. Lo han escrito mal, ha puesto Daniel Barba, eh. Daniel Barba, mira. Joder. No, pero ole ellos, capaces de mantenerlo seis años más o menos en secreto. Desde luego. Porque las primeras filtraciones solo han salido un par de semanas antes. Hasta entonces no se ha sabido nada. Así que, súper bien. Y lo que decía antes, otro para la listita que por lo menos va engordando de juegos que vayan a salir este año. Daniel Barba también, mírale. Esa ha sido buena, ¿ves? ¿Ves? Eso está bien. Va engordando. Ah, está, sí. Tiene cuerpo donete, la verdad, el chaval. Sí, se ha puesto hermosote. Sí, sí. Los royalties, tío. Gráficamente bien, eh. O sea, comparado, claro, también es cierto que... El otro tenía unos escenarios, tío, chulísimos para la época porque tenía esa mierda de Quixel, Megascan, que no se hacía mucho en aquel momento. Y tenía texturas muy chulas, eh. Sí, lo que pasa es que eso cambiaba. El tema de la iluminación, ibas caminando y eso se estaba todo el rato moviendo y me ponía de los nervios. Pero estaba muy bien. Sí, pero tenía cosas chulas, eh. Porque, o sea, era como también la exploración era muy poco o nada guiada también. Te metías como en un bosque y te podías, vamos a decir, perder. Lo de los bosques era flipante. Que vivas solo con la antorcha a oscuras y eso era increíble. Está muy guay. Y los combates tenían su gracia también, eh. Habían cosas, tío, excesivamente realistas, tío. Que te ponías el casco ese de los caballeros de la mesa cuadrada, tío. Claro, y tenías una línea así para ver y decías, tío, claro, es que prefiero ir desprotegido y que me raje en el cuello. O sea, porque no quiero jugar así. O sea, pero bueno. No, pero bueno. Bien, bien por ellos, tío. Sí, a mí me también. Pero ojo, cuidado. Tengo curiosidad por saber vuestra opinión acerca de The Rock Prince of Persia, 14 de mayo en Early Access. Mi querido Lazarín, ¿qué te parece esto después de jugar al primero? Bueno, al del... ¡Mierda! ¡Hora, venga! ¡Hora horrible! O sea, esto es... O sea, parece que te han escuchado, Sergio, y han dicho, vamos a joderle la vida. Como un juego que tiene un mapa bien diseñado, un metroidvania magistralmente planificado. Vamos a convertirlo en lo que le gusta a él. Y con personaje... En un roguelike, con personaje... O sea, ¿qué necesidad? O sea, es que yo no puedo entender esto, tío. O sea, no entiendo... No sé, no sé. Pero que no entiendes, tío. Pero es que no sé, parece como que... Ya sé que no se parece, pero ha sacado un Prince of Persia, el mejor, de los últimos 15 años, hace 3 meses... Ah, pero ¿qué pasa? Que cuando lancen este, el otro lo borran de las tiendas digitales, deja de existir... No, pero teniendo en cuenta que ha vendido 4, me parece acojonante que lo hayan enterrado ya. Y decían, no, no, pues Prince of Persia no funciona así. Vámonos por aquí. A mí me parece un poco que no tiene mucho sentido, tío. Que es Death Cells, dice Body Rock. Bueno, es que son los mismos señores. Ya, son los mismos señores, pero vamos... No sé. No sé, no sé. No he jugado mucho. Yo me fío al 100%, vamos. Hombre, sí, coño. Pero, tío, o sea, que lo hagan de otra cosa. Es que de repente es como me... O sea, tengo la sensación de que están enterrando al otro... No sé, tío. No sé. No. Es un desperdicio. Este juego es un desperdicio. O sea, a mí no tiene sentido para mí, ¿eh? No sé vosotros. Esta gente tiene que hacer otro tipo de juegos, tío. Por favor, dejad de hacer Rocklikes, que son demasiado buenos como para hacer Rocklikes, tío. Pero la gente... Bueno, sí, ya. Es que esa es otra. Pero, hombre, si todo va a ser como Death Cells, ojalá. Pero el hecho de que sea con Prince of Persia es que no, tío, es que no lo veo. No me mola. Y a mí la estética no me gusta nada. La estética no me gusta tampoco. A mí no me gusta. Y si digo, otro acosamiento. O sea, igual que la de los Crone me parecía buenísima. A mí este... Ya no solo por el color, sino me parece demasiado... Fijaos. Es dibujo... Dibujo animado cutre. Fíjate, al margen de los personajes, los escenarios también, pero tampoco son una cosa... O sea, le han dado un toque de distinción a los personajes, que a mí no me gusta y los escenarios me parecen demasiado normales. O sea, no digo que sea malo, ni mucho menos, pero... No, una pena. Y seguro que el juego mola mucho. Si eso no... Eso yo creo que nadie tiene dudas, pero... En fin. Aureal, ¿qué pasa? No, no, que yo no entiendo eso como si sacan varios juegos de una licencia. Sí que es verdad que está muy pegado al anterior y el otro ha tenido mala suerte, pero no por culpa de este. Es decir, si no vende, no creo que por sacar este vaya a vender menos de lo que haya vendido. No sé, yo creo que... Evidentemente, si sacas juegos de la misma licencia, pero es que han pasado dos meses, tío. Dos meses impedidos. Sí, pero... Ojo, que no la... Y no es una Visual Nobel y un juego de lucha. Eso es. Son dos plataformas, tío. Son dos plataformas y el otro es la polla. O sea, es que no tiene sentido esto ya. O sea, sácalo dentro de... No, hombre, pero este no va a salir ya. Pero ya, pero este sale este año. Sale 15... En Italy Access sale el 15 de mayo, eh, Aureal. No me jodas, que no queda un mes, tío. Pero para que lo saquen ya definitivamente, ya habrá hecho un año del otro. No es que estén tan pegados. Yo no le veo sentido, tío. Yo le veo demasiado similar. O sea, siendo diferentes, obviamente. Pero es que, claro, al fin y al cabo es... No sé. Yo no lo veo un poco así. Pero bueno, oye, que cada uno haga lo que quiera. Y, por favor, aparte lo que... No, no sé. Espera, espera, Adil Lazarín. Las ventas que ha tenido el otro. Teniendo, o sea, una crítica acojonante. Todo el mundo está de acuerdo en qué es la hostia. No ha vendido una puta mierda. Y dos meses y medio después sacas otro Prince of Persia. Mira, para tu tranquilidad, ha empezado a vender un poco más. Porque por la baja... Es verdad. También te digo, lógicamente. Pero bueno, Borjita. No sé, no. A mí me encanta The Cels, tío. Y ya te digo que yo compro lo que hagan estos tíos. Y estoy seguro de que el juego será cojonudo. Sí, eso lo tenemos todos clarinete. Bueno, y luego de que sea otra vez otro Prince of Persia. Pues, tío, ya quizás es un poco loco. Pero también es el mundo en el que vivimos. O sea, si ahora Ubisoft sacase una IP completamente nueva de los quedadores de The Cels, no sé qué. Pues se la comería con patatas muy probablemente. O sea, a no ser que sea algo súper chulo y tal, no sé qué. Pero que cuesta mucho no utilizar una franquicia que todo el mundo ya conoce. Y para un Rogueli que de estos tíos, pues yo creo que le pega más esto. Bueno, podría ser un Assassin's Creed. Yo qué sé. También te digo. Pero bueno, que para el caso, a mí no me parece que no puedan convivir. Pero sí es verdad que concuerdo en que por lo menos sí que ha habido ahí algo de gestión extraña de Ubisoft. De estas cosas que a lo mejor se les ha ido atrasando un juego o no sé qué. Y al final se les han juntado demasiado en demasiado poco tiempo, quizás. La cosa es que ellos ya contarían con haber sacado el remake. El remake lo tienen súper atascado. De que no saben cómo sacarlo adelante. Y van acabando de empezar otra vez de nuevo el desarrollo. Y han dado luz verde a esto. Más que nada porque necesitan lanzamientos para el año fiscal porque están en las últimas. Y esto pues estaría rondando y han dicho, bueno, vamos con este y así lo tenemos ya para acompañar a Star Wars y el asal si es que sale este año. Yo le veo más posibilidad de triunfo a esto que al de Lost Crown. Siendo de Lost Crown un juegazo que a mí me encantó. De los mejores Metroidvania que he jugado muchísimo tiempo. Pero le veo más futuro a esto a nivel de la chavalería que el Metroidvania. Yo le veo exactamente igual por ahí. No veo gran diferencia, sinceramente. Si de otra cosa te piendo eso. Bueno, pero el concepto del juego es muy diferente, tío. Es lo que decíamos. Sí, pero te digo, eso eres tú. Pero a la gente normal, si tú le pones este y le pones el otro, más allá de... Y además si es un Prince of Persia, ¿cuánta gente conoce de la gente mainstream? ¿Cuánta gente conoce la diferencia entre un juego tipo Metroid o un juego Rocklight? Bueno, esos ninguno, pero no se van a comprar ninguno de los dos esos. Correcto. Yo ya cuento con que esos no quieren saber nada de esto, pero... Pero bueno, no sé. A mí yo lo hubiera gestionado de otra manera, pero bueno. Sí, quizás sí. Yo también. A ver. State of Play. Que hay rumores que en mayo, teóricamente, Sony va a emitir un nuevo State of Play. Ya hay rumores de todo tipo, pero un poco, digamos, a la baja. Es decir, como Sony ya ha anunciado que no va a sacar ni Wolverine, ni ningún IP, digamos, potente este año. Hay rumores un poco a la baja. Pero bueno, independientemente de vosotros, para empezar, ¿qué queríais ver? Siendo un poco realistas. Venga, Borjita, ¿qué te apetece ver en este evento supuesto? Que yo creo que caerá. No, el evento va a caer seguro, yo creo, porque ya lo hicieron el año pasado. O sea, yo no sé. Será flojo, que no te digo yo que no, pero hay que tener en cuenta que es el E3 de PlayStation esto. Porque luego en junio ellos no tienen evento. Lo hicieron el año pasado así. Con lo cual, algo tienen que enseñar, que me da igual que Wolverine se vaya a 2026. Pero si no es Wolverine, tío, será algo otro. O sea, yo, siendo realistas, pues lo que se habla un poco, ¿no? Seguro que sacan algo de Silent Hill 2 con ya la fecha, quizá. El Metal Gear, Snake Eater, también deberían de enseñar algo un poco más concreto. No me acordaba ya ni de eso, tío. Claro, porque lo van dejando ahí. También la expansión de, alguna expansión o DLC o lo que sea del Spider-Man, ¿no? Nuevo, deberían de, o sea, típica como para navidades, ¿no? De Sony. O sea, me hablas de un evento para cumplir y ya está, ¿no? Básicamente. Sí, lo único que veo es como... No estaría más. Así, como dice Borja. Yo, como sorpresas posibles, veo solo Ghost of Tsushima 2. A lo mejor todavía sin, sin un, no sé, sin una fecha concreta o sin un tal. Bueno, pero a enseñar algo, como decir, hey, que estamos haciendo esto. Y luego se habla mucho también del de Ben de estudio, que la verdad que me encantaría que fuera algo guay, pero se supone que va a ser un multijugador, o sea que me interesa cero. Y luego le tengo fe a que enseñen algo de Marathon también, de Bungie, no estaría mal, pero también es otro juego que al final va a ser tal, pero por lo menos que enseñen algo. No sé, yo creo que... Y la verdad es que sí. Ah, la pro. Sí, me imagino que es el vídeo, ¿no? Sí, demasiado rumor. O sea, como para no mostrarla, ¿eh? Sí, vamos, es lo que iba a decir, que yo no sé si tiene lógica, pero sí es lo que espero que enseñen, tío. Que ya ha hablado todo el mundo de los documentos, de lo que hace la consola, de lo que tiene que hacer, de la etiqueta en hands, de no sé qué. O sea, ya es como enseñarla ya. Sí, ya todo el mundo lo sabe. Sí, ya está cantado. Y además están tirando vídeos de gente que hace ya la documentación y está haciendo todas las especificaciones y se los han retirado para que no... Claro, claro, claro. O sea, tiene que llegar. De hecho, estoy buscando cuándo se anunció la Play 4 Pro y cuándo se lanzó. A ver, es que claro, hay muy poco tiempo. Se anunció en septiembre y se lanzó en noviembre. ¿Pero se había filtrado antes algo? Pues yo no me acuerdo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, empezaron con el tema del 4K. No sé si tanto, quizá, pero sí. Vale, es que no me acuerdo. Es que no sé, claro, es que anunciarla el 7 de septiembre y lanzarla el 7 de septiembre... Es que te da igual, ¿eh? Que ahora está diciendo a Lázaro ahí, se anunció lo del 4K a 60 fotogramas, que os acordáis, ¿no? Sí. Que solo lo tuvo Wipeout y va a pasar lo mismo ahora mismo, ¿eh? Eso, claro, lo puedes anunciar en todas las generaciones. Van a anunciar lo mismo con PS5 Pro y no lo vamos a tener, ¿eh? Vamos a tenerlo con el parche de los juegos anteriores. Eso sí, sacarán el parche de Horizon 4K a 60 fotogramas, pero el juego nuevo no. El juego nuevo tendrá modo rendimiento y modo calidad. Ya te lo digo yo. Sí, un poco como lo de Play 4, ¿no? ¿La van a colar otra vez? Que sí, que la van a colar igual, pero bueno. Sí, la van a colar también. No, sí, ya. No, es que por supuesto. Pues yo creo que... A mí me gustaría un poco como lo que menciona Borja, un evento con cosas jugosas y que se tirasen un poquito a la piscina en el sentido de anunciar los juegos, incluso si son ya para el año que viene. Como Fun Stars 2, quizá, ¿no? Estamos viendo aquí en pantalla. Superventa, pero me doy con un canto los siguientes, si son títulos como los que ha citado él, Metal Gear, Silent Hill, alguna cosita así y poco más. Que lo que no hemos mencionado es que Microsoft también prepara un evento, pero en la línea de Microsoft son juegos indies y ya, y un par de cositas para el día 29, o sea, la semana que viene. No, Microsoft se hace en junio, se hace su E3. Ah, vale, 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 sí, sí, sí. Ya veremos qué enseñan ahí, pero qué quiere decir, que tienen su evento... Sí, el gordo que hacen todos los años, sí, sí. Sí, sí, que Dios sabe lo que enseñan ahí, pero bueno. No te metas con Phil Spencer, hombre. El gordo que hace más años, dice. Para esto está Lázaro. A ver, Lázaro, a tata. Hombre, que ha dicho que el gordo de todos los años o no sé qué. ¿Qué idea te dio del evento este de Play? En la línea de... Yo... Yo quiero una Play 4 Pro, tío. Pero va a ser... O sea, una Play 5 Pro, pero va a ser pronto. Ah, tío, esa ya la tienes. Esa ya la tengo. Y poco más, ¿no? Sí, si es que... Hombre, alguna sorpresa, tío, yo creo que tendrán, ¿no? Es que tiene que... No te digo un triple A, ¿eh? Pero un doble A del que no hayamos oído hablar, que de pronto digan. Ay, mira, esto va a salir en 2024 a finales. Así como... Sí, algo del estilo de Stellar Play. No del mismo tipo de juego, sino una cosita. Así que dirán, mira, hemos... Estamos financiando este estudio. Sí, claro. Lo que decía esto antes de China, que a lo mejor le salve el culo algo de China. Exacto, sí, sí. No sé. Yo creo que se van a centrar en lo que estáis diciendo. Bueno, tipo Bukong, o sea, hacer parties de lo más potente que haya. No sé si dirán algo de la Pro. Yo lo diría porque es que es ridículo lo de decir. Sí, ya vas a ver todo. Es que ha citado absolutamente todo. Lo que no sé es con qué saldrá la Pro para demostrarlo, que esa es otra. Y yo como mucho, como mucho, a mí me encantaría ver, porque está muy asociado a la marca, un teaser, nada más. Un teaser o algo así de un... De un nuevo Tomb Raider. Que también se rumorea, lleva tiempo por ahí danzando, tal y cual. O sea, que se anuncia este año para el año que viene o para cuando sea. Pero me gustaría ver algo de ese estilo. Y poco más, ¿eh? O sea, no creo que haya... Sí, habla mucho la gente, que me acabo de acordar ahora, tío, de Medieval 2, quizá. Un rema que... A quién le importa... A quién le importa eso, tío. A quién le importa esa puta mierda. Eso era un bulo al final, ¿eh? Eso era lo que habían lanzado para... Pues yo lo compro. Perdón. Para que picase gente como yo, ¿no? Pues lo ha conseguido. Pues sí, qué bien, ¿eh? Picar con eso. Qué cabrón. Sí, a mí como me da igual que lo saquen, no, no. O sea, no me importa lo más mínimo. Y ojo, y en cuanto a Nintendo... Borjita, ¿tú qué eres nintendero? Yo que soy nintendero, tío, te diré que lo veo un poco igual de nigger, como el de PlayStation, ¿no? O sea, yo creo que Nintendo además es muy suya. O sea, que lo irá sacando todo con tranquilidad. O sea, yo creo que van a hacer un evento más indies y no sé cuál de... O juegos así medianos, third party y Paper Mario. Indie no, indie no porque... Indie no, seguro. Indie no, 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 third party me refiero más. Ah. Third party este, el otro tal, no sé qué. Sí, Megami Tensei 5 versión, no sé cuál. Tal, Paper Mario y como muchos y somos afortunados Luigi's Mansion 2. Pero no creo que... ¿En serio? Que invitan ninguna sorpresa. Yo creo que sí, pero bueno, ojalá me equivoque. Ojalá anuncien... Puede ser, sí. Super Mario Sunshine 2, ¿eh? Aunque sería mi... Ojo dejo, ojalá. ¿Lazarín? No espero absolutamente nada. Que no tenga que ver con una consola nueva. ¿Qué les queda, tío? Eso le va a decir yo. Es que no... Es que... ¿Qué les queda? O sea, que... O sea, aparte de los cuatro indies del otro día, en plan... Oye, que estamos aquí, ¿eh? Que no nos hemos ido. Hombre, por ejemplo, te digo, un nuevo Donkey, algo de Retro Studios, por ejemplo, el Metroid Prime, que yo creo que ya está bien. O sea, ya está bien de Metroid Prime 4. Pues eso es el rollo. Es que ya está bien. O sea, ojalá... O sea, ahora que la consola está a punto de morir, ¿te vas a poner a anunciar algo tan gordo como eso? Pues, hombre, algo tendrán que vender este año, ¿eh? Lo digo por eso, ¿eh? Como para decir, mira que bien se ve este poquito mejor, pero la verdad es que luego lo hemos hablado, creo yo, alguna otra vez, que no le interesa a nadie, en realidad, el gran público. Con lo cual, enseñarle el Metroid Prime 4 van a decir, jaja, bien, ¿dónde está mi Mario Kart 9? O sea... Esto es verdad. Don Aureal, este sí que es súper... Aquí como si se mueren, ¿no? No, le da igual. La verdad. Que yo lo que hice, que esperaba que sacase algo de la próxima. Switch, o lo que vayan a lanzar en su lugar. Pero eso lo compro, o sea, ¿tú crees que lo van a decir en mayo? No, yo no lo creo. Es que esta gente es más de dos meses antes, son capaces. Por eso, por eso. Uf, no sé. Deberían que lo vayan a hacer, ya es otra cosa, pero que deberían, pues sí, porque a estas alturas, los juegos que vayan a anunciar que va a ser cuatro indies y el coche escoba de los que tengan por ahí guardado. Claro. A ver, también es verdad que... Al final, tío, va a pasar lo de siempre. Perdón, eh, que al final, que si PS5 Pro, que si Nintendo Switch 2, no se anuncia absolutamente nada, tío. Entonces a Microsoft le entran los nervios, le entran los nervios, saca, anuncia la nueva consola, que encima todo el mundo va a decir que es una mierda, que no sé qué, y le ha vuelto a decir ellos antes que nadie. Va a pasar, tío. Vamos que la Emos Series X2, tío, que tiene... Y va a ser peor que todo lo demás. Está claro. Perdón, así ya lo dije en otro programa, me parece que sí, pero bueno, es que es tan bueno que lo tengo que recuperar. Y ahora la consigna entre los defensores de Microsoft es que, bueno, la nueva PS5 Pro ahora se va a poner a la altura de Series X. Hostia, se lo he leído a mucha gente eso. Yo no creo que llegue, eh. Yo no creo que llegue. Pero ahí le falta... Es acojonante. Es acojonante, pero lo dicen convencidos. Es que mira, por fin se va a poner al nivel de Series X. Claro, porque han visto que no hay, no va a haber ni pro ni hostias de equipo. Y luego, como mucho, iban a sacar esa digital que ya ves tú, iba a ser una cafetera. Y ahora, pues, es ahora mismo el mensaje que quieren transmitir. Bueno, ahora va a estar al mismo nivel, tal. Claro. Por fin. Y luego alguien me dice, pero si es peor, o sea, comparativamente. Ya, pero lo de dejar los juegos en reposo y no sé qué. Es como, que la suda. Llevo 60 horas en Series X de Ron y no he jugado a otra cosa. Es como dejar los juegos en reposo. Vamos a ver. Los juegos en reposo, hay como una olla que está haciendo botaje. Madre mía, tío. O sea, lo de dejar los juegos en reposo, ¿tú qué juegas? ¿Cinco minutos a cada juego o cómo funciona? Yo te voy a decir que según qué casos, recientemente me hubiera venido bien, la verdad. Es una opción decisiva para comprarte una consola, en serio. No, no, no. Que no, que no. O sea, ya no solo que sea una opción de decisión de comprarte una consola, sino que sea como una excusa como, eh, eh, que esta consola es mejor, que tiene esto. Pero lo que yo no sé es por qué entráis al trapo con estas cosas. No, no, no. Yo eso solo lo he leído. Yo no hablo con Filipe. No, no, discutir. No, pero ya sabes que por curro lo tengo que ver. Ya, no. Es muy divertido. Es divertidísimo. Aquí eso te mola. A mí no me mientas. A mí no me mientas. No, pero es que es incluso flipante que vayan todos a una. Es decir, toda esta gente se pone con el mismo argumentario de decir, no, no, ahora va a ser como una Series X. Es lo de siempre, Aurel. Ahí, ahora, por fin. Yo también defendía a Sonic, tío, cuando tenía 14 años. No me quedaba 12. No me quedaba más remedio, tío. ¿Qué iba a hacer? Claro, tío. Por decir que era el mejor. Era el mejor. Mario es una mierda. Pero claro, tío. Pues esto es igual. Qué grande. No te queda otra. El abadía. Acabas de ganar más puntos todavía, eh. Pues cuidado. No queda otro, tío. Sí, sí. Pues yo, mira, dando la sorpresa, yo creo que Nintendo va a anunciar algo, solo uno, que va a merecer la pena, potente, para final de año, como siempre. Y yo creo que va a ser un nuevo Donkey Kong. Bueno, esa sería buena. Ojalá. Pero vamos, yo lo dejo caer. Y ya está. Que no, ojo, no me ha dicho nada de nada. No voy a ser que tal. Que como luego... No, no, tú algo sabes, ¿no? Tú algo sabes. Sé de otras cosas, pero de eso poco, para que te voy a engañar. Hace... No tengo ni puta idea de estas cosas. No te lo digo. Pero bueno. En fin. Vamos con gameplay, ¿no? Momento esperado. Lo bueno. Y vamos a empezar con... Ojo cuidado. Oreal, para que no estés pinchando tú las cosas. Yo voy a ir un momento a por un refrigerio, ¿eh? Aprovechando este momento. No. Luego, si acaso, digo algo, pero es que es insuperable. Un segundo. Vamos con... Ah, si se va a perder. Jitter. Para la gente que me la pregunta, J-I-T-T-E-R. Jitter. Joder, macho. Esto es una... Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. A mí la premisa me mola. Y el toque que embollezco, pues también. Y ya está. A ver, sí. Y ya está. Es que es eso. Hay sentimientos encontrados, ¿eh? Porque tiene ahí... Que es como mola. Hay cosas que molan. Luego ya no, ¿eh? Eso de lo de crear. Luego ya no. Lo de crear ahí una... Como el mapeado que es la nave y tal. Eso no... No. Pero bueno. En fin. Aureal, ¿esto a ti te mola? Me ha recordado al... A este tan famoso de ordenador. ¿Cómo es? ¿Faster Than Light? ¿O algo así? Sí, FTL. FTL. Y eso se me hace muy... Se me atragante ese tipo de juego. Pero por lo que es a nivel estético y de gestión y eso... Tiene pinta de estar chulo. ¿A ti te mola la gestión? No, pero porque es lo que mencionabais antes. Es una cuestión de echar horas y dedicar toda tu vida a un juego de eso. Pero... A mí me... Estaría molado que la respuesta de Aureal hubiera sido la que ha tenido dos o tres veces hoy, ¿eh? Tiene pinta de gestión. Y se pira, tío. A mí me ha molado. Voy a gestionar unos asuntos ahí. Lo del pelo, tío. Eso ha sido insuperable, chavos. Ataque directo y frontal. Además, ahí... Totalmente desmedido. Desmedido. A mí me ha parecido bastante guay. A mí también. Sí, ya lo sabéis, tío. Ojo siguiente. Rauniot. Que no rabiot. Rauniot. Y este, ojo, este es muy... Este es galletil, ¿eh? ¿Cómo era lo de Rauniot de pastores? ¿No? ¿Cómo era? Ovejas muertas. Adiós. ¿Cómo? A ver, no sé cómo era eso. No os pillo nunca, tío. No sé ni lo que decís, tío. Es un refrán. Reunión de pastores, ovejas muertas. Tú cuando bajes y veas ahí a unos vecinos aquí hablando de ti a tus espaldas, les sueltas eso y ya se quedan ahí. Ya agachan las... Y les dejas jodidos ahí. Sí, sí. Vale, vale. En fin. Esto... Hoy tan click, que a mí no me mola mucho el género, pero algunos sí. Este pinta por lo menos bien, ¿no? La pinta bien, si estuviéramos ahora mismo en septiembre de 1995, con un PC. Sería bastante la polla. A ver, pinta guay, pero te tiene que gustar ese rollo de aquel año, que había cosas point and click que no eran precisamente así. Pero bueno, yo creo que es una forma de jugar que no he envejecido bien. Pues a mí me parece el mejor del bunch, de todos los que he venido. Lo digo así. Vamos a ver. Sí, claro. Es que lo demás son gotis. Esto no lo veo bien. O sea, vas a desatornillar algo y lo haces apretando mal. O sea, 10 puntos menos. Claro. Bueno, ya está el azar con sus mierdas. Hombre, todos sabemos apretar un tornillo. Y así no se... Bueno, pero en el hemisferio sur es al revés, ¿eh? Ah, verdad. Como se pelea con la katana. Y aquí eso te la peléis. No te jodes. Borgita, ¿qué te parece esto? ¿Este? Sí. Bueno, aceptable, la verdad. Bien, ¿no? Fijaos en la suspensión del coche. Es que no os quedáis con los detalles. Lo has visto cuando se baja. Oye, pero... No quiero decir estética. Fallout antiguo, quiero decir, ¿eh? Los renders esos ahí bidimensionales, pero que parecen, no sé qué. Es un poco Blade Runner, ¿no? Coño, dice Manu. Esa me mola. ¿Qué quieres? Mi película favorita, que lo sepas. Por eso, claro, ya sé que es tu película favorita. Blade Runner es el Street Fighter 2 de los videojuegos. Bueno, ojo, que me recuerda también a Sanitarium, ¿os acordáis de ese, tío? Eso sí, eso sí. Toma, sabía que alguno iba a colar. Ahí sí, ¿eh? Toma. Lo intenta, es que ya te digo, lo intenta y lo intenta hasta que hago... Sí, al final he dado. Y normalmente suele ser su amiguito. Normalmente. Habitualmente. Su amiguito, el que se ha metido con el tinte de Rosa María Calaz. Tiene uno, ¿eh? Que si no el primito y si no hay todo, hay un hito que le ayuda. Hirohito, también. También está por ahí. El emperador Hirohito. Yo me voy a traer también una persona, tío, para que me apoye aquí. Sal un momento. Es verdad, tío. Se aparece allá. Tienes razón. Tío, tráete a Gustavo, hombre. Tienes que te le ha gustado. Pero es que se ha vuelto ahora el Boxer, tío. Ya no es Nintendero, entonces... No, no, no. No, no, tío, tráetelo. No, Nintendero es, tío, es un jodido freak del nintendismo, pero ha abierto su corazón a otras experiencias que le están llevando a descubrir mucho juego que él no conocía, porque ha estado muchísimos años de auténtica exclusividad con Nintendo. Madre mía, en un corazón auténticamente repleto de amor por Nintendo no entra nadie más. O sea, eso... Es una relación muy tóxica. O sea, Nintendo es muy tóxico, tío. Eso hay que saberlo. Se atrapa... ¿A dónde vas? ¿Con quién vas a salir hoy? No, no, con nadie. Con los amigos, con los amigos. O sea, el chat... Sois unos gilipollas. Cojones. Voy a poner el sanitarium. A ver si os suena o no os suena, cabrones. Joder. Ni de los cabrones. Me recuerda a un simbel, ¿eh? Dicen por ahí. Ah, claro. Vamos a ver, tronco. El tema... Habéis visto un vídeo de... Que es fake, lógicamente, está hecho tal. De Banjo... Banjo 3. No. Cómo se vería y tal y cual. Joder, es una cosa... Eso te lo recomiendo, Lázaro. Madre mía. Eso estaría muy guay. Bueno, algo... Pero es como una fantasía, ¿no? Cómo se vería... Pero hecho por Rare. ¿O por quién? Hecho por Project, no sé qué, lógicamente. Bueno, para alguien que se ha inventado. Sí, sí, pero es como... Es como... Había una temporada que ponían... ¿Cómo sería Super Mario? En... En un real. Claro, en un real. Y era una puta mierda. Pero a mí lo de Ray Tracing es como... Pero si es una puta mierda de juego, no lo estás viendo. No, pero el Ray Tracing... Pero qué puta mierda es esta. O sea, por eso te digo... No, Gotham Knights o Suicide Squad. Es como... No tiene ni puta idea de lo que es un juego, tío. Pero bueno... Siempre pone el mismo ejemplo. Se ha quedado, Lázaro se ha quedado ahí, ¿eh? No, coño, porque es ese ejemplo de... No me gustan los juegos, me gusta otra cosa. Y como esto está relacionado con algo que me gusta, pues... Pero te jode. Lo de Suicide Squad, cuando le compara con Gotham Knights y sale perdiendo... Ahí te jode, ¿cómo no me va a joder? Pero Street Fighter con Ray Tracing... Como persona equilibrada, mínimamente equilibrada, claro que me jode. Es un poco así lo que pasa que hay scroll. Pero yo me refería a esos gráficos así como pre-renderizados 2D. Sí. Que imitaban un poco esa mierda. Bueno, la física como que no es lo mismo, ¿eh? También te digo. Pero bueno. Pero es que este juego tiene 30 años y el otro va a salir el mes que viene. O sea, ojo. También manda huevos. Lazarín. Que este va por ti, ¿eh? Venga, va. Darkseid. Patos ahí pegando tiros. Cooperativos. Esto es una cosa. Esto es una cosa. ¿Qué te parece? Y vuelan. Y vuelan. El truco... El truco... O sea, el juego de palabras. En vez de Darkseid, Darkseid. Darkseid. Es una cosa... Espera que lo pongo. Que vais a flipar. Con el tema Patil. Esto es una cosa. Yo voy a decir que me ha hecho gracia, ¿eh? Voy a hacerlo yo antes que lo diga Lázaro. Que no es Patil, es pa' mío. ¡Qué bien! Madre mía, tío. ¿Cómo está el patio? Mira, mira, además. Puedes hacer... Mira. Puedes... Todo se pega, tío. Todo lo malo. Con tu personaje puedes matar. Puedes construir. Puedes... Es que vale pa' todo. Ah, es verdad. Que tenía también... Este tenía tema crafteo y super... Uy, qué asco, tío. Es verdad. Se me habría olvidado eso también. Era un chiste, lo de Pató. Lo lo he pillado, Lázaro. Lo lo hemos pillado. Lo hemos pillado. Yo te he hecho así, como... Bien, bien, bien. Sí, sí. Este es un juego muy bueno, ¿no? Este juego. Mira. Alas arriba. Esto es un atraco. Mira, tío. Esto es un juego diseñado única y exclusivamente para streamers. O sea... Hombre, claro. Es evidente. Lo he hecho para que lo saque el Rubius, tío, y sus colegas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué te pasa! ¡Te he pateado! ¡Ja, ja, ja! Que hagan tal. Los chavales echen unas risas, tío. Y al siguiente fin de semana... ¡Ay! Esta pobre gente esté pidiendo en la calle, tío, porque no tienen con qué sufragar el dinero que pensaban que iban a ganar después de que todos los youtubers lo hayan probado. En las cifras es que todas las semanas ponemos un juego que ha ripeado los ases de Fortnite, ¿eh? Es que es alucinante. ¡Ja, ja, ja! Todo de la semana. Mira, mira, mira. Es que sí, tal cual. Sí, la verdad es que este es un poco de coña, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno. Y PlayerUnknown's Battlegrounds también, sí. O sea, yo si me dedicara a desarrollar videojuegos, o sea, me llega a mí... ¿Harías esto, verdad? No, no, me refiero a que alguien viene con un plan de diseño de un juego. Vamos a hacer esto porque lo va a petar entre los streamers. Tengo que hacer una puta mierda para que tú ganes dinero. O sea, ¿esto qué mierda es, tío? Esto no, o sea, a mí me da mucha vergüenza, la verdad. El de sombrero, este es un poco el tío Gilito, ¿eh? Le han puesto chalequillo y... O sea, tiene skins de patos famosos, ¿eh? O sea, que... Tiene tema gore y tal, no le falta de nada, ¿eh? Y cuando dispara a las paredes... Bueno, da igual, sí que... Total, que no lo compramos, ¿no? Los agujeros de bala son las patoaberturas, tío. Joder, mira cómo se ha gustado el tío, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Pues ese es bueno, ¿eh, tío? Sí, ¿no? Todos son buenos, joder. Si no hay uno malo. Además, ese está currado, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? Sí, sí, ese está bien, tío. Para que veas. Basta ya de patochadas, dicen por ahí, ¿eh? Efectivamente, Manu, ¿no ha sido? Sí, ahí lo tienes. Joder. Es que dame un festival a mí y el lunes me tienes ahí, claro. Dándolo todo, ¿eh? Estos son los anacardos, tío. Si es que son... También puede ser. No son los del Mercadona. Esos son los buenos. Estos son del día. Estos son como ahí como un poco... Correosillos. Así blándicos. Los mejores son los de Carrefour de Tarrina. Ya que estamos. Según mi catalogación. Sí, claro. Hombre, es que crudos. Eso es una basura. No, los de Mercadona crudos, pruébalos. Hazme caso. No saben a nada. Está buenísimo. No, dices. Pero, tío, si es que soy demasiado sano, tío. En serio, los frutos... Es que no tenéis ni puta de oro. No, créeme. Créeme, créeme. Que los frutos secos crudos no saben a nada. No me los juego ni yo, tío. Si no me los juego ni yo. Es una cosa patética. Yo creo que los anacardos de Mercadona... Que hay que freírlos, que hay que echar... Pero que hay que echarle calorías a eso. Y sal, para que sepa algo. A la sección frutos secos, eh. Cuidado. Ay, mía. Hoy, frutos secos sin freír. Para mi próximo cumpleaños te voy a poner ahí un platito con anacardos de Mercadona, hombre. Yo con eso tiro, eh. Te lo digo, ¿verdad? Soy par y tiro. Ya está. En fin, siguiente. Ojo, cuidado. Ojito, eh. El último. Escape Academy Tournament of Puzzles. Ahí es nada, eh. Que además mola porque le pone... Le pone entusiasmo, eh. El que lo comenta el tráiler ahí le pone... Es lo mejor. Eso y las animaciones de los personajes... No te da mal. Joder, las animaciones. Ahí es lo que parece que lleva una... Ha metido una escoba por el culo. Eso ahí es malucinante. Joder. Joder. Esto es una basura. Bajo la gracia de Coach George, eh. Que, como diciendo, eh. Qué guay somos. Esto es un... A mí me parece cojonudo, la verdad. Un Mario Party mal, ¿no? Y me está hasta sentando mal vuestras bromas. O sea que... Me ofendo. No, no entiendo. O sea, tú fíjate, eh. Escape Room. Un tres en rayas. Acojonante. O sea, un desafío. Pero es curioso que las Escape Rooms, tío, se basaban en mecánicas de videojuego y ahora hagamos un puto videojuego como si fuera una Escape Room, tío. ¿En qué quedamos? Sí. Pero vamos que... No tiene ni pie ni cabeza ya, hombre. Tiene pinta de... O sea, es que es eso. Esto es una vergüenza. De lo poco que te enseña el tráiler es un tres en rayas. O sea... Y con distintas desafíos. Ojo, eh. ¿Te has fijado? Hay varios. Hay varios. Es una maravilla. He de decir, tío, que se me olvidó comentar que en el juego del pato hay un único detalle que sí que me ha gustado. Que es que lo había visto aquí y lo tenía apuntado del tío Freak. Que el pato en el tráiler mete el código mítico este 0451, tío, de... Lo diré. De el juego, tío, de Looking Glass Studios. Este típico. ¿La usi? ¿Te acordáis? System Shock. System Shock. System Shock. Ah, System Shock. Que es un código que luego ha salido en decenas de juegos más. Y ellos han querido hacer ese sentido homenaje, tío, a todos estos juegos porque debe ser muy similar. Es un Bioshock. Sí, está ahí. System Shock con un juego de simulador inmersivo. Pato inmersivo, claro, pero... Sí, yo... Este está disponible ya. Te lo puedes dejar ya. ¿Este? Pues nada, chicos. Pues nada, que entonces yo me voy ya, ¿vale? Que estamos en online. Madre mía, tío. Se ha desaparecido. ¿Cómo me mola? Ay, fuck, eso mola, ¿eh? Desaparece, tío. Qué basura. Yo no sé cómo pueden sacar estas cosas. Esto no vale. Es que no vale ni para el streamer ni para nada. Pero bueno, en fin. Que siempre, sí. A un streamer le sobra con eso. Correcto. Hasta aquí actualidad y vamos con el top, ¿no? Top de los mejores juegos de ninjas. Un top, en un principio, top 10. No. Me parece fatal que ni uno haya mirado lo que he puesto al lado del pato en la esquina superior izquierda. ¿Cómo, cómo? O solo lo veo yo a lo mejor. ¿Qué pato, qué pato? ¿Qué pato? Lo he puesto el nombre del programa. A ver, el nombre de hostia. ¡Ah, hostia puta! Sí, sí. Hay un patico aquí. Juego que en roco 153 juegos de niñas. ¿Te refieres a eso, no? Y hay un pato. Hay un icono de pato, tío, que no sé dónde lo he puesto. ¿Pero dónde estáis viendo eso? Joder. En stream, ya, que la plataforma que utilizamos para hablar. ¿En serio? A ver. El programa donde hacemos esto, que es streamyard, el icono de streamyard es un pato. Ya, tío, ¿pero dónde está? Pues no veo nada. El nombre de... No es de hoy, ¿o qué? Pero estáis intentando, tío, yo no lo veo, con ninguna parte. ¿Qué ha visto todo el mundo del chat? Madre mía. Pero, ¿qué dices, tío? ¿Dónde pone Hadouken rojo 153 guión juegos de niñas? Ah, arriba. A la izquierda. Por fin. Rasca y gana. Ah, donde había dicho Aureal. Ah, arriba a la izquierda. No, porque yo estaba mirando, me estaba mirando la imagen y digo, yo veo aquí en vivo una hora y pico que llamo de turra. En tu ventana también, Sergio. En tu ventana también, encima de Blockbuster, ahí la gorra esa, hay un pato también que te ha puesto Aureal. Busca. Mira qué cara de que es. Es una broma. Joder. De hecho, la primera es que veo esta parte de aquí. Hay un pato, es verdad. Esta parte. Este pato. Bueno, va. Juegos de niñas. Qué gracioso, Aureal. Qué maravilloso. Que por cierto. Venga, que has tardado tres horas en encontrártelo y has necesitado un mapa. Así que... Lo he visto de casualidad. De casualidad. Me estaba volviendo, además me estaba volviendo loco. Dijo, que sigo esto. Qué juegos de niñas. ¿Cuántos tienes, Lazarín? Eh. Y alguna reserva. Eh. Gracias. Borjita. No consigo dar con el brillo. Voy a bajar la presión. Yo no sé qué voy a hacer. Yo también tengo 10 y algún sobrante porque he previsto que todos íbamos a decir los mismos juegos. Entonces, como no había tantos... Yo 10 y también algunas reservas, pero vamos, que me da igual que coincidamos porque no iba a emitir algunos importantes. No, no, no. Vale, vale. Hay que repetir, se repite. Bueno, que empiece... Si usted está bajando la presión. Que empiece Aureal. Bueno, elígelo tú, Aureal, elígelo tú. No, yo no lo elijo que luego empiega... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me dio! ¡Que me dio! ¡No, no, no! Dejo mi toca al lado. Elígelo. ¿Qué tal? No, que no, que no, que no. Que elígelo tú. Hacemos todo lo mismo. O sea, 10 con reservas. Entonces, elige el orden tú. Es fenomenal. Pues, a ver, venga, yo, Lázaro, Borja y la tipa del final que suele ser lo mejor. Bueno, no me vais a pisar a las que me da igual. Gracias por eso, pedazo de basura, si sé que lo haces por eso. Pero bueno, pues venga, empieza. ¿Arranco yo entonces? Ah, has dicho yo. Vale, vale. Perfecto. empiezo con uno que, a ver si me deja ponerlo, que seguro que os piso alguno de vosotros, pero es que no te voy a poner. Hostia. De Ninjas Warriors. Sí, tío. Recreativa del 87 de Super Chula que tuvo conversión luego para Super Nintendo también muy potente. A mí salió creo en Mega CD y en ordenadores de la época. Tuvo un remake hace unos años que no sé qué tal está. Es lo mismo con personaje más y más historias. Este es el, o sea, este es Ninja Warriors Again. que era bastante, bueno, para mí está entre el top 5 juegos de Super Nintendo. O sea, me flipa mil veces. Me encanta este juego. A mí también. Todo. Me flipa. Y lo que sacaron era como un remaster. Es que un remaster tampoco. Pero era muy parecido. Le habían metido más animaciones, más fotogramas de animación. Widescreen y... Personaje nuevo, si no recuerdo mal, ¿no? Un personaje. Era solo uno que era el robot ese gigantesco, ¿no? Aquí eran tres. Era... Una gran tres. Sí, en Super Nintendo eran tres. Metieron, no sé si uno o dos. Bueno, da igual. Ahora me hacen dudar, Ya, yo también estoy dudando. A mí esto me parece... Me parece... De este, me molaba que, incluso siendo del 87, ya tuviese la jugabilidad, cierta profundidad, de que tenías distintos movimientos, cada personaje... El del 87 es el de... También había el estilo de jugabilidad. El del 87 es el de... el de las tres pantallas. Sí. Eran tres pantallas juntas. Sí, sí, sí. O sea, era bastante más recortadito que esto, ¿eh? El 87 estaba un poquito más... Bueno, de aquella manera. Este que he puesto es el de... Este es del 94, ¿eh? Sí, sí, este es del 94. Y este era de... Vamos, yo no profundice demasiado en el catálogo de la consola, pero me parecía de los mejores. Los mejores. Del Heiner al menos. Del género, lo que pasa es que... No, del género y de todo. O sea, a nivel técnico, o sea, jugable, esto era la hostia. O sea, se juntaron como en tres o cuatro meses, este y Wild Guns. Sí, sí. Y yo ahí me quería morir. Digo, ya está. Ya está todo hecho. Tú me... Sí, lo que pasa es que te digo, es que Super Nintendo, claro, es que solo con RPG, es muy difícil entrar un top 5 en Super sin RPG, es complicado. Por eso te lo digo. Había algún Donkey Kong también, ¿no? Había algún Super Mario por ahí, joder, macho. A mí este juego me ha parecido de lo mejor de Super Nintendo, ya está. Ya lo he dicho. sí, y además este era plano, o sea, ni tan siquiera podías ir, o sea, no tenías un poquito de movimiento arriba con los Final. No, 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 la izquierda derecha, tal y cual, suficiente. Pues este creía que lo iba a meter Lázaro 100%, confiaba en él, pero me ha sorprendido, ahí que exactamente he metido... Lo he empezado yo, entonces no lo puedes saber. Si lo he metido, no, claro, yo también lo tenía, o sea, que... Lo tenemos todos. El original, o sea, el rollo del original, que es este, es que la recreativa eran tres pantallas juntas, y hacía un efecto ahí bastante... Yo no le vi. Yo no le vi en los recreativos de Gran Vía 51. ¿En serio? La primera vez que lo vi, sí, pero claro, tendría yo a lo mejor 10 años. Sí, 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 y como, vamos, como podéis ver, está bien, pero hostias, es otra cosa. Sí, obviamente, pero las animaciones incluso... Sí, está guay, y el hecho de que hablamos de tres pantallas juntas, en el 87, que decían, madre mía, que salga loquísimo. Sigo. Número nueve. Un juego que no se suele reivindicar mucho, yo lo hago porque es de lo que más disfrute de PlayStation 1, Ninja Shadow of Darkness. Esto creo que lo he visto en la vida, tío. Sí, de Core, que justo después de Tomb Raider le dijeron, podéis hacer lo que os dé la gana, que habéis vendido a las puertas. Y precisamente... Hicieron este, que es un... pues, entre Vite más plataformas isométrico, puto como es solo, es muy chungo, y... y yo lo gozaba muchísimo con este. Cada powera que conseguía, o cada mejora, me sabía Gloria porque la necesitabas, además. Era muy exigente y difícilete. A mí es que no me gustaba nada la... No te sacaba de quicio los saltos con la perspectiva que era muy difícil calcularlos, tío. Era imposible a la hora de lo que dices tú, de saltar y de plataformeo, pero superado eso, era un juego real, era muy chulo. Yo es que me quedé ahí, yo le jugué poco, ni me acordaba, pero juegues, pues se ha aguantado bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues está ahí eso, pero incluso, aunque esto es una versión que le han hecho a Upskilling y eso, se le ocurraron. Por ejemplo, lo de los brazos que se le ve, los músculos que están pintados, pues también lo apreciabas en PlayStation. Muy bueno, muy exigente además. Y en la fuente que han utilizado ahí para los numéricos era la de Amiga, de Core de toda la vida, ¿eh? Sí, sí. El mismo rollo. A ver, este, perdonad, que seguro que os lo quito a alguno. Bueno, llevan dos. Hombre, Charo Danza, este, o si no vi tres. Vamos a ir ahí, ¡eh, eh, la Charo! Muy bien. En inglés, Karen Dancer. ¡Ja! A ver, este, ¡Ay, el perrete! Me jodía, porque las versiones, por lo menos las que, Megadrive, obviamente, era muy inferior a la recreativa, que es lo que estáis viendo, y la recreativa me flipaba. Y siempre está diciendo, tengo que pasar esta fase para llegar a la fase de bonus, pero luego la fase de bonus era un manco absoluto. Pero era la polla en vinagre. Era una gozada. El lanzamiento de Shurikens, tío. Es que lo de la primera persona, que estaba muy chulo. Y lo del perrete, que estaba súper bien pensado para los tipos estos, como los de los discos o alguno, lo mandabas y ya lo entretenía y ya podías rematarlo. Este es un juego de la vida. Buenísimo. La verdad es que, joder, compartía mucho con el primer Shinobi, pero este era como Shinobi bien. O sea, a nivel jugable era un poquito más justo. Porque Shinobi era una putada terrible. Sí, sí. Estaba guay este juego. Este era el típico juego que te ponías a jugar así como relajadamente y avanzabas bastante, pero acabártelo, ojo, acabártelo ahí y tenías que apretar fuerte el culo. Con los cabroncetes estos y... Muy bueno. Juego haciendo las bombas y eso. Sí, sí. Muy bueno. Juego agarrar. Muy bien. Vamos con otro tapadete, esta vez de PS2. A ver si lo conocéis alguno. Sinovido, Way of the Ninja. Sí. No disteis la tabarra, es enjovenizada. Madre mía. Yo ya no estaba. O ya no estaba o yo no lo hice, no me acuerdo, pero luego ya lo jugué este por mi cuenta, que además yo tenía mucha añoranza de Tenchu. Y sacaron este, que también lo sacaron en PSP, había otra versión para PSP, y eso me molaba un huevo. ¿Esto salió en PSP? Sí, sí, sí. Yo no jugué jamás. No, en Vita, perdón, en Vita, en Vita, en Vita, sí. En Vita. Y además que era Tenchu total, lo de colgarte los tejados, lo de... Lo que pasa es que este, el tipo de misiones como lo tenía, era muchísimo variado, un arsenal muy amplio, y en general la estructura de los niveles estaba muy bien. Y no sé por qué no tuvo mucha repercusión este, porque se lo ocurraba mucho. Sí, no sé por qué también, ¿verdad? O sea, no... Porque creían que era la segunda parte de Shinobi, tío. Y a ver Shinobi 2. ¡Joder! La madre que lo parió. Espera, la madre. Era de los mismos, ¿eh? De Tenchu, o sea... Sí, era Quair. Claro, era Quair. Y tenían el... Antes, que ya pensaba yo que lo iba a meter seguro, Sergio, el Way of the Samurai, ¿no? Como... O sea, que hicieron uno de Samurai y luego el de Ninjas. Sí. Que los Ninjas siempre son mejores. Sí. A mí el The Way of the Samurai me parece una cosa acojonante de juego. El 1 y el 2. Hace muy buenos. No, no, pero este estaba muy chulo, ¿eh? O sea, era un Tenchu no oficial, pero que... Además, en aquel entonces estos juegos vendían. O sea, que ahora no vendería una mierda, lógicamente. La gente dirá, pero esto no vendió porque no vende. Pero es que en su día esos juegos sí que vendían. Más o menos. O sea, tenía su... Tenía mercado. Ahora ya nada que hacer, ¿no? Sí. Bien, Oreal. Vas bien, ¿eh, Oreal? ¿Ves? Yo te digo las cosas. Vas muy bien, de hecho. Toma, ¿eh? Toma, ya. Toma el número 6. Cuidado. Este seguro que no se os ha ocurrido. Con un planer. Juego requerido. ¿Qué se me ha ocurrido, tío? Ah, sí. Lo tengo. El 2 en mi lista estaba, pero... Vaya. Se quita, se quita, se quita. Juega Raleigh, los dos. Eso sí, jugadlos en PC porque las versiones para consola se ven aceitosas. Ambientación, ciberpunk. Un juego que más que los combates sobre todo premia el plataformeo y aprenderte muy bien los movimientos que te exige mucho pero una vez los dominas ya los haces sin pensar y te sorprendes a ti mismo diciendo, joder, ¿qué acabo de hacer? Una flipada de recorrer por aquí por la pared. Doble salto. Ejecuto a este. Desvío el disparo. Chulísimos estos juegos. Sí, sí. El 2, bueno, el primero también es cojonudo, pero el 2, tío, me parece tremendo. O sea, me parece un poco de gasto. El 2, después de escuchar a Aureal me dio miedo jugarlo. Se le probé, me parece que estaba bien sin más y tampoco le di mucho, pero por... No, no, a mí me parece que es exactamente lo que dice Aureal. O sea, es que es un momento... O sea, es muy duro porque empiezas a jugar y dices, joder, me he pasado el primer nivel y te ponen ahí cuántas veces has muerto, ¿no? Para que te lo goces. Y dices, hostia, he muerto 80 veces para pasarme el primer nivel. Pero luego eso, llega un momento ahí a lo Friday, tío, en Futurama que se paraliza el tiempo y dices, hostia, que lo que acabo de hacer... No, pero digo el 2. Digo el 2. Sí, el 2, el 2, el 2. Vale, vale, pero es que a ti es cojonudo. Ah, bueno, que tú decías si era en consola, ¿no? Claro, es que le tengo en play. Yo en consola, lamentablemente, no la han cogido el punto y se ve mucho peor que en PC. Pero yo... Bueno. La contrapartida que tiene es que esto cualquier PC... No es demasiado exigente. Por lo menos el 1. El 2 ya no te sé decir, pero... Yo el 2 lo he jugado en la Xbox Series, que como sabéis es más potente que PS5. Y la verdad es que iba bastante bien. O sea, yo no tuve queja ninguna. Sus 60 fotogramas y sus... O sea, yo bien, todo bien. Todo bien. Vale, vale. Los jefes finales que también me gustaron bastante, te diré. Pero sí, resolución no tiene esta, claro. Eso es evidente. O sea... ¿Es que tú juegas en 1080, a lo mejor? O 4K. No, no. Yo intento jugar en 4K, pero claro... No sé qué opciones gráficas tenía esto en la Xbox. O sea, yo creo que no... De hecho, no creo que... No, no sé. A lo mejor me equivoco, pero juraría que no tiene modos. Hay una demo, yo creo, ¿no? Que ellos lo ponen como a todo lo que da y hasta que no hay modo rendimiento y modo... Ya, ya, ya. Vamos, que estaba aceptable. Es un jugador. 5. La sensación que ese juego me lo hubiera ventilado hace 15 años. Hubiera sido el maestro ninja de la muerte. Y a estas alturas lo probé. Creo que probé la demo y a los 5 minutos dije pero el salto no puede estar en el L. ¿Qué está pasando? Y dejé de jugar. No, pues tío. Pruébalo, pruébalo. Es como Shadow Warrior pero bueno. Pues me acabas de joder porque es el siguiente que voy a poner. La trilogía de Shadow Warrior. Pues aquí está. Estos son más... Estos están más centrados en lo que es acción y combate. Son más FPS combinando lo que son disparos con combate con la katana y lo que tienen aparte de que son muy borricos, son muy gores, es el sentido del humor. El protagonista es un payaso las cosas como son y tiene una máscara, una máscara demoníaca japonesa que le va dando la turra totalmente todo el rato y están muy bien los diálogos y han ido a más estos juegos. Sobre todo en el 3 ya le tenían cogido el puntito y son muy divertidos. el 3 estaba gracioso, la verdad, sí. Sí, sí. Además que el 3 sacará una versión para consolas actuales que creo que está tiradita de precios, o sea que si le queréis dar una oportunidad, molan mucho estos juegos. Es humor duque numesco, ¿no? O sea, como dice a mí se me hace un poco meh, precisamente por eso. Pero bueno. A mí no me convence tampoco en eso, pero a nivel jugable me parece divertido, muy divertido. Sí, y técnicamente está bastante bien, al menos lo que yo recuerdo está bastante bien, para ser un juego de, joder, que es doble A o ni eso. Sí, han ido subiendo el listón con cada entrega. Lo que dice en el chat, ninjas con pistolas, a lo loco, venga. Pues sí. Es un ninja, es un ninja, o sea que no... Es verdad, es verdad, es verdad. Si luego, luego, si va a haber hostias para todos. Pues con este a lo mejor, porque seguro que los he quitado también. Es un ninja, claro. Cuando terminéis, me van a quedar dos. Pues ahora vas tú, Nazaret, no te quejes. Yo soy el último. Tortugas Ninja, la venganza de Reder, juego que hemos sacado en varios tops, en multitud de programas, pero que lo merece, como si lo sacamos todas las semanas. Esto es una gozada absoluta. Esto es increíble. Esto de, aquí, Dotemu se la sacó, aunque no, de hecho ellos, hay un otro estilo que ahora no me acuerdo el nombre, pero... WayForward, ¿no? Así que lo crean. No. No. WayForward. ¿Esto no era de Dotemu? Era otro. Ese es Dotemu. Dotemu publicaba este. Exactamente, claro, quién lo ha hecho. No me acuerdo yo, tío. Me sonaba eso de WayForward, no sé por qué. Y ahora no sé ni quiénes son WayForward, o sea que... Si me dices que son los de Final Fantasy, me lo creo. Los del Shantae. Por eso no lo creo. No, pues no sé, no sé quién lo hizo. Voy a mirar a ver. Pero vamos, que... Tribute. Tribute Games. Que han hecho dos juegos, uno de los es este y otro es el de... Uno que salió que... Que era un roguelike, que estabas en una nave y que tenías un gancho que te podías enganchar y hacer cositas ahí. Tenías que robar dinero o algo así. Que era muy divertido, pero un roguelike. Pero bueno. Bueno, han hecho el Mercenary Kings también, ¿eh? Ojo. Ojo. Me han hecho... Flint Hook era el que decía yo. ¿El roguelite? ¿Cómo se llama? Flint Hook. Ah, no, 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 no. Está bastante guay ese. Han hecho el Ninja Senki. Han hecho... Bueno, pero bueno. Lo dicho, que este salió en una temporada que hubo mucho revival y juegos de beat'em up y este es el mejor con diferencia de los mejores. Este es el mejor y como juego de hostias está entre los, no sé, tres mejores de la historia. O sea, a mí esto me parece totalmente insuperable. Es increíble esto. O sea, lo de este juego a todos los niveles animaciones, guiños, banda sonora, control... Esto es una maravilla, tío. Rrrr, 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 rrrr. Jugando con dos, muy bien. Jugando con cuatro ya es un poco caos. Es un caos que no se veía absolutamente nada. Sí, es un caos. El invento, no sé cuántos eran. Sí, 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 seis. Tenemos que recordar que era un poco más de cuatro. Play 5 no, porque creo que tiene capaos Bluetooth. Porque no es tan potente como Xbox. Pues no es tan potente como Xbox, claro. Tiene capaos Bluetooth y solo puede jugar cuatro. Yo un día estuvimos jugando seis y conecté la Steam Deck a la tele y sincronicé mandos de Play, de Xbox, de no sé qué, y jugamos todos y fue bastante loco. Pero muy divertido. A ver. Yo me, o sea, te piso y hablo porque lo tenía en mi lista. No, no, písame porque estoy teniendo unos problemillas técnicos. Venga. Y, a ver, pues, pero andad un momentito. Tocaba el cuarto. Ahora no, tocaban ya los tres últimos, pero... Tocaban en el podio. Estaban ahí ya. Adiós. Adiós. No, no, se ha vuelto loco. Ha dicho, vamos a aprovecharte para hacer su top tres. No, no, písame, que no me importa. En el tercer puesto he colocado Enchu en el segundo. He puesto a la Ninja Pastori y el primero Sekiro. Venga, fuera. Vámonos. Lo está haciendo ahora, macho. Cómo se le nota, eh. Lo ha cogido y hecha... Me pides que está... El problema técnico que es que no lo he terminado. Es que encima cambia la posición de la pantalla. No te oímos ahora, señor. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Vale. Estoy por salir medio de la mitad. Alto y claro, tío, como Whisper XL. Whisper. Alto y claro. A ver, número tres. Muy bien. A ver si me deja... ¡Oh! Vamos de ahí. Sekiro. Vamos. Sekiro, súper evidente que tenía que aparecer en la lista. Juego jodido como el solo. Ya lo he dicho muchas veces, con un último jefe final que tiene cuatro estadios o cuatro transformaciones. ¿En serio? Sí, sí. Insoportable. Madre mía. Yo no llegué y no pienso hacerlo jamás. No, no. No, no. Tienes que sudar sangre para conseguir terminarlo. Pero, buenísimo. Yo, está entre mis favoritos de Frost Shower, la verdad. Es una pasada sola. El Mikiri, tío, o algo así, se llamaba. Es acojonante ese concepto. Sí, sí. No, es que cuando lo dominas y el rollito este de pisarle la espada o el arla... Pero de todas maneras, bueno, es como... Es una cosa maravillosa. Se inventa el Mikiri y es como, bueno, es otra contra más. O sea, que eran como dos contras diferentes para dos tipos de ataque. Que estaba guay. Estaba bastante guay, la verdad. Sí, sí. Qué putada que esta puta gente no sepa contar nada de la historia de los juegos, tío. Porque de verdad que a mí este juego me gusta mucho. Y este se supone que lo vendieron como, no, este tiene más historia. Sí, no, no tiene, pero te la tienes que inventar. A ver, es que me da más igual. Nunca... No, pero este sí que tiene esta mejor hilvanada y... Es más sencilla. No, hombre, no. Esto... Mira que me... O sea, yo me pasé una tarde entera cargándome un jefe porque fui donde no debía cuando no debía. Este es el primer momento verdaderamente chungo que dices, hostia, espérate, no me acuerdo cómo se llamaba este tío. Geikiro, Geikiro, no me acuerdo. Sí. Pero... Es cabroncete ya este. A mí me parece la hostia a nivel de... de control, las contras, los combos, aprenderte las rutinas de los enemigos, pero está tan mal contado que... que lo dejé... Lo dejé al... Yo que sé, al 80% de hacerme el juego, el 90%. Ostras. Hasta la polla ya. A mí es que las trampas... Las trampas no podía con eso. Sí, es muy... Es un poco tramposo. Era tramposo, tramposo. A ver, no... No difícil que también. El problema... El problema es que simplemente era... ¿Aprenderte qué? Aprenderte las rutinas de los enemigos. O sea, porque no solo eso. A mí eso es de que te amaguen, te amago y no te... Eso por un lado. Y luego por otro, cuando te ibas, ellos se sanaban. Esto del monete, tío, es otro momentazo, ¿eh? Joder. El monete con la cabeza cortada, tío, es un momentazo. Y lo de los dos monetes. Que no sé si... Bueno, eso ya es para matarlos. Pero digo sorpresivo, tío, el momento. Eso es acojonante. Eso es acojonante. Por eso me jode, tío. O sea, tengo como 70 horas echadas a esta mierda y lo dejé porque decía es que no entiendo nada. O sea, paso, ya está. Bueno, yo he de decir que también palmé en el monstruo final, tío, y me prometí volver y no he vuelto. Pero era... Pasada la segunda... Pasada. Estadio, no sé cómo lo habéis llamado. Sí. En la tercera, tío, gripé. Ya dije, tío, yo me quedé antes. Pero por aburrimiento. Quiero llegar aquí, o sea... Yo me quedé en la monja, que no he entendido, está bastante avanzado. La monja, que era como un armario ropero que te... Vamos, fue un día. Pero, tío, no, es que me aburrí al final de sufrir. No, sí se pasan a veces, pero bueno. Pero es lo que dicen por ahí en el chat, no era tramposo. Lo que pasa que el... Por lo que te digo, que hay gente que se hace los no-hit, estos runs. Lo único que tienes que tener es memoria. Y saberte. No, no, pero que tampoco... O sea, hay cosas más difíciles. En este caso, había que aprenderse la rutina. Y sabía un poco por dónde iba. Era memorizar. Es una cuestión de tiempo. O sea, el tema de dificultad, yo siempre juego en dificultad normal. ¿Por qué? Pues le puedo hacer difícil, sí, pero voy a tardar más. ¿Tengo necesidad a estas alturas de la película? No. Sinceramente. O sea, no. Pues el Ronnie no es muy divertido. Fácil. Sí, si no te digo que no, pero yo no tengo tiempo y tengo que jugar a muchas cosas. Lázaro ya lo sabe. Entonces no me merece la pena. Es que no me merece la pena. Cuando era pequeño sí lo hacía. Pero ya no. Pero bueno, en fin. Don Aureal, número 2. Número 2. Pues otro evidente y que ya salía en algún top. Mi queridísimo Tenchu de PSV1. O querido... Le metes en el 2. Sí. ¿Te gusta tanto, tanto, en serio? Tantísimo me gusta. Este, para todas las limitaciones... ¿Qué pregunta es esa, tío? Si lo ha metido. ¿Cómo que de verdad que lo mete el coño claro? Ya lo tienes ahí, Yo soy Nintendero. Yo pregunto las cosas. ¿Quieres cargar la partida? Sí, de verdad. Oh, estás seguro. ¿Qué ha sido eso? Reintentar. ¿Reintentar? Reintentar. Reintentar. Qué cabrón. Qué gracioso el Aureal. Qué gracioso. Sí. Que ya veis que a distancia de dibujado era de dos centímetros, pero aún así lo compensaba porque tenía un sistema de... No mundo abierto, pero un escenario muy grande con distintos objetivos que podías abordar de formas diferentes. Tu arsenal se iba ampliando con nuevos elementos y era una gozada absolutamente. Como ya dije, en su día con una banda sonora alucinante y qué pena que en las siguientes entregas no tuviese mucha... Jundi no prosperase de esta franquicia porque era muy bueno. Como ha molado la que ha matado ahí por detrás, ¿eh? Bueno, da igual. Yo creo que te estás riendo lo de Steve Green, ¿no? Sí, me estoy riendo de todo el jamón, jamón, jamón y esas cosas. Lo que dice... La que te voy a hacer un mensaje que te veo de Enchu. Ojo, le corta el cuello. En fin. Ay, madre. Ojo, ya... Este juego fue la polla en su momento, tío. Claro, igual visto hoy en día tiene cosas que tal, pero era un salto de la leche para... Sí, sí. Es que... Lo que dices tú, de mucho más abierto, la mezcla de sigilo con otras mecánicas... Era la... A mí me... O sea, yo creo que lo mejor que tenía es que era muy... Lo que siempre digo, bastante original dentro de un orden. O sea, era un juego muy reconocible. O sea, tú veías esto y dices Tenchu. O sea, no puede ser ningún otro juego. Este es Tenchu. Ya está. Claro, es que esto forzaba mucho, además, lo que era el hardware y esto, porque la guía de los enemigos estaba muy currada. Tú, había un vigilante, tenías que esconder el cuerpo porque se acercaba, le llamaba la atención, le tirabas un... ¿Cómo se llaman? Las bolas estas blancas japonesas... Sí, sí, porque el pastel de arroz aunque se iba a comer, se los envenenaba. Eso molaba. Sí. Buena pasada. Aparte que era el niño pequeño, El médico de familia, ¿no? Tenchu. ¡Tenchu! No cojo estas cosas, tío. Yo sí, yo sí le he pillado. Yo sí le he pillado. El pillado también tiene gracia. Perdón. No, 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 no. No, no, ninguna. Estoy perdidísimo. Pero bueno, como siempre. Sí, has dicho que salió un buen momento, el juego. Tenchu. Número uno, súper evidente y súper copiado a todos, Ninja Gaiden, la trilogía. En este caso, los buenos... La trilogía, eh, creo. Sí, sí, yo soy... No sé si os... No voy a pisar uno, no. Voy a pisar todos. La trilogía y los de NES. No, está bien, está bien. No, a ver. Yo tampoco me he pillado, eh. En este caso, las versiones buenas son las originales de los dos primeros y el Reisos es el tercero. Pero vamos, que hay para todos. Si no os mola el tercero, tenéis los dos primeros, que son obras maestras absolutas. Pero este juego es una cosa... El Black es acojonante. Yo soy de Black. Y es algo que ha dicho Sergio alguna vez o esto. O sea, si os parecen difíciles los Dark Souls, poneros con estos y vas a... La sangre que está soltando a los enemigos de Hayabusa la vais a llorar vosotros. Ya ves. Es que es una dificultad... Sí, es horrible, tío. Es una dificultad diferente. O sea, el... Sí. ¿Cómo decirlo? Los juegos de Souls, para mí, me dan más pereza porque son muy largos. O sea, los combates estas son demasiado largos y tienes que aprender mucho y morir mucho porque sí. Aquí, un tío muy bueno, o sea, en Ninja Gaiden, un tío súper habilidoso no le matan. No sé si me entendéis. O sea, es una dificultad diferente. O sea, esta es habilidad pura. O sea, un Ninja Gaiden es habilidad pura. Es como Super Meat Boy. Es habilidad pura. O sea, ya está. De hecho, es muy... O sea, si eres muy bueno, te haces la primera. Es lo que comento yo siempre de Returnal. Por ejemplo. Otro ejemplo igual. No te puedes aprender el nivel. Sé bueno, ya está. Si no eres bueno, no haces una puta mierda. No puedes aprender el nivel. Son juegos, tío, que te dejan... La diferencia, yo creo, con los Souls y con todo esto o con muchos de este tipo de juegos es que tú tienes un tiempo de reacción incluso aunque lo estés haciendo mal. Entonces, cuenta tu habilidad mientras que los otros o tú te aprendes el patrón del enemigo y pulsas en el momento exacto. No puedes cancelar una animación en mitad de la animación. Ya estás jodido. No sé qué. Y esto siempre tienes un tiempo de reacción que si eres cojonudo... Y aquí sin piedad. O sea, que en Bloodborne, por ejemplo, que es un juego muy chungo también, puedes farmear si quieres. Aquí, aquí, no. O sea, si es que no hay donde agarrarte. O sea, aquí... Si eres malo, no pasas. Punto. Ya está. Exacto. Es que además son juegos justos en ese sentido de que dicen... Bueno, esta fase que no te pasabas, por fin te la has pasado. Ya tienes el nivel necesario. Ahora te vas a cagar. Vamos a subir el nivel y te esperan retos peores. Pero también tienes acceso a estas nuevas habilidades que te van a venir muy bien. Y tú juegas mejor. Que en este se nota muchísimo. O sea, este juego te lo acabas. Balls al principio y el principio es un paseo. Cuando al principio las pasabas canutas, simplemente me llega cualquier enemigo y es que es una cosa tal. Este te lo acabas. Sí, es verdad que pasa más en los hack and slash que en los souls. Los souls es más plano. La curva de progresión no es... Ojo, y no lo digo... En este caso, a mí me gusta mil veces más esto, pero no lo digo con Inkina ni mucho menos. O sea, son distintos y ya está. Sí, ya, ya, claro. Ni más ni menos. Y a mí el problema de los que es el tema de ti. Es un juego también en el que aprendes más que los souls normales. Sí, es otro. Con esas mecánicas de parry, el Mikiri, tiene más habilidades. Tienes un poco más, pero bueno, no es como esto. A mí es que este juego me encanta. Esto es un disparate. En especial el de la primera Xbox que estaba... O sea, es que estaba... Ese tipo de juego estaba años luz. Es que no había nada ni parecido ni nada. O sea, se meaba encima de todo y de todo. O sea, yo no... Ves que era mucho más potente que la Play 5, tío. No jodas. Y además que... La primera Xbox. Quiero decir... Quien no los conozca y quien quiera descubrirlos tiene opciones puede coger la trilogía esta remasterizada o puede con suerte pillar una copia del original de Xbox y el de 360 que son compatibles y están chetados en Series X se ven que te cagas sobre todo el Ninja Gaiden Black. Así que... Y he de decir que, por cierto, para mí lo que más marca la diferencia de este juego prácticamente el resto de los hack and slash es el control. O sea, no hay ningún juego mejor en cuanto al control que este es perfecto. O sea, no sé cómo decirlo. Si fallas, fallas tú. Jamás es porque hay tal peking... Nada, nada. El control es perfecto. Me parece una maravilla. O sea, de hecho, hecho de menos esta saga... No lo sabe nadie. Pero bueno. En fin, le toca a la zarín, ¿no? Es correcto. No que sí, es correcto. Muy bien, Aureal. Poco previsible a las otras cosas, pero hay que meterlo. El 10 no lo consigo. Tienes que bajarme un poquito la nota para que no... Pero si te presentas en septiembre igual te la sube, ¿eh? O sea, si quieres presentarte al examen de subir nota... Porque tú eres un chico con mucho potencial, Aureal. Lo que pasa es que te falta... Es que... Si tú te esforzarás un poquito más... Tonto no eres. Tú eres vago. No, no, no. Qué asco. Cómo decían eso. Me da un asco. Claro. Menos mal que a alguien más se lo decían. Joder, qué asco. Me da buen asco. Dios. Bueno. Como si no lo supieran. El quiche del profesorado. Ya ves. Bueno, me voy a quedar con 8. Porque se han dicho mucho. Se he sustituido por alguno que otro. He hecho lo que has podido, ¿no? Sí, he hecho lo que he podido. Bueno, buenas noches. Vamos a poner 9, venga. Venga. Para que no digáis. A ver, arrancamos. Arrancamos. Lo digo porque el nivel de Aureal lo ha dejado... O sea, Aureal ha dejado el cabellón alto. Lo tenéis chungo, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Está complicado. El mío no porque es fenomenal. Pero vosotros lo tenéis jodido. Vamos a hacer lo que podamos, tío. Bueno, empiezo con el 9. Que he dicho... Ganbare Goemon 3. Hombre, te haces. El 3. Qué calidad. Me gustó mucho el 3. Me gustó mucho el 3. La locura de... Bueno, o sea, es que esto es Konami en su punto más álgido. Es que justo al final de Super Nintendo. Esto es una jodida maravilla. O sea, me he acordado de este precisamente por la batalla de mecas. O sea, de repente te cuentas en un robot gigante y luchas contra un enemigo. Esto es una maravilla de juego. Es un RPG. Bueno, el 2 realmente yo creo que a nivel técnico molaba más, ¿no? Era el plataformas 2D así más clásico y tal. Llevan bastante los... O sea, el Goemon 64 igual. El 1 y el 2 no tenían absolutamente nada que ver. Pero no sé, a mí esto Konami... Es que este juego ya no existe. Ni solo se hacía Konami. O sea, tú veías este juego y dices, o sea, este es de Konami. Y ya está. Claro, me están diciendo que el 3... El 3 es el sucesor real del 1, dice Nostartia. A mí me gustó... O sea, ¿por qué me gustó? Porque me moló como... Pero el 2... Voy a ver si el tengo por aquí. Aquí solo salió el 1, ¿verdad? No salió el 1. Sí, salió cuando estaban todavía probando en plan... ¿Qué sacamos con la consola aquí en Occidente? A ti no te pasa, Lázaro... Es que hoy le llamaba The Legend of the Mystical Ninja. Mystical Ninja, efectivamente. Es que a ti no te pasa que confundes con el tema copión y tal, que no sabes muy bien si salían, si no salían, tal. Lo tienes que consultar. No, no, claro. Yo tengo ahí un pifostío importante también, claro. No... A ver, el 2... El 2 no salió tampoco aquí, ¿no? No, creo que no. Pero para que veáis... El 2 luego hicieron un recopilatorio. Leí yo como en... Que incluía el 1 y el 2 y lo sacaron en la consola virtual, en Wii y en 3DS. Sí, sí, se suponía que lo hicieron sacar aquí, pero luego nunca salió. Ajá. O sea, esto tenía dos jugadores... O sea, esto era una locura de juego, tío. Era muy bonito, además. No, no, y tenía minipos loquísimos, tío. Sí, sí, sí. Lo mejor de este juego... Para mí era una... Para mí era una acción de RPG. No sé cómo... No es... Sí, no, no, claro. Lo era, lo era. Sí, sí. Una acción de RPG, pero con muchas... Con muchas mierdas, por así decirlo. En el mejor de los sentidos. Sí. El 2 era... Era muy plataformero y tal, que es lo que vemos aquí. Pero esto era... Sí, pero bien. Qué guay. Sí, este era muy Rocket Knight Adventures también. O sea, tenía un poco... Sí, era aquel... Aquel momento. En fin, venga, voy a avanzar porque si no, no lo hagamos nunca. No sé por qué. Sí. Vamos bien, ¿eh? Sí, Gabriel no tendrá queja. Vamos bien. Venga, va, pues esto es el... Esto es el 8. Yo tengo muchas mierdas de recreativas y muchas... Pues lógico. Yo confío en ti para muchas cosas. Pues que nadie... Hostia, qué grande este, Lázaro. Shadow Warriors de Tecmo. El real. El Shadow Warriors. Claro. Esto era... O sea, en Japón ya no sé si se llamaba Ninja Gaiden o qué coño era. A lo mejor sí, ¿eh? O sea, esto... O sea, Ryu Hayabusa está aquí, está en Nioh, está en Ninja Gaiden. Está en todas partes, ¿eh? Está en todos los lados. O sea... Es... Pero claro, está en todas partes porque como está tapado a lo mejor es otro tío pero dices, oye, es el Hayabusa. Me da igual. Pues como me gustaba este juego, macho. Este juego a la hostia. Es un poco Frogger, ¿no? Esto es un poco... Tú decía Marco de coña, Frogger. Es el Frogger. Esto era un juego súper puto y tenía cosas muy guays como lo de agarrarte con... Había un botón para agarrarte a las cosas, a las farolas, a las barras esas que hay que ninguno de los dos que están jugando se ha agarrado. Eso te iba a decir. Porque no tiene ni puta idea de jugar. Bueno, no sé yo. Yo creo que lo contrario. Bueno, no sé. Están pillando ahí un poco. Bueno, sí, es verdad. Lo del salto y coger al enemigo del cuello y lanzarlo muy Ryu Hayabusa que eso sale en Ninja Gaiden también. Ya se veía aquí. Pero bueno, como vemos aquí estos señores no tienen ni idea. ¿De qué era este? ¿Lazalien? Uh, 89 puede ser. No lo sé, tío. A ver, voy a echar un ojo. Me está diciendo mi primo que se acuerda de la recreativa en el pueblo en el Mahuma. Me acuerdo y ahí fue donde me acabé por primera vez el Twilight Zone, el pinball. Que lo sepas. A ver. El pinball te tienes en tu casa, ¿no? Sí, sí, claro. Tengo en la casa de otra persona. A ver, vamos a ver. Así es que en trinidades, tío, de los músicos ya sabes cómo son, tío. Claro. Me sale de los huevos. O me pones un pinball o no toco. O no toco. Sí. Son los huevos menos ricos estos que ya no saben lo que tienen las propiedades. Piden cosas que por pedir ya por joder. Es del 88. Es del 88. Sí, a ver, voy a ver si lanzado en Japón como Ninja Ryu Kenden. Ojo. No, no, muy bien. O sea, es previo a Final Fight. Yo lo sé por eso. Sí, hombre, a ver. Es que claro. Hombre. A nivel de... Claro, claro, claro. O sea, era... Te lo digo porque tiene... Es que todo lo que sea posterior a Final Fight ya como que ya no lo veo es diferente. Pero en este caso es previo y joder, es que yo... Joder. Estaba bien, pero era muy puto, ¿eh? Estaba muy, muy puto. Sí, yo era frustrante porque avanzaba poquísimo. Me encantaba, pero avanzaba poquísimo la recreativa. Jodido. Bueno, venga, va. Vamos allá. Esto es... Bueno, si es que os vais a entrar a las recreativas. Esto es el 7. Y esto es una cosa que sacó Irem, creo recordar. ¡Hombre! Es que no me va a quedar uno. No me queda un puto juego. ¡Qué joder! Pues no tenía reserva, Borjita, que estaba sacando pecho. Sí, pero ya la reserva se va agotando, tío. Esto es Ninja Spirit, ¿no? Ninja Spirit, sí, señor. Que era una cosa... Mirad esas explosiones de Metal Slug, ¿eh? Que era de los mismos tíos. Esto era una cosa muy rara. Era como... Porque era muy R-Type también, tío, en el fondo. Sí. O sea, iban dando esos power-ups, tío, y había magias y cosas como que era un poco ya nave. Esa pasada era Ninja, Ninja, o sea, tenías un botón para cambiar de arma en tiempo real, tienes la katana, la estrella, la mierda esa de la cadena, cómo era el... Bueno, no me acuerdo. Esto era... Esto era imposible. Imposible. Kusara... Bueno, sí. Da igual. Kusara a nadie o no sé qué podías. Sí, algo así era. A ver, estáis viendo el que está jugando. Sí, se la sabe, se la sabe, ¿eh? O sea, sabe dónde cae cada proyectil que parece que tiene ahí impreso algo... Sí, este juego era de sabérselo, claro. O sea, esto... Oye, salió en PC Engine y no era malo, ¿no? Esta versión no era no era mala en PC Engine. Ni idea. Es que claro... Marco lo sabía. En PC Engine hubo ahí algún juego de Irem que lo cuidó bien ahí a la consola. Es lo que te iba a decir. Si no lo hacen en... Claro que era R-Type, era esto... Bueno, R-Type, ojo, la versión de Master System era muy buena, ¿eh? Ya. Hostia, a mí me gusta mucho el Legend of Hero Tonma, que ya hablaremos otro día de ese. Ese la ha metido ahí alguna vez, ¿eh? Sí, ese es un juegazo, hombre. Es un juegazo que a Bruno le repugna. Nostate dice que sí, que en PC Engine sí, sí, lo confirma. Maravilla. Venga, vamos a seguir. Que les corta también, por cierto. Este no creo que os lo pise a nadie. Esto es una cosa muy loca. Me gustó la recreativa original, a pesar de ser una... un poco mierda, porque tenía más años que el fuego. Pero esto es Super Ninja Kun. Ah, sí, sí. Este tenía versión de Super, ¿eh? No, no, este es el de Super. Este es el de Super. Mira, mira, que tiene enfrente a un Fukadaruma de esos. Sí, 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 sí. Bueno, la banda sonora de este juego es una puta maravilla. Adiós, dite, ¿eh? Adiós. Una vez que los matas, adiós, adiós. Sí, 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 sí. Esto es increíble, este juego, tío. Joder. Pues sí, pues sí, Super Ninja Kun. Os voy a poner ahora el Ninja Kun original que... hostias. Que es que era tela. Pero este era muy divertido, tío. Tenía esos jefes. Sí, 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 sí. Ya sabía yo que alguno... Esto te lo he metido porque no se me ha ocurrido, ¿eh, Lazarín? Fíjate. Ya, tío. Si a mí es que se me ocurren las mierdas solo. No, no, este juego me gusta mucho. Este juego está muy bien. Mira, esto es el Ninja... Mira, puff. Porque es el primero, ¿eh? A puff. A puff. A puff, a puff. A ver. Esto era Yaleco, ¿eh? Que lo sepáis. Yaleco con mucha calidad. Sí, sí, sí. Me estoy comiendo un anuncio de Coca-Cola y me está enterando bastante sed, tengo que decir. Yo tengo más hambre que sed. Pero aquí a partir de ahora Red Bull, ya hemos dicho que... Vamos a tirar. Ah, es verdad. Yo quiero... Bueno, luego hablamos. Yo creo... Luego hablamos, luego hablamos. El tema del... Yo voy a hacer el Eururón total tema padelístico a saco ahí. Y Kellogg's también. Kellogg's también. Hablamos. Esto es Ninja-kun. Este es el primero. Tiene alguna similitud. Pero claro, este es el primer Ninja-kun. Es jodido. Esto es jodido. A ver cómo sonaba esto. Veo un salto muy buble-buble, ¿eh? Ahí. Sí. Qué gracioso los enemigos, tío. Ojito, ¿eh? Que te replican. Disparas y te disparan a la vez, ¿eh? Claro, claro. Te paran. Te paran a ser. Tienes que darle a toda hostia. Sí. Es verdad. Joga mal también el... Sí. Maravilla. ¿Qué haces? Muy bien. Muy bien. Venga, puntos allá. A mansalva. Todos los puntos del mundo. Venga, vamos a... A ver si acelero porque... Madre mía, qué mal se me da esto. Lo de acelerar. Lo de acelerar, ¿sabes? Madre mía. Bueno, este vamos a... ¿Cuál toca? Cinco. Cinco. Yes. Vamos a pasar un poco por encima, que esto ya hemos hablado de Shadow Dancer y no sé qué y no sé cuántos. Pues lo pisaré seguramente, pero obviamente el primer Shinobi de Larga y Creativa. Qué bueno, ¿eh? Qué jodido es, ¿eh? Qué jodido es. Y la patica, la patica es ahí. Cuando hace... ¿No? Cuando la levantas y zasca. Este juego era muy guay, pero... Pero si era de aprenderte cada enemigo y de... Vamos, me acuerdo del jefe. El jefe que creo que viene ahora, ¿no? Mira a mí, mira a ese cabrón. Que es como... Que mide tres metros. Ese es Reden, ¿eh? Un poco, ¿eh? Míale. Se llama Ken O. Dice, ¿me vas a matar? Dice, que no. Ven, ven, que no te voy a matar, que no. En fin. Qué gracia. El Spiderman de palo, el Spiderman de palo. El Spiderman de palo. ¿El juego? ¿Marini? ¿Batman? Todo. Sí, 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 sí. Y el policía que ha aparecido. Yo creo que si no es el sprite del Cyber Police SWAT ese, es que tiene que ser igual. O sea, a ver si vuelve a aparecer otro policía, porque es que es igual. O sea, aquí esto era el momento de... Mira, 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 mira. O sea, es que es un poco cuidado, ¿eh? Es el carpeo esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, esto era una maravilla y esto era muy jodido. Era un... Pues eso. Una recreativa de SEGA. La verdad es que este también tiene mogollón de años, tío. Era muy bueno. Pero bueno. Sí, este que será el 86, 87, o algo así, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, vamos con otra puta mierda de esas que me gustan. Esto lo meto como ninja porque en el título... Uy, uy. Que es Kid Nicky Radical Ninja. Que es esta recreativa tan acojonante que a mí me apasiona. Tan acojonante. A mí me encanta este juego, tío. Vale, vale. Yo este juego lo conocí en los recreativos del pueblo, ¿eh? Ahí se... Hostia, hostia. Y... Mira, 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 mira. Mira, a mí se ha dicho... Pero te llevaban buena mierda esas recreativas, ¿no? Porque... Hombre, era muy loco, ¿eh? Ouch. 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 Hostia Boy. Pues esto es una maravilla. Hostia Boy, Frenchy. Lo sacaron en... En el arcade... ¿Cómo se llama? Los juegos estos de hamster, las conversiones de hamster que hacían... Que están... ¿De X hamster? No, el de hamster. De la hamster, sí, sí. La compañía. Que se llaman... ¿Cómo es? Arcade Archives. Eso. Se me hackean. Sí, 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 sí. Esto lo sacaron y... Le pegué bastante ahí cañita. Este es muy bueno, pero es muy jodido. En fin. Como casi todas las recreativas, tío. O sea, es que... Bueno, este... No va a estar dañado. Este es el que tiran, ¿qué tiran? ¿Qué es eso, maíz? No, son monedas como la moneda de Goemon. Lo que pasa es que eran en... Estas son en 2D. A ver, la musiquita creo que era igual en 2D. Sí. Esta musiquita que era... Que tiene... A mí lo que me faltaba era el efecto de sonido. El efecto de sonido es de recoger las monedas y tal. O sea, yo creo que ese se ha clonado... O sea, ese si no está en 500 juegos de recreativo, no está en ninguno. Es una cosa tremenda, pero tal cual, ¿eh? Un piu, piu. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. La valía para disparos, para recoger, para no sé qué, para saltar... Para todo. Para todo. Qué calidad. En fin. Pues nada, a ver. Más cositas, venga. A ver cuándo sale... Estoy esperando uno de este. Que no sé si lo vas a meter al final, fíjate. Si no lo metes, te lo digo. Venga, vale. He sustituido a alguno, ¿eh? Que ya habíamos hablado. Evidentemente, no voy a meter Rise of the Ronin. Aunque merezca estar. Pero ya, ya se ha comido bastante brasa. Rise of the Ronin ya está bien. Ya basta. Pero Nioh sí, ¿no? Hombre, por supuesto. Que para que no se os olvide, cabrones. Hombre. En el número 3, Hagane. Hombre. Es un juego extremadamente puto. Oye, ojo porque coincide que muchos juegos de ninja son muy jodidos. Son putos, ¿eh? Claro, claro. O sea, los japoneses saben muy bien. Es como, mira, chaval, ser un ninja era una cosa. Aunque con el tiempo y cuando vas viendo cosas, pelis, series, lo que sea. Los ninjas eran todos unos cabrones. O sea, es que eran unos asesinos despiadados. Unos cabronazos. Son los más perros, tío, que hay en el mundo. Sí, 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 sí. En fin, pues esto es Hagane. Esto es un juego de Super Nintendo. Extremadamente difícil. Pero muy, muy, muy divertido. Con un control como muy exquisito y muy preciso. Pero era muy puto. Probadlo. Probadlo si podéis. Porque vais a llorar. Yo me lo he acabado. Me lo he acabado. O sea, es el único que me ha llevado a meterlo en este tope. Es que sepáis que me he acabado este juego, que es súper difícil. Ya está. Es lo que hay. Es un juegazo. También se lo sabe de memoria el cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, pero es que este juego te lo tenías que saber de memoria. No, no, claro. Es que era jodidísimo. Y no, no. Pongo que hacer ahí. Venga, va. Aquí había otro, yo creo. Espera, espera, ¿cuál toca? Dos. Aquí había otro. Este lo pongo, aunque he jugado muy poco. Porque llegó en muy mal momento. Y porque te sale de ahí, ¿no? Realmente. Y porque es un anuncio de hamburguesas. También lo ves. También, ahí lo tienes. Que me estrojo. Qué hambre. Qué hambre, colega. Esto es Ninja Masters, que es un juego de Neo Geo, que estuvimos jugando en mi cumpleaños, yo creo. Lo pusimos aquí en la recreativa. Es delicioso. Es un juego de lucha 2D muy, muy bueno. Pero llegó en muy mal momentos de Neo Geo. Y bueno, cuando llegó, yo creo que ya el rollo 2D estaba ahí un poco de capa caída. Y este juego, pues, no sé si lo habéis probado, pero a mí este juego me encanta y no le conoce mucha gente. No, no, es que llegó como, nada, en secreto. O sea, es que no lo conoce nadie. De hecho, yo lo he conocido con los emuladores ya hace cuatro años. O sea, es que no, yo no lo llegué a ver en los recreativos directamente. Yo no metí este vídeo desde hace mil años. Adri me lo está diciendo por WhatsApp, pero es que Adri me lo preguntó en plan, oye, ¿podemos ver ese? Lo pusimos en la recreativa un día. Y es la polla. Es que es muy bueno. Es que tiene combos, tiene especiales, tiene un montón de personajes. Es la hostia. Es que no me acuerdo ni quién lo hizo, tío. Vamos a mirarlo. Porque era alguien así un poco medio... A ver. Muy bien, mira. ¿Os queréis ir de vacaciones? YouTube os invita. Increíble. Es la hostia. Joder, chaval. Edi K. ADK. Sumer K, demonía. Efectivamente. No, no, ADK, ADK. ADK, ¿no? No lo ponía en japonés, tío, y no lo he entendido. Edi K, efectivamente. Hostia, qué fuerte, ¿eh? ¿No sabéis que ADK? Esto es un poco loco. ADK y SNK, a cambio ahí, y están un poquito casados, ¿no? Que creo que el diseño de la consola a nivel de hardware, de Neo Geo, tiene gran parte de culpa de K. O sea, SNK era un poco el C. Sí, sí, sí. Hay cosas por ahí muy casas. ADK, pues eso. Ninja Masters. Estoy yendo súper rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué desastre, tío. Qué personaje, macho. Buen toque, buen toque. Si no las tropas, bueno, es el 1, o sea, a soltar ahí. El 1 ya se veis. Claro, tío. La tralla. ¿El 1 o el 2? ¿Ya que estamos? Esto es el 1 ya. No, el 2, el 2, el 2. El 2 porque yo creo que lo he disfrutado más en plena pandemia, jugando 6, 7, 8 horas al día con Mario en cooperativo. Para sorpresa de nadie. Efectivamente, pero claro, cuando tienes un colegio. Como algo raro y tal, pues ya me lo puedo imaginar. Créeme que no es fácil coincidir con él para jugar a nada. Con lo cual, pandemia, tres meses sin currar. O sea, le metimos esto a fuego. Nos lo vamos, nos lo reventamos. En fin, loot, cooperativo, control un poco ninja gaiden-esco. Muy chungo, pero muy chungo. Muy difícil, con un endgame realmente absurdo. O sea, yo tengo como, no sé, 180 horas jugadas o algo así. Y tengo la sensación, viendo lo que se puede hacer. ¿180 horas jugadas? O sea, 140 horas o algo así tendré, 160. Además, lo empezamos en Play 4 y luego salió la versión de Play 5. Con lo cual, tengo las horas ahí separadas y no sé cuánto tengo. Pero no he hecho nada. O sea, el endgame he visto lo que se puede hacer más adelante. Y este juego es infinito. Es absurdo. Y cuidado, Stranger of Paradise. El endgame, me arrepiento mucho de no haber seguido con él. Porque ese sí que ya es una puta locura. Pero, en fin, muy grande pero muy chungo, dice Carlos. Bueno, hay que subir ahí. Hay que ser un poco... Yo intenté jugar en individual y estaba muy... O sea, me gusta y tal, pero había alguna... A veces llegó un jefe, tío, y era desesperante. Pero bueno, al final, en Nioh 2 además le metieron lo de convertirte en yokai. Que era, mira, ves, ahí lo tienes, el yokai shift. Que eso era... O sea, le daba un puntito... O sea, era muy chulo. Y aparte, te daba un poder ahí un poco guay como para enfrentarte a jefes jodidos. Que lo han metido también en Ronin. Que haces triángulo y círculo también cuando la barra está llena. Y te da un power up ahí. En fin. Esto, para mí... Es un jodazo. Es un jodazo. Esto es la hostia. Esto es la hostia. Y algún día lo retomaré y seguiré al puto Endgame. Que es lo de las... No sé cuántas plantas estas. Las 20 plantas esas del infierno que hay. Qué horror. Que eso es el horror. El horror auténtico. Madre mía. En fin. Como Dark Souls, tío, pero con combates buenos. O sea, es que... Pero claro, pero con un control ajustadito y divertido. Ah, está bien. Joder. Menos mal. En fin. A ver, Borja, tu top. Los muñecos. Tu top. ¿Te lo pongo yo, Borja? ¿El qué, perdón? Que te pincho yo los vídeos. Va. Bien. Yo he mandado primero un vídeo aquí al chat este nuestro. Ah, vale. Para que pongáis a partir del minuto uno, si lo puedes poner, con sonido a modo de introducción temático, ¿no? Que creo que es un poco lo que me dicen a mí los ninjas, tío. Qué maravilla. Para mí los ninjas son esto. A ver. ¿Qué vais a ver? Un segundo. A partir delante del avalí. Sí, por no hacerlo pesado, sobre todo. Ya. Ya llegas tarde a esto, pero me parece bien. El estribillo, el estribillo y eso. Joder, chaval. Vamos allá. Pero bueno, me habéis pisado. El estribillo, el estribillo, el estribillo y eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Pero seguro que sí. No sé si es el playthrough entero, vamos, el playthrough. Tienes un momento de la nieve, pasa un poco más para adelante, tío, que es momento esquí, que ya es un poco James Bond. Es verdad. Es verdad. Es bastante delirante. Es muy molón, porque, oye, ¿por qué no? Snowboarders ninjas, tío, y otro es muy guay. Y el más loco de todo, estoy que es un poco más adelante, luego que hay una fase del agua, que como no podría, siempre tiene que haber una de agua. Correcto. Y nuestro hombre, que está bajando a encuevarse ahí en el agua, él va andando, tío, como si no tuviese que nadar, pero va matando buceadores. O sea, el resto de personas sí que tienen que nadar. Pero él puede ir perfectamente andando por el suelo, porque si no, no sería un run and gun. Pero es un swim and gun. Desde atrás… Pero él no quiere ser. Este es el monstruo, pero pasa más para adelante que creo que es más para adelante. Me mola porque desde atrás sí parece que está como aleteando. Pero le ves algo de hacer hasta la basura. Aquí sí, porque es como que se está hundiendo. Pero es que hay un buen trozo que es lo que te digo, que él va andando por el suelo de donde acaba el mar, coño. Ah, ¿sí? Por el fondo marino. Eso que… Antes, antes. Es antes del monstruo. O sea, es la fase a la que te lleva el… ¡Ay, ay, ay! Bueno, la moto, la moto. Él va andando por ahí, pero los scuba divers, tío, van buceando, claro, porque ellos no tienen el poder del ninja, tío. Efectivamente. Es mejor perdonar a los ninjas que buceen como quieran. Toma ahí. Es muchísimo mejor, es muchísimo mejor. Bueno, ese… Es una maravilla, ninja. Totalmente. Este no lo iba a meter, pero como me habéis pisado tanto, pues lo tengo que incluir. Vale. Que es el Zul Ninja o de no sé cuántos dimensiones, tío. Es pedazo de puta mierda, eh. Es pedazo de puta mierda, tío, pero yo recuerdo que de Zagal, tío, a mí me encandilaba ver eso… No sé si era un micro hobby, yo no sé dónde era, tío, pero yo veía aquí el Amiga, tío, y me parecía flipante… Hombre, a ver, es que… Los graficotes que tenía eso… Es verdad. …y la velocidad que permitía en comparación con mi puta ordenata de mierda. Y luego estaba muy bien que tenía, pues estas cosas surrealistas, tío, que tenían las plataformas de… ¿Por qué no hacer una fase en un mundo de caramelos? Claro, que no tenga nada que ver con el ninja este. Pues bueno, tú mételo. Sí, qué maldad. O sea, todos los clichés a la vez, todos juntos. Y luego… Yo lo que no sé es por qué sacaron ahí luego la segunda, eh. Una cosa… Sí, no, no. Luego el juego, además, tenía un control rarísimo que te lo pones a jugar a hoy y es… Sí, tenía un control asquerosa, ¿no? Pues como… Sí, sí, sí. Como casi todos los juegos de ese estilo. Bueno, sí. Tipo bufs y mierdas de esas. Mmm… Es que es horrible, sí. Ah, pobre bufs, tío. Con el scroll ese que se te va así a los extremos… Sí, muy de titus, muy de titus también, que tenía unos scrolles que… Madre mía. Titus siempre hacía gráficos buenos, animaciones meh y juegos un poco mierdas. Y scroll pésimo. Con esa… Y proporciones que les estoy viendo… Proporciones de pantalla que eran ridículas porque no veías una mierda. Es que no veías nada. Bueno, es que tampoco había mucha que ver. Si eran todos colores, ahí era… Tenías una amiga y podías ver todos estos colores. Entonces, métele… Ya está. ¿Para qué quieres ver más cosas? Métele la casita de colores… Con saltos de fe, todo el rato. O sea, voy a saltar porque hay una plataforma ahí… Porque no hay peligro, esto. Tampoco tienes que preocuparte. También. Hombre, cuando eres un ninja… Efectivamente, de otra dimensión además. Tienes un kitnab gigante plantado ahí en el suelo… Madre mía. Sí. Muy bien. O sea, muy bien porque me acuerdo y tal, pero el juego era una mierda. Correcto. El juego era tirando a mierda, el juego era tirando a mierda. Bueno, bien, bien. No me habéis dejado más opciones, tío. Correcto. O sea, luego hay una frincada… O sea, luego hay una frincada… Modo supervivencia, sí, sí. Claro, mira. Una frincada muy tocha, que esta la pensaba, claro, meter solo como mención aparte, pero bueno, no me queda más remedio que meterla, que es Psychic Killer Taromaru de Saturn. Es muy loco. Asesino Psíquico Taromaru, ¿no? Sí, sí. O sea, es que es mejor que lo veáis, tío. No quiere decir nada. Lo recomiendo. Si no lo conocéis… No, no creo. Vais a quedar así como impactados por el seguismo. El segundo juego japonés de Saturn más raro, o sea, como más extraño… Bueno, es raro, pero se referirá a raro de encontrar. O sea, sí, 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 a eso. Te lo tienes y forras. No sé ni cuánto puede costar esto, eh. Cuidado. Pues lo que cueste, tío, poco es. Poco es. Talamaruma, ahí. Había otro personaje, tío, que… Bueno, todos… Psychic Killer Taromaru. Es que era una mezcla muy rara, tío, porque era hostias, pero también tías como un puntero con el que ibas disparando a raro con un rayo que era bastante… Tienes que jugar siempre con la mierda esa dorada, el simbolito ese… Ese es tu puntero, sí. Ah, sí, 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 claro, que eso… Pero eso va solo. Disparando rayos… Es un poco el locón… Que aquí han cogido a esta. Es un locón de… Pero había uno, que era el que yo me cogía siempre, tío, que era como el de golpe en la pequeña china, tío, el del sombrero que lanzaba rayos, tío. Y llevaba un sombrero de estos así súper largo también, que no se le veía la cara y iba soltando y… Que lo rayo… Te comula el fondo… El fondo i3D que hace ahí esa un poquito de perspectiva… Ah, tío, hay que darle al hasta turno, eh. Hay que sacarle partido ahí, eh. 1300 pavos, dice Adri de Hadouken, eh. ¡Qué maravilla! ¿1300? El más caro. 1300 pavos. Madre, me enamoré de eso. Claro. Si lo hubiese comprado, ahora sería rico, eh. Fíjate. Claro. Si lo hubiéramos… Si hubiera comprado 200 juegos de estos… Hostia, ahí sí, eh. Ahí sí, ahí sí. ¡Hala, Maru! Bueno, el siguiente tío de la lista es… Que pensaba que también lo ibas a usar todos… Metal Gear Rising Revengeance. ¿Vale? Que eso confiaba en vosotros también. Habéis tardado en sacarlo, eh. Sí, sí, yo también. Es que tampoco he jugado mucho. La verdad es que me gustaba. Bueno, pues deberías, tío. Yo solo diré que en su día… Sí, perdón. Yo se lo he puesto por ser purista, porque no es… Es un ninja, pero también es un mercenario… Un mercenario ninja. Bueno, pero se puede ser mercenario y ninja, eh. Sí. Vale. Por todo, tú recuerda que debes perdonar a los ninjas y a mí también. Claro. Porque yo también tengo… ¿Cómo era la frase? ¿Cómo era la frase? Hay que perdonar a los ninjas. Hay que perdonar a los ninjas, ¿no? Perfecto. Sí. Es que… Bueno… O sea, me sale solo publicidad. Ahora del Kentucky, tío. O sea, qué hambre. Bueno, todo de comer nos está oyendo, claro. Así es internet. Madre mía, tío. Que tuvo muchos detractores este juego en su momento. Sí. Porque la gente… Como el Farming Simulator, tío. … … ¿Cómo? Esta ya es muy rebuscada, eh. Lo estoy viendo, ¿eh? Muy bien. Detractores ha tenido mucho. Farming Simulator, tío, tío, de muchos detractores. Esa buena es buenísima. Yo he tardado un par de segundos en pillarlo. Te aclaro en este país sabe mucho. Detractores, tío, ha tenido muchísimo. Pero sobre todo decir que la gente lo odiaba porque no entendían que Raiden es el mejor personaje que ha tenido la saga esta de mierda toda su vida Y porque tampoco entendían que era un spin-off, entonces la gente se quedó un poco descolocada cuando era de Platinum y había hostias solo Y entonces no había sigilo ni esas cosas ninjas, porque eso también lo hace poco ninja, la verdad Bueno, ninja, Gaiden también era esto, o sea que nada, muy bien Y luego tenía todas las surrealidades también de Platinum Este momento de Raiden mexicano es impagable, con sombrero mexicano, o sea, tiene momentazos A mí me parece un juegazo, eh El sistema de corte era muy guay, eh Aguanta perfectamente si lo juegas ahora, sí, sí Sí, 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 sí Estos salieron desde este bayoneta y tenía cositas ahí un poco, bueno, todo de Platinum, pero en este particular Era un disparate, o sea, ya empezaban a hacer esas cosas como locas A mí me parece un juegazo, o sea Y yo creo que este también lo mejoraron ahí en Xbox, eh, que se puede jugar ahí bien, bonito Sí, yo creo que salió, salió incluso en PC Salió un poquito más tarde, yo creo Y creo que el PC estaba bastante guay Sí, sí Estoy con Jody Rock, que crea que era yo solo Uno de los jefes finales más chungos y tal, pues para mí sí Me parecía asqueroso el jefe final Sí, sí, asquerosísimo Sí, no, no, míralo, aquí está muy bayonetil, eh, saltando Claro, saltando ahí por los misiles Sí, 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 sí Es todo muy Platinum Platinum muy bien Son muy grandes Y luego el corte este, la tontería esta, tenía su gracia, el modo katana libre, ¿verdad? Que era un poco chorra Sí, pero a lo mejor, a lo mejor, cuando lo habías hecho 52 veces Sí, eso sí, es verdad Estabas un poco hasta los huevos de perder el tiempo Esto es como lo de los asesinatos de Tsushima De... ¡Ay, espérate 15 segundos a que saque la espada! Venga, o sea, acabo de... O sea, yo ya... Yo me enfrentaba a ello directamente No se hagas asesinar a nadie Sí, es un poco tuve, pero bueno Bueno, luego este que he metido el siguiente Que no sé si es el séptimo ya Porque ya no recuerdo los que he quitado y los que no he quitado Pero jodería que sí Sí O séptimo o sexto, ya, ya no sé Sinobi 3, tío Returnos de Ninja Master de Megadrive Porque... Es decir, que había mucha gente que pensaba que era un poco... De Megadrive, sí Que había gente que... Los puristas, tío, pensaban que era demasiado facilón En comparación con lo que hablábamos antes de los dos primeros Sinobis, tío Que eran infernales Pero a mí quizá por eso me gustó más No lo sé Pero me parece un juego agarral O sea, me parece... Muy bueno Graficotes Como juego era redondísimo Esto era una maravilla, ¿verdad? Sí, 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 el control era bastante mejor No era Shadow Dancer Pero era mejor control que los otros dos Sinobis Y luego, curiosamente Que esto ya veo que es una afición que existe En todos los juegos de ninjas que se aprecien También había un momento surf No era Snow Es verdad Es verdad Es verdad Surfeando Iban lanzando Surikens, tío A unos pavos que iban en motos voladoras Que también era como... ¡Uh! Esto es de dónde han salido Tengo que ver Tengo que ver Porque esto sale en Ronin también El señor ese con la jaula Carajaula Auténtico De la jaula de pájaros en la cabeza Cabeza de cesta A ver qué coño significaba eso, tío Bueno, supongo que es un... Del golpe de la pequeña china también Monje budista Lo que sea Sí, sí, pero es que es como un casco Que es todo El cabeza de mimbre Sí, sí, es muy guay No, 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 no Que es como un casco redondo ¡Ah! Cerrado, sí Como la cebolla de Dark Souls Eso es Eso es Pero en mimbre Especialmente No sé si tienes ahí Más adelante tendrás el momento surf Vamos a buscar el surf Vamos a buscar el surf Es bastante bonito Aquí El caballo Hay variedad Es que hay mucha variedad Hay mucha variedad El caballo se mueve mejor Que en Ronin También te digo Tampoco es que corres mucho También te digo Era más para adelante Más para adelante Después de esta fase Era O sea, todavía No sé dónde Bueno, sí No pasa nada Pues como en buen juego de ninja Se precie Que se precie Pues Pues su nivel Alienígena Con un momento Claro Que podría ser Metroid Perfectamente O R-Type Ojo al enemigo Truqui Truqui O podía ser contra también Sí Más contra Guapo, guapo Sí, sí, sí Este juego es una No, no Es un juegazo Es un juegazo Y ahí está Ahí lo tenemos Aquí está, tío Míralo Surfeo y shuriken A la moto voladora Es muy loco Porque él yo creo que lleva algo Es un jet O sea, una tabla de surf jet Una cosa así rara Pero muy guapa Sí, sí, sí Y tira los kunais esos Porque no son shurikens ¡Kunai! Joder Lo han cogido, eh Lo han cogido Madre mía Kunai Bueno El siguiente, tío Es amor Pasión La que tengo Que es Saboteur ¡Oh! ZX Spectrum Se te lo han pisado Se te lo han pisado Sí ¿Quién me lo ha pisado? Yo no le he querido meter Ah, yo a Sergio quizás Claro, claro Yo no le quería meter Pero me parece bien, eh Me parece bien Yo es el primer juego Que jugué en mi vida Que tenía algo de sigilo O sea El monge nutista También lleva el mismo resuelto O sea Las cabezas no están bien, eh Joder puto Bueno, un juego muy ochentero Saboteur Como tal Que la misión, tío Era Recuperar un disquete De cinco y cuarto, tío Un floppy disk O sea Que eso te lo guardas Pero guardas en el mono ninja Y jodes Se doblaba y se jodía Claro, ya no se lee nada ahí O sea Pierde la información completamente Pero bueno A ver, espera que está cargando otra policía Para su momento tenía mucha variedad Porque tenías ahí Oye Para ser Spectrum A mí me parecía increíble Porque los muñecos Porque los muñecos eran grandotes Ah Después de lanzar Hicieron bastante magia De los niveles Era el nivel No los niveles Pero bueno Era bastante grande Era el nivel de corrido O sea Era pantalla No se cuanta Pantalla de corrido Y el puto tiempo, tío Era infernal También O sea El abogio del tiempo Sí, sí A mí me ponía de los nervios Y los putos perros, tío Que yo Yo creo que no maté nunca a ninguno Yo siempre saltaba Hacia la croqueta y me iba Porque era imposible Esa patadica Para dos Otros ninjas Bien Con lo que te agachabas Que dabas a la vez El puño y la patada Que hacía así como Claro Pero era muy difícil pillarles Porque saltaban Eran Ahí suriquen Eso sí Pero Eso Caían al plomo Al clonco Mira, ahí había uno escondido El cabrón No se le veía Dentro de los barriles No sé Era A mí me En su momento Me impresionó mucho Aunque decir que Eso, el límite de tiempo Me tocaba un poco la moral O sea Pero ese es cuando te lo hacías Daba igual O sea, el tiempo Ni me acordaba Porque cuando te apresas Esto te lo sabía de memoria ¿No? El camino Por donde ir Entonces tú Claro No había manera Claro En el uno Solo había como un objetivo Es que yo creo recordar Que el dos Sí que tenías Como Como que podías Escapar simplemente O Robar como los documentos Matar a no sé quién O sea, como que podías Completar varias Este solo tenía Tú ibas pasando por las Salir de ahí ¿No? Esas cositas Que él va dejando ahí Pues dos moñigas No sabemos qué son Como activando esas Yo de pequeño Pensé que era un martillo ¿Ves que? Se pone encima de la esquina No sé qué es, tío Pero Sí, sí, sí Yo lo veía y decía ¿Qué hago aquí con un martillo? Y es un terminal ¿Sabes? Claro, claro De futuro De infiltrado en la base Claro, claro Bueno, era un juez a rar Era un juez a rar Luego, pues mira Tenía ¿Lleva la bomba? O sea, tiene que poner Yo creo que sí, ¿no? Que puedes hacer Escapar o poner la bomba Que llevas en no sé dónde Sí, yo creo que sí Es que esto Había que entenderlo Y nos pilló Muy jóvenes a lo mejor Eso es verdad Era complicado Lo que pasa es que Yo no me acuerdo, tío Yo creo que era ese el rollo Pero este era mucho más fácil Que el dos Porque a los enemigos Se los cargaba de un golpe El dos no El dos era ya una evolución Sí, sí, sí Aquí solo tenías La patada voladora esa Que era bastante Te dejaba bastante margen Podías coger luego objetos Es que para hacer ese juego En su día Bueno, estaba años lunes El 85, tío Es la polla Tiene mucho tiempo Bueno, luego había metido Sekiro Ninja Gaiden Black También lo tenía Y Tenchu Entonces esos Me los voy a saltar Pues nada Porque tengo hambre Para no repetir, claro Y voy a decir solo, tío De juegos así Rarunos Katana Cero Que me gusta Hombre Te gusta Muy bueno Sí, tiene su gracia Pero claro No lo hubiera colocado Nunca tan alto O sea Esto hay que decirlo O sea Es un recambio Que lo tenía ahí Como de tal Que de hecho Si te lo quieres saltar Tampoco pasa nada Y ya digo los dos No, hombre Katana Cero es Joder Es muy bonito No, no Está chulo Está chulo Le ponemos ahí a Alex El capo jugando Mira Ahí le tienes Hombre, tío Mi amigo Mi pana Mi pana Mi hermano Mi brother Este juego es Muy bueno Y es precioso, tío Sí, sí Es muy bonito Y molaba Ahí que te quedas Como detrás de las puertas Acerca al tío Le zumbas Es un poco Bueno, que lo decían En su momento Un Hotline Miami De 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 Un poco Sí, un poco A mí me gustó más Como de que de una hostia Muere O sea, que tienes que Tener cuidadín O sea, y muy sangriento Y muy tal Está chulo Sí, a mí lo único que no me gusta Es que se hace muy cortito Muy, muy, muy Casi mejor Yo es que eso En lugar de criticarlo ahora Me parece una cualidad Sí, porque no tenía tampoco Mucho desarrollo más O sea, que te estás jugando Mucho No, no, no Claro Tendría mucho sentido Bueno, entonces Mi top ya sería Nos olvidamos de Ninja Gaiden Shisekiros Mark of the Ninja Vamos ya Este Es un juegazo Para mí O sea Me está quitando Varios este Tengo que ir reponiendo ahí Está guay Porque vas a tener Poco que decir Luego que Vamos a Vamos a ir rápido Vamos a hacer Mark of the Ninja Madre mía Que no va a pasar ¿Crees, no? No, no No ha pasado Ya es tarde Para repararlo Que salió en 360 Primero Pero bueno Luego en todas Las demás Y a mí me parece Super brillante A nivel del diseño De niveles Me parece increíble Y el adaptar El formato sigilo Con complejidad A un mundo 2D Me parece jodidísimo Y tenía muchas Cosas guays O sea Lo primero Empezas eso Como escondiéndote En la sombra Y ya Pero bueno Luego te escondías En objetos En tan El sonido También era como Muy importante Porque los tíos Te escuchaban Veías el cono De visión De los tíos Ahí a los Metal Gear Estaba muy guay Vamos Es oscuro De cojones Yo no veo nada Sí Porque es un poco Splinter Cell En las luces O sea En la sombra A ti no te ven Entonces vas también Además apagando luces Y tal Porque es un poco Puzle también Joder Y hay una mezcla Como de O sea Es tan de sigilo Que es un poco Pensar que vas a hacer Todo el rato Pues eso Apagar Podías Aterrorizar a los enemigos Tío Que eso me encantaba Que me parece una idea cojonuda Que es como que Les lanzabas El cadáver de otro tío Y los tíos Entraban en pánico O si dejabas O si dejabas a un tío Lo podías colgar Y entonces lo veían Los otros Y lo veían ahí Como colgado Y se acojonaban Entonces era más fácil Matarlos Bueno Estaba Bueno Bombas de humo Por supuesto Petardos A distraer Todas esas cosas De ninjas Es un juegazo De lo mejor Que salió Del arcade Con diferencia Bueno Sin contar a Braid Pero sí A mi Braid también me gustó Pero será siempre lo mismo Salen siempre lo mismo Braid Y luego ya para cerrar Tío En mi puesto En el número uno De todos Tengo Shadow Tactics Blades of Shogun Adiós Que es Un juegazo Absoluto O sea De Del estudio Ya difunto Mi 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 Productions Esto era un comandos ¿No? Un espacio de comandos Como de sigilo Y acción táctil Así Hicieron Pues este Luego tenían El Desperados 3 Ahora sacaron El último Con el que fallecieron Es el de los piratas Y todos son un poco El mismo concepto Comandos De Pues esa acción táctica Y que cada personaje Tiene unas habilidades Y tienes que ir como Pues eso Utilizando las habilidades De cada uno Para ir zumbándote A A todos los enemigos Y esto No lo comentamos El otro día A mi comandos Siempre me ha parecido Un infierno O sea Pero porque Como el mejor juego De la historia Mejor videojuego español De la historia Para mi Y el más influyente Pero con diferencia Pero bueno Eso para gustos Los colores A mi nunca me gustó No supe jugar Pero bueno A mi esto me parece Este juego Bien muertos están Joder No 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 Es un juegazo Es un juegazo Y los otros Son todavía mejores He puesto este Porque es de ninjas Y tal Y es lo que tocaba Mejor es de esperados Tres Y el otro El shadow curse No se que mierdas Está muy Shadow gambit Perdón Está muy chulo Tienen muchísimas habilidades Los personajes distintos Tiene mucha libertad de acción Que a mi es lo que más me gustan los juegos Que te hace ahí ya un poco Immersive sim Podríamos decir Roza el immersive sim Como de hacer cada nivel Como te salga de la polla Y eso me encanta Y venga Ya nos doy más la paliza Porque iba a dar más Pero no lo voy a dar No deja Está bien Yo no sé jugar Estas mierdas Pero bueno Estamos hilando Hilando fino Yo voy rápido No te preocupes Aureal Que lo veo más rápido Yo tengo disclaimer Disclaimer Lo primero He metido Juegos A ver Conocidos Pero no los Ninja Gaiden No está Porque daba por supuesto Que lo ibas a meter A vosotros Entonces Pues como que no Pero son todos súper Son todos súper conocidos Pero que creo que no Ibas a poner Eso por un Por un lado Y luego por otro No te quedan muchos juegos Solo tengo Si hay un montón Stop it con Naruto Ahí está la clave Por supuesto El caso es que Naruto, Ninja Sider, Storm Solo tengo una duda Tengo una duda Y es pregunto Os pregunto Te la digo yo Te la digo yo Tu pregunta Ya sé cuál es ¿Los samuráis y los ninjas Son lo mismo? No No Y además he coincidido He sido Bueno He sido más o menos bueno Pero Consideráis Batman un ninja A la madre que te parió Mira Se acabó el programa Venga Voy a tirarme enchufe ¿Dónde estás? No, pues yo lo quito Pero evidentemente Que es un ninja, ¿no? O sea Mano Un ninja No le desalas No le desalas El hombre ninja Es que es lo que significa, ¿no? Vale, pues entonces quito El número uno Lo quito Que lo tenía Hostia, tío Lo beso, lo beso también es un ninja Mételo ahí Aunque tiene uñas de cuchilla Vamos a ver Eso sí Batman ha sido un ninja Pero tengo dudas Como en eso Vamos a ver Es que una cosa es Pero una cosa es el sigilo Tiene toda la disonor También un ninja Por las mallas Por las mallas Es un ninja Claro Para mí es un ninja Porque tiene todo de un ninja Pero no es oficial Es decir Tiene moto de ninja Tiene coche ninja Arquiluz que es ninja Moto de ninja Los ninjas iban en moto Como te he enseñado yo ahí O iban en tabla de surf O en esquíes Madre mía Mira, Batman Batman no es ninja Tiene un poco de ninja Pero no es ninja del todo Le falta la parte de abajo Bueno, tiene batarán Que es un poco shuriken Ahí sí El batarán es un shuriken Pues ya lo sé Y un shuriken es un boomerang también A ver, venga Te tiro un hueso Es verdad que entrenó con ninjas Tiene entrenamiento ninja Pero bueno Si da igual Sabía que no ibas a Lo que sea Esto tú ya lo haces un poco Por gusto tuyo Aprecio esta Política de transparencia De decir No se puede Pues no se dice, ¿no? Exacto Me parece muy bien Una cosa importante esto también Vaya cambio Vaya cambio Está madurando Qué maravilla Está madurando La terapia Como le viene Alguien ha dicho por ahí No habéis metido el dragon ninja Claro Es que esto era Bad dudes versus The dragon ninja Que era como un clan De enemigos Pero tú eres un matón De barrio Tú eras un portero de hipoteca Efectivamente Yo lo hubiera aceptado Pero bueno ¿Por qué? Porque pone ninja en el título O sea que tampoco Bueno los enemigos Había ninjas que tiraban Estrellas ninja y tal Pero eran enemigos Lo eras tú Vamos allá Era un juego de ninjas Bueno un juego de hostias Los enemigos son ninjas Que sí Que sí Y también sale También sale un traga fuego Era un juego Era como Circus Charlie Era de circo Claro Es que Lo flipéis Y va a empezar 10 Yo voy rápido No te preocupes Abreal Número 10 Tenía Shadow Dancer Pero como lo habéis dicho Lo cambio por Ninja Blade Que es un juego Que no le juego Ni Cristo Pero ni Cristo Dios 360 y tal Ya me pareció A ver No le hubiera metido En un top 10 estándar Pero como He intentado ir un poco Por ahí A mí me parecía Que era un juego Bastante espectacular Muy guiado Y con un combate Bastante chulo Que no tenía absolutamente Nada que hacer con Ninja Gaiden Todos lo sabemos Pero me parece Que es un juego Bastante Bastante potable Al menos en mi opinión En fin Número 9 Me sorprende Que no hayamos metido Una saga A ver si tú la metes Y no lo diré luego Vale Que nadie haya caído En esa saga Pero Luego quédate Porque lo más probable Es que no la diga Pero bueno Número 9 Tortugas Ninja 4 Star 3 in Time Sobre todo la versión Yo diría la de Super Pero la de Recreativas Muy bien Pero era un poco tramposa Aunque también me vale O sea Me dejé pasta ahí A Sporta Lógicamente Pero hombre Luego en el Super Nintendo En tu casa Con un O sea Evidentemente No es lo mismo Modo 2 jugadores En lugar de 4 Y esas cosas Pero a mí me parecía Un juego agarral En su día Y además He de decir que Aunque yo no me duró mucho El tema Tortugas Ninja Lo que es la La fiebre Sí La fiebre y tal A mí me En ese Cuando salió Me parecía tremendo O sea El juego este era Buenísimo Divertidísimo O sea A mí me Me encantó Era conchanudo Vamos Estaba Muy bueno Que hay gente que dice Que era muy fácil La versión de Super Que no se que No te creas Júgate lo difícil ahora Y aparte Y aparte era un beat em up O sea Todo el mundo Le jugaba 27.000 veces Era un juego bastante agredido En ese sentido Hostia Yo tengo Dos o tres juegos Grabados en VHS Completos Uno de ellos es este Tengo por ahí En casa de mis padres Y mi madre no ha tirado La cinta por ahí Que es muy de tirar Las cosas importantes De mi vida No creo que tire esa joya Tío De hecho yo creo que La verá Tarde sí Tarde no Se la ve La cinta Claro Se la pone Se la pone Pues esto Lo tenía yo grabado En VHS Tío Y Star Fox también Pero bueno Esto era importante Hostia Y alguna vez Me lo había visto En vez de jugar O sea Fui el primer espectador De YouTube De la puta vida El proto-YouTuber Ya te digo Mi primo que lo vio Que vino un día a casa Y se lo puse O sea Era el primer auténtico Para eso era Para eso era Pues sí Qué maravilla Número ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a jugar Número 8 Battletoads In Battlemaniacs En este caso Te podría haber metido Cualquier otro Pero meto In Battlemaniacs ¿Por qué? Porque yo creo Es el ¿Por qué? De los mejores Son ninjas Son ninjas La gente son ninjas ¿No? Claro A ver En este caso Son ninjas Porque son clones De las tortugas Ninjas Entonces se supone Que son ninjas también Eso es canónico también ¿No? Pues claro O sea No son A ver No eran clones del juego Sino que eran clones De las tortugas ninjas Luego son ninjas Este juego me pareció La polla Que se le critica Bastante Llevan nunchakus Llevan nunchakus Shurikens O algo de eso Yo no Y qué Dan hostias Y ya está Las tortugas ninjas Tampoco hacían gran cosa Se llaman Teenage Mutant Ninja Turtles O sea Son ninja turtles Son tortugas ninja Correcto Da igual que se peguen Con sartenes Son las tortugas Sí, pero que estos son clones De las tortugas ninja Entonces son ninjas Son clones En que En que Por cés difusa Déjalo Y ya está Siguiente Y ya está Bueno, aquí Al oro, eh Aquí tenía Hagain Pero me lo han pisado Luego he puesto Mark of the Ninja Me lo han vuelto a pisar Entonces he recurrido A mi querido Naruto Rise of a Ninja Hombre Mejor juego de Naruto Que se ha hecho Nunca jamás Juego que recomendé Incluso a la gente En su día Que aunque no le gustara A Naruto Que le jugara Porque era un juego Muy potable Era una especie De aventura En mundo semi abierto Con un sistema De combate Que te cagas Buena exploración Y aunque los personajes Te la sudaran Era un juego Bastante disfrutable Y bastante bien hecho Por cierto Muy bien En fin No sé qué ha dicho Bueno, da igual Nada Era con respecto A lo de los Battletoads Ah, bueno Era un poco Era un poco críptico La frase era ¿Qué pollas van a ser ninjas? No sé si se entiende Pero bueno Eran clones de Nimrod Este estaba muy guapo Este juego Es decir Estoy contigo Yo de Naruto este Y el Shippuden 4 Son los que más me gustan Pero este está muy bien Está muy guapo El juego está muy bien Siguiente Aquí hago un pequeño Group 8 Si pueden 4 Ninja Gaiden De NES Y la versión de Master System Aunque me gustaba más El de NES Porque le tengo más cariño La verdad Pero Que además Cuando salió en su día Yo tenía la recreativa La que has puesto tú antes Y tal Y claro Me esperaba algo parecido Porque en aquel entonces No tenía información Vi esto Y dije No se parece en nada Tal y cual Pero dije Era muy chungo Pero bueno También te digo Tipo Lo que estoy viendo ahora Los saltitos estos Que eran con el típico enemigo Pues eso En el borde Esperándote Al borde de la plataforma Cabrones Tenías que caer justidad Le Da mucho asco Es ese enemigo Pero bueno En NES era lo que Era lo que había Todos los juegos Eran de ese palo Sinceramente Y a mí este juego me parece De hecho lo sigo viendo Hoy en día Y digo Es que está muy bien hecho Para ser NES Y eso que es el primero Que luego el 3 Será evidentemente Un poquito mejor Y era muy guapo Técnicamente Pero bueno Yo me quedo con el primero Y ojo La versión de Master System Que no conocen y Dios Que alguna vez lo he comentado por aquí Que era muy buena La versión de Master Ojo Número 5 Voy como las balas No te quejarás Número 5 Dragon Ball Z Super Butoden Juego que me dejé Un dineral Que era una auténtica barbaridad A ver ¿Dónde hay un puto ninja? Aquí son todos ninjas Colegas Creo que van a ser ninjas A ver Menos Freezer Piccolo y tal A ver Coco es ninja Pero porque No son ninjas Que hacen entrenamientos De artes marciales Pero que no son ninjas Pero no es el maestro De Kung Fu Tío O lo que sea Que no es ninja Que no es ninja Que no es ninja Que no es ninja Casi todo Son ninjas Hay casi todo son ninjas Menos Menos radios Hay muchos ninjas Todos que van con Efectivamente Pero bien Especero Lo dice Lo que dice Hpecero Dice Dice lo de batman Para despistar Y luego trampa Venga y trampa Mira Mira lo que dice mi primo Es igual que nanuto Yo no lo entiendo Por las tontas Es igual que nanuto Si es un extraterrestre De otro planeta ¿Y qué? Si el alquilador Y llama Se acaba de levantar Si estuviese vivo El pobre Vamos Se crecía de los pelos Dilin no Es ninja También Claro Igual que goku Y tortugador De los dos Niña Que aquí Que está Le lanzó un kame O el tiro Un shuriken A ver Estoy ahí Que no me decido Kriilin Kriilin Tirado en shuriken De hecho Pero bueno Tampoco voy a entrar Pues había que este Había que este Era Yo le voy a decir Rápido Así No Entran ahí Este era el que vino Solo de Francia Aquí Que era muy guapo El pal Estaba muy guapo Venga Total Real es ninja Siguiente Que creía que me iban a pisar Creía que me iban a pisar también Pero no Metal Gear Pero como te vamos a pisar a Dragon Ball Metal Gear De Twin Snakes Iba a meter Algún otro Pensé Revengers Pero he metido de Twin Snakes Pero como tiene un ninja Que es más ninja Claro Y eso que yo Hasta yo reconozco Que está en el límite Metal Gear Rising Revengueando Pero no Porque sale también A ver Sale de Cyborg Ninja Tío Es que te da igual Aquí también son ninjas Esto es como lo que hablábamos antes Que tú mates a un ninja No lo convierte en juego de ninjas Yo estos juegos con ninjas Los tenía uno apartado El Mortal Kombat También Eso es Muy bien Aureal De hecho El siguiente es Mortal Kombat 2 Claro Mortal Kombat Claro Iba a meter el 1 Pero digo Es que es mejor el 2 Es bastante más ninja Yo creo que este le vas a meter Tú Fuera de coña Este a lo mejor le meten No Yo tengo un poco de vergüenza todavía Hombre Este tampoco Este sí Subcero Y Aquí son dos ninjas Aquí son dos ninjas Y hay mogollón de juegos de hostias Que son Que salen ninjas Pero no son Y de hecho tú has metido Ninja Master Aquí como no se llama ninja Ninja Pero eso sí que son todos Tío Aquí hay un huevo de ninja Pero este es Calibur También hay algún ninja Este lo tenía yo apartado Aquí este concepto ¿Ves? No Claro Pues nada Pues yo no Y Lázaro tampoco O sea Este es canónico Este no empate No Este es canónico Eso además era un poco El recursillo De vamos a cambiar la paleta Y hacemos un personaje nuevo Que le da igual Bueno Vamos a ver Dragon Ball no Dragon Ball Empieza a tomar por culo Batman tampoco Y los Battletoads Bueno Batman lo ha quitado Batman no cuenta Porque lo ha quitado Entonces ya Casi mejor Lo hubieras metido Antes que Dragon Ball Y Battletoads Así te lo digo En fin Kitana es ninja Tiene un abanico Tiene un abanico Que a mí eso Ahí me ha Me ha Milena y Kitana También son ninjas Pero bueno Da igual Con que haya Hay un poco de ninjas aquí Tío Es que ridete Hombre Kitana además Es la que tiene el abanico La Kitana Ahí Oh Dios mío Cómo estamos ya Madre mía En fin Aquí sí Kitana Y mi primo sigue ahí Dándole caña Claro Si es que En las que Número 2 Asesinato espionaje Sabotaje Ahí lo tienes Número 2 Saboteo 2 Que me creía Que me lo ibas a pisar Pero no No lo mismo El 1 Que el 2 Yo lo tenía Pero lo he quitado Para que te dé Un poco de lustre Y que tenga Un poco de sentido Juego Mi juego favorito De Spectrum No es mi juego Favorito de siempre Spectrum Es una máquina Amor-odio total A veces muy bien Y otras Casi siempre En fin Y en este juego Me parecía una cosa Muy loca Sinceramente Me parecía que Gráficamente era impresionante Las animaciones Aunque parezcan Ahora simples Serán increíbles El color amarillo Parecía muy poco Algo que yo agradecía De manera tremenda En este caso Se abusaba mucho Odiaba Con toda mi alma Y el tema De tener que aprenderte Por dónde iba Dónde estaba En este caso La moto Que tenías que hacer Con lo que echamos Lázaro Podías hacer Unas cosas Sí o tal No y tal Me parece una cosa Increíble Este juego es increíble Para mí No tiene comparación Con ningún otro título De Spectrum Pero bueno Y encima Ninja Una cosa de locos Te me hacía Que todas las tardes Y número uno Antes de que digáis Nada Es por un personaje Lógicamente Bueno Que mal huele Zelda Zelda Ocarina of Time Por 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 Shade Sé que es un ninja Ahí estamos todos de acuerdo Y es un personaje Muy 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 importante Ya pero En el juego Yo no voy a discutir Ya porque Clave diría Este Mira Este Zelda Es el bueno Esto no es una película De ninjas Esto es un Zelda Es un Zelda Porque sale Sale gente que muere Y piedras Claro Esto sí que son ninjas Fíjate Mira Se me ha quedado el arma Da igual Sigo pa'lante Me voy a matar Ole ¿Ves? Estos son ninjas Mira, mira O sea Nunca 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 Dejaré de sorprenderme En este caso Es por A ver Sé que estamos De acuerdo No, no No Bueno, no Bueno Tampoco Estamos todos de acuerdo Estamos todos de acuerdo En que sé que son ninjas No, no, no Voy a estar de acuerdo Que es un juego de ninjas Tío esto Eso De ninjas no es Claro que no Esto se sale del top Que haya un ninjas Me parece fenomenal Pero es que es un ninja Tiene un papel Yo metería un ninja Tío en todos los juegos Pero Pero es que tiene un papel Muy importante Es como Es como en Metal Gear O sea Huela así ¿Por qué? Pues porque tiene un papel Importante Y entra O sea Tú mismo estás diciendo Que lo de Metal Gear Tampoco tiene sentido Como esto O sea No, sí, bueno O sea No es tal Pero sí Coño, entra Claro No es tal O sea No es legal Pero tal Mira, mira No, no es tal A ver No se adunase Pero entra Mira, hace eso Link, tío No puede hacer eso Pero shake, shake, shake Shake, shake Bueno, da igual Ya, pero el shake, tío Desaparece como un ninja Y que tiene fuego Fuscus Es otra persona, shake Ya Que ahí Donde está la gracia Bueno, da igual Esto es una maravilla, tío Vamos a cenar, ¿no? Es que darle la gracia A el eulogio Esto no lo habéis visto Si esto ¿Qué es esto, tío? Pues peliculón, tío Esto es una maravilla Esto Hay que perdonar a los ninjas, tío Hombre Tú ten cuidado Y matan al calde Son estos, ¿eh? Ah, mira Es muy bueno, mira Se ha enganchado Se ha enganchado ahí Oh Madre Mira, mira, mira Bueno, que no quiero que Oreal me mate Vámonos Venga, no, no Mira, que ya está bien, ¿eh? Pero, espera Que Oreal tiene algo que decirte Seguramente Adiós No, yo La saga que no hemos dicho a nadie Que me ha sorprendido Strider, tío Nadie Es que Strider aquí Si no está Bruno Tampoco Pero Strider Vamos a ver ¿Tampoco tiene cabida o qué? Tampoco es ninja ¿Por qué es un ninja? Ah, ¿no? Porque es un ninja Strider es un ninja Hombre, yo no lo he metido Pero, o sea, que Ahora no voy a entrar en esta discusión Pero a mí me parecía ninja, ¿no? Hombre, pues claro Vamos a ver Es que es un ninja Vamos a ver La adaptación del primer Nioh Es que guay La película Mira como Mira los espadazos Que va hacia adelante y hacia atrás, tío Con la armadura guapa Que te has pillado, ¿eh? Esa armadura es legendaria, ¿eh? Hostia, chaval Lo que pone Está en japonés Y además pone aquí ninja Por si acaso dicen Es un battle toad Es un battle toad Es un extraterrestre Que se caga en mi puta madre Te pone ninja La pone eso Me pone ninja, chaval Me cago en todos tu raza Joder, chaval Hombre, no está en un juego de ninja Me cago en mi muerto de que No puede ser verdad Me encanta Mira, mira, mira La copia El baile de los brazos Toma, toma Adiós Te digo una cosa Esto es como de Fallout Porque decíamos Te ves la serie Y quieres jugar a los juegos Pues yo ahora quiero ver pelis De estas, tío, pute Es lo único que quiero hacer En mi vida Mola porque tiene la cinta ahí Que pone ninja Es como Tío ¿Tú qué te crees? Soy un sacerdote Y no vaya a ser que metamos Algún asiático en la película Que no haya ni uno, por favor Gente de California Madre mía Pero ya me has sacado ¿Qué es esto? Ay, Dios Uf, qué maravilla La que catas Qué coreografía ¿Qué ha pasado? Con muerte de golpe Ahora que les voy a hacer Estas pirotas Power Rangers Serían ninjas Tío Sergio Hostia Hostia A mí no Pues si hacen esas mismas cosas Para mí Ahora qué huevos tienes Son ninjas Más Zelda, ¿no? Ocarina Son bastante ninjas No, no, claro Zelda es mucho más ninja Pero eso depende de cada uno Sí, claro Depende de cada uno Es como lo que me salga a mí de la polla Básicamente Depende de cada uno Mira, mira Leo, por favor En Strider El resumen del guión Strider está ambientado En un futuro distópico Bla, 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 bla No sé qué Un dictador Su puta madre No sé qué Y nuestro hombre Miembro de una organización De Hightech Ninja Agents Agents O sea, agentes Ninjas De alta tecnología O sea, que Ya es la polla Vamos Y me van a decir Que Hyrule Hyrule, sí A ver Mucho mejor Si es Lazar Que hoy está cruzado Hoy a Lazar No le vale nada Ni una No ha probado Bueno, es que dice Que son tío Ninjas Batman todavía Los lo compro Vale De otro no Bueno, en fin Que vamos a cenar Venga, muy bien Que hay que descansar Y hay que cenar Aire que chispea Venga Que mil gracias Cogita Ya sabes que eres Uno de los Grandes pubs Del público Efectivamente FAP No, FAP Con V Bueno, vale Yo también me he quedado Un poco impactado Joder Yo por la coña Pero cuidado Claro Joder Se me está yendo a la olla Ya Se está yendo a vosotros En fin Me piro No, no, claro que sí Seguís ahí Yo me piro Que gracias a todos Que Vaya tela Chao Chao Subítulos Gracias por ver el video.